Escúchame, Kakor va ganando el tercer mapa, ocho o dos. Estamos en directo. Y está Vitality también. Está Vitality, Kakor y nosotros. Imagínate mañana. Hostia. Mañana puede ser la polla, eh. Mañana puede ser un 10-10. Estamos en directo. ¿Ya? Sí, estamos en directo. Buenas tardes, Black. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Imagina en directo. Desde el garaje de Ibai, ya nos garantea. ¿Qué tal? Muy buenas. Let's go. Hoy vengo ilusionado, eh. Dios. Hostia, viene Karchez. Karchez que está siempre por ahí, tío. Siempre tiene que hacer cosas, tío. De me voy, vengo, tengo no sé qué la ropa. ¿Qué te pasa, tío? Un arma libre, ¿no? ¿Eh? Ya, eso es cierto. Bueno, Black, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues con muchas ganas, tío. Mucha ilusión. Es el día de la venganza. Es un partidazo muy importante para asegurarnos el play-in. Ya nos espera Vitality. Kakor está a punto de ganar. Sí, vamos a ponerlo. Lo de que sea Vitality, Kakor, sea dos equipos franceses mañana, si es que hoy nos clasificamos, puede ser histórico. Por cierto, me he enterado, Ferra, un poquito de lo que le ha pasado a Gentlemates. ¿Qué le ha pasado a Gentlemates? Bueno, que han sido unos desgraciados absolutos, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Tengo que decir que estaba narrando un eldense Racing de Ferrol y que no he visto el partido, pero sé que han tenido tres puntos de mapa y los han cergueado y ha pasado Vitality. Yo no lo he visto, pero me han contado que con un 12-11 se han quedado, creo que a una décima de desactivar. ¡No me jodas! Sí. Para poner el 2-0. No lo he visto, ¿eh? Buah. Y bueno, esto es lo que me ha contado Adrián Zaytter, igual ha exagerado. Y ya por saber, en el tercer mapa sé que Vitality les ha metido un rapapolvo catedralicio. Ese mapa que era para el 2-0 lo ha empatado Vitality y en el Desider los han reventado. Es que de hecho el primer mapa han ganado bien, era Briss, Pixujo y en el segundo estaban a punto de ganar y… Sí, sí. ¿A ti quién te gusta más? Claro, hubieran eliminado a Vitality. Gentleman hubiera sido bastante mejor porque Vitality tiene nombres como Saif y… A ver, es un equipo sobre el papel que es… Por ejemplo, ahora Futbolist, ¿no? Que es un equipo sobre el papel que es bastante mejor, que si están todos los jugadores en su nivel. Deberían ser un rival muy duro, pero te llega Carmine Korp y fíjate. Pero se ha notado que los turcos Ferra no está siendo su kick-off. No, está siendo raro. Sobre todo yo estoy muy sorprendido por Fut. Es verdad que vienen con solo un único cambio. Y recordemos que Fut hace un top 8 en el Mundial, siendo el segundo mejor equipo de Europa el año pasado a nivel de resultados en torneos internacionales. Solo han hecho un cambio. A Q1, que fue un duelista que el año pasado hizo una VCT espectacular. Y que todo hay que decirlo, por dinero se ha ido a jugar al Tier 2 de su país. Se ha ido a jugar, si no recuerdo mal ahora, está en Fireflags porque le han untado. Y ha decidido jugar en Fireflags antes que seguir jugando en VCT. Ellos han fichado a Zined, que históricamente ha sido el mejor duelista turco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Zined, el año pasado, fue muy complicado. Este año Zined parece que tampoco se está reencontrando con su estilo de juego. Y le está costando muchísimo a Fut, la verdad. Y BBL es cierto que tampoco ha tenido su torneo. Así que es verdad que, como diría Cristóbal Soria, batacaso gordo de los turcos. Rejet, tú darte cuenta… Sería el cuarto equipo eliminado, ¿verdad, Black? Sería el… Ahora sí, perdió Fut. El quinto. El quinto equipo eliminado. El quinto equipo eliminado, ¿verdad? ¿Tres o no cuatro? No, no, no. Sería el cuarto, el cuarto, sí, porque en el otro… Los dos turcos, Gentlemanes y Giants. Eso es. Iba a decir yo de Zined el drama que tiene. Zined, que en el primer año es básicamente uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí el mejor del mundo ese año. Le nerfean a Chamber. No, a Jett. Bueno, sí, primero a Jett. Se para jugar Chamber, si no me equivoco, ¿no? Zined también. O sea, la cosa con Zined es que, a pesar de jugar Chamber, siempre ha sido un tío que solo ha jugado bien con Jett. Históricamente solo ha jugado bien con Jett. ¿Qué es lo que pasa? Que el Mapu ahora tiene unos mapas en los que se puede jugar Jett, pero por las compas que está sacando, también Fut no los está pudiendo sacar mucho. O sea, no hay muchos mapas en los que se pueden jugar Jett, a excepción de Breeze o Ascent, de rollo Jett claras. Luego las puedes sacar en Icebox, las puedes sacar en otro tipo de mapas, pero Fut le está dando otros agentes y Zined va más perdido que Spiderman en un descampado. No, es que no ha jugado Jett aún. Es que es el drama. Correcto. Ha jugado Neon, ha jugado Raze, ha jugado Joru, ha jugado Chamber. No ha jugado Jett. ¿Ha sacado un Chamber en esta torneo? Ha jugado el Lotus. ¿En Mehmed? El Lotus, el primer Lotus que jugaron fue con Chamber. Hostia. ¿Y qué pasa? Que si el pobre no puede jugar con su personaje icónico, pues evidentemente no va a performar al mismo nivel. Yo esto lo hemos hablado durante mucho tiempo, que a mí el tema de los jugadores, por muy buenos que sean, que estén encasillados en jugar únicamente un personaje, tal vez en los primeros meses, en el primer año de Valorant. Sí que te servía, sobre todo también porque la Jett estaba absurdamente rota, pero conforme han ido pasando los años, está evolucionando el Valorant en general. Los jugadores que son One Trick Pony, un personaje, son completamente inviables. Es que es imposible. Pero por ejemplo, estamos viendo en el Pacífico, ¿no? Las barbaridades que hace Paper Reduelistas. A lo mejor a Soncia le dicen, mira, júgate un Gecko Titán y tienes que alternar, ¿no? Porque al fin y al cabo Valorant es un juego tan cambiante con tantos parches que un día un agente está roto y al día siguiente no vale nada. Es lo que le pasó a Wolfen, ¿no? En su día también, ¿no? Era muy Chamber dependiente. Wolfen era bastante Chamber dependiente y sigue siendo un gran jugador, pero claro, obviamente, te afecta. Claro, cuando un personaje está en Game Changing, porque estamos hablando de que Chamber era una absoluta barbaridad. Bueno, Jay, por ejemplo. Claro, Jay igual. Jay, que por cierto, también fue el primer equipo eliminado del Pacífico. O sea, y Genji que ha ganado a Paper Rex, no lo hemos dicho. Un Genji que ha ganado 3-1 ha sorprendido bastante. El primer campeón de los kick-offs es Genji, que ha ganado a Paper Rex y tanto Genji como Paper Rex han sido los dos primeros equipos clasificados a la Masters de Madrid y por si a alguien también le interesa el Valorant sabe mucho de Valorant y se quiere ver la región de China, hay un jugador que estuvo jugando en la Rising en la Liga Española en Rebels que se llama Bokassu que está literalmente reventando en China. ¿Ha ganado a final 2-1 el último mapa? No lo sé, pero sé que Bokassu está reventando. No he visto nada de la OVC de China, pero estoy viendo Twitter. Bokassu era muy, muy bueno. Bueno, a vosotros, de hecho, nos jodió una tunda. Sí, sí, sí. Han ganado, tú, son sí, tú, ¿no? ¿Ves? Son sí, tú, no. Es que lo he leído por Twitter y Bokassu se ve que va como un auténtico camión. Mira, Son sí, tú, no, Fan Plus Fénix, el equipo de Bokassu y Eduard Gaming, evidentemente. Me dijeron que le gustaba mucho salir de fiesta a Bokassu, que era rollo jugador brasileño de fútbol en la ciudad condal. Estos son los mejores al final, ¿no? Bueno, depende. Los llevan en el ADN. Menos mal que ha ido a la OVC de China, porque llegué a Berlín y en el KitKat Club, madre mía. La de jugadores que se venía a perder en el KitKat Club. Bueno, Carmine, no creo que peche esto, ¿no? No acabo de decir que Mehmed está completamente washed y se va a hacer uno para tres en uno de vida, ¿verdad? ¡Oh! Lo acabo de hacer. Lo tuyo fue... Qué barbaridad. Me da igual, lo mantengo. Está washed. El año que viene está en el Tier 2. Me la pela. ¿Ha puesto un tweet, no? De hecho... No, no, al final no lo he puesto. Qué barbaridad. Vale, no voy a decir la opinión que tengo de nuestro partido de hoy porque no quiero agafarlo. No, no, me callo. Después de eso, no. Vamos a dejarlo tranquilo. Hostia, yo estoy muy ilusionado. Hoy vengo con ganas de mentir a todo el mundo en este chat. Qué locura. Ferra, ¿qué sensación te da? Que vamos a ganar 2-0 100%. Lo digo totalmente en serio. ¿Pero por qué? ¿Qué has visto? Los mapas son increíbles. ¿Sí? Los mapas son increíbles. ¿No se puede decir todavía? No se puede decir aún. Vale. ¿Por qué no? Yo diría hasta que no acabe este partido o no. Por si acaso. Mínimo hasta que estén los chavales en el chat. Locura, locura del eldense. Locura del eldense. ¿Qué? Mire, ¿qué? Ah, vale. A ver. Es increíble lo de este tío. Viene, escribe en el WhatsApp. Estoy a 15 minutos. Por cierto, hoy ganamos 2-0. Me flipan los vans. No, no, es ilusión. A ver, seamos honestos, los vans invitan a… Los vans son increíbles. Me ha dicho Bambino. Díselo, díselo. Que, bueno, está hablando. Bambino es nuestro analista, ya lo sabéis la gente. Los pixivans, los vans, los dos entrenadores y los dos IGLs. ¿Vale? Total, que empieza un equipo y empieza a decir I'm van, tal, I'm van, tal. Se ve que cuando hemos piqueado nuestro primer mapa, se han mirado como el entrenador y el IGL de Liquid y han dicho ¡Hostia! Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Y ya a partir de ahí yo creo que salimos muy bien en el van, ¿eh? Salimos muy bien. FUT está remontando con la tontería. Sí. FUT está remontando con la… Oye, lo del día de hoy es, de verdad, han hecho tiempo, ¿eh? No, no, no. Han hecho tiempo para que llegue y me he comido dos o tres atascos y yo diciendo que no llego, que no llego y me he de perra. La experiencia, la experiencia de que un partido pueda acabar a las dos de la mañana, tenemos una experiencia muy mala y otra muy buena, que fue una, la derrota contra K Corp y la otra fue la victoria contra Eretics. Es verdad que ese día no nos jugábamos nada, ¿se acuerdan? La victoria contra Eretics, es verdad, la dimos arriba. Acabó a las dos. Estabas yo en Berlín, con eso te digo todo. Estabas tú día jodido ese de Berlín, ¿no? La verdad que… Fuisteis a Berlín. Es verdad. Fuiste con Star y demás. Sí, sí, sí. Y recuerdo que a Golda Menta le di un poquito de jamón. Llevé jamón, el Derke tú se puso hasta el culo. Le dije a Derke, venga, vente conmigo. Es que a Derke le gusta mucho España. Sí, sí, sí. Es que le gusta mucho España. Qué bueno. A Derke. Vamos a hablar de una situación hipotética. Ganamos a Liquid, llegamos mañana. No, no. Ganamos el Play-in. No, no. Tienes dos monedas, Ibai. No. Eretics una y Fanatic otra. No. Es que es una barbaridad. Black, ya te estás de verdad. No, no, no. Claro, yo ya estoy yendo ahí. Y sí, sí. Es que dos monedas. Elige. Qué barbaridad. Hombre, a ver. Yo prefiero Eretics, la verdad. Si me vas a elegir. Hostia, Fanatic le tengo humedad, respeto. Mira que Eretics está jugando muy bien. Eretics ha sorprendido muchísimo. Eso hay que decirlo a la gente. Dice esto Black porque el que salga de ese triangular no se puede enfrentar contra el equipo que ya ha tenido en el grupo. ¿Qué significa? Que si nosotros nos clasificamos al top 4 contra Navi no podríamos jugar y nos tocaría o Eretics o Fanatic. Por lo que sea, Rayo lo amañará y jugaríamos contra Eretics porque como mínimo tendría que haber un equipo español en la Masters de Madrid. Efectivamente. Ahí bolas calientes. Hoy va. Ahora esta ronda puede ser importante. Uno de vida. Uno de vida. No creo. No, esta es de calor. No creo, no. Once. Magnum, que por cierto, hoy está jugando muy bien y Narreit se ha dropeado 40 bajas en el primer mapa. Es verdad que han acabado que hay que remar. Es muy jodido. ¿Un equipo español estaría en Madrid? Un equipo español estaría en Madrid. Eso sería una barbaridad. Hostia, pero es jodido. Es que sería sold out por todos lados. O sea, que llegar hasta ahí Black es jodido. De hecho, nos estamos ya emocionados y no hemos ganado ni a Team Liquid. No hemos ganado y estamos pensando ¡Buah, chaval! ¡Qué raro! A ver, hoy va a ser un partido jodido. Lo tenemos claro. Al final, Team Liquid es un equipo... Al menos hemos ganado la primera batalla que son los betos. Los betos, a fin y al cabo, son muy importantes. Las betas tuyas y dices ¡Joder! Que te da la sensación de que no has ganado el partido con los PixiBank pero que empiezas con ventaja. Sí, dicho esto, claro, tampoco nos flipemos. Me gustan mucho los betos pero no por ello hemos ganado. Exacto. Creo que vamos a ganar sí, que hemos ganado ya en absoluto. Vamos a dejar de hablar de que si te gustan los betos o no porque el primer día te encantaban, nos comimos un 2-0. Ya, es verdad. El segundo no me gustó y ganamos 2-0. Ya, eso es verdad. Es cierto. Los betos, tienes que decirlo, Ferra. Los betos no me gustan. Los betos, horribles. Hay que echar al cuerpo un técnico. Es cierto, es cierto. Pasa mucho en el LoL, cuanto más te gusta una setup, a veces más pierdes. Es curioso esto, ¿no? En la vida. Bueno, pues señores, cuando acabe este partido jugamos nosotros KCORP contra FUT. La verdad es que pensaba que iba a ganar KCORP antes porque iban 8-1. Ah, pero han ganado las pipas FUT y entonces están peleando un poquito más. Eh, bueno, pues van a tener compras, pase lo que pase. Bueno, pase lo que pase, no. Si pierde FUT, de hecho, creo que no podrían comprar todos, ¿verdad? Solamente podrían comprarlo, tío. 150 créditos, 0. Tres personas. Sí, sí, sí. O sea, forzarían… Por lo que tengan. Sí, bastante jodido. A ver, puede ser ronda de partido KCORP que puede eliminar al segundo equipo turco que fue top 2 de Europa en algún momento el año pasado, ¿eh? No, sí, sí. Era un equipo contender absolutamente todo. Los turcos, que son muy conocidos, porque son muchos y muy buenos, ¿no? Por ejemplo, la mejor liga de Europa es la turca. Siempre se ha dicho. Sí. La mayor representación en el MA lo tienen ellos. Además, por una barbaridad. Sí, sí. Los turcos juegan bastante. ¿Hay de turcos este año? Pues BBL… Dos Eneretics, BBL y FUT enteros ya son 12, Alfager 13 y no sé si me dejo a alguien más. Alfager es turco. Sí. Denominado el mejor centinela del mundo. Y cada día que pasa, por mucho que yo quiera a Derke, el mejor jugador de Europa. ¡Hoy va! Pues esto se puede acabar aquí, ¿eh? Sí, porque han tenido que comprar lo que pueda FUT en la última… Yo guardaría. ¿Dónde va? Zined. Aquí tienes que guardar. Zined. 100%. Te digo, guardar ya con un 12-6 Black este tío ya está ido. Pero sobre el papel, entiendo lo que quieres decir, es mucha diferencia de mapas, pero es que tiene que hacer un puñetero milagro. ¿Va a hacer historia? ¿Ha fallado el thrash? ¿Va a hacer historia? Si Mehmet hace esto, regaló 33.000 suscripciones. Mehmet probando nada. ¡Hoy! ¡Hoy va! ¡Hoy! ¡Hoy va! ¡No me lo creo! Nada, tradeo. Tradeo. Una ronda más para KCorp. Está jugando muy bien, por cierto, a pesar de que es el meme de la VCT, porque el otro día quedó 0-15 en un mapa. Hoy Magnum está jugando muy bien. ¿Alguna vez en la historia un jugador no había matado a nadie en un mapa? Posiblemente, pero en VCT no. En VCT no. Creo… Es que quiero recordar que un inglés puso un tuit de… Me suena, creo que dijo que uno más, pero no me acuerdo del nombre. Entre todas las VCTs, no solo M. Ah, claro, pero en M. Sí, sí. En el Pacífico, hombre, en Pacífico, Detonation Gaming, yo me creo, porque Detonation Gaming lleva sin ganar desde… Me parece que 13 partidos seguidos llevan por ganar. Sí, lo de Detonation Focus ni es jodido, es jodido. Sí. O sea que claro, si ya matas a uno, ya cuenta, es que no matas a nadie, es duro. Claro. O sea, un 1-18 ya te cuenta. Ah, fue en Paper Race. Pues fíjate que sorpresa. El otro día, por ejemplo, a mí uno de los jugadores rookies que debutaron en VCT Américas que más me gustaban y me gustan y tenía muchas ganas de ver era Habok, que jugó con Furia, su primer mapa, 2-20. Y a mí me parece un chaval que juega súper bien al Valorant. Pues mira, se creaba un 2-20 y creo que... Los 7 son jodidos. Uy, qué bala. De Atacaptain. Ahí va. La Stinger está rota de cojones. Ha pegado dos balazos con la Sheriff, ¿eh? Dos para del... Bamba plantada. Es raro porque cada ronda de este partido que ha pasado me voy poniendo mucho más nervioso, ¿sabes? Porque veo que se acerca la hora del nuestro. Señores, se acerca, se acerca el momento. A Vicente. A la par de que vamos a ver el partido de Movistar Koi contra Team Liquid. Están jugando las chicas. Ha ganado el primer mapa. Lo que significa que si ganan el segundo mapa mantienen la plaza. Y nos clasificamos a Playoff. Muy importante. Así que también daremos seguimiento a las chicas. Contra un equipo equipo 1-3, ¿correcto? Fokus Sakura. 1-2 van. Equipo alemán. Bueno, pues tiempo muerto. Ah, van 11-6. O sea, pues he spoileado nivel Jesucristo Superstar. Claro, porque nosotros... Ah, bueno, pues chavales, hemos ganado. Lo siento mucho. Let's go, let's go. Let's go. Toma, 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 toma. Una más. Spoileada de Black. Spoileada de Black. Con las grandes. Tío, Ibai, cuando acabe este partido me apetece mucho que pongas algo rollo música, ¿sabes? De las tuyas, es rollo free from this side. A mí me encantaría. Pensaba que ibas a decir que te ponga la Kings League Americas. Ojo, ahí está. Ojo, eh. Pensaba que ibas a decir eso. La Kings League no hablamos. Los Galácticos del Cariño. No hablemos de la Kings, por favor. Bueno, señores, jugamos ahora. Cuando K-Corp quiera ganar, vamos con un delay importante. Como tarde, empezaba a las ocho, pero es que hoy ha sido lo más... Bueno, ha habido... Doble tercer mapa. Ronda 40. Doble tercer mapa, doble overtime. De hecho, ¿cuánto ha ganado K-Corp? Creo que no sé si ha sido 17-19, 18-20. Es que es una barbaridad. 18-20 creo que ha sido. Creo que el mapa más largo de mi vida fue un Breeze Teretis hace muchísimo tiempo. No sé si lo recuerdas. Fue un 22-20, un algo así. Yo te puedo decir que el mapa que más ha durado en una narración mía fue cuando estaba en la LVP. Forfe FPX, el FPX que era el Navia actual, fue un 21-23 en Bind que duró solo el mapa una hora y 43 minutos. Me mato. Es que te digo una cosa. Y la eliminatoria entera creo que duró igual unas cinco horas, una fumada. Por el meta de ahora y el estilo de juego y sobre todo siendo EMEA, los partidos duran mucho. En EMEA somos de ir despacito y sobre todo si te toca a Navi. Si te toca a Inter te entra al segundo. Luego veo ahí también que gente que dice el Fnatic contra M3C que es un split que gana Fnatic para clasificarse creo que a una Masters pero ese partido creo que dura lo mismo a nivel de rondas o un poco más que el FPX Force pero a nivel de tiempo duró menos porque en el otro las rondas eran mucho más lentas creo que además hubo una pausa técnica o no sé qué movidas y eso. Por cierto, Ferra, ¿cómo afectó al equipo la victoria de antes de ayer? Tío, es que... ¿Puedes hablar con ellos o...? Sí, he estado hablando hoy con Bambino ahora tampoco les quería mucho tampoco les quería molestar en exceso a los chavales. O sea, yo lo que estoy haciendo estos días es simplemente estoy hablando con Bambino que es el analista y creo que es la persona que menos le voy a molestar en ese sentido. Y tío, yo estoy con la sensación de que ese partido los chavales iban con el convencimiento de vamos a ganar seguro. ¿Sabes? Rollo de que no había chance de perderlo. Creo que jugaron muy bien. Starso, no sé si lo viste que Coy Sevilla subió el tuit con la traducción de la entrevista que dio en el stage que Starso dijo que se habían sentido súper cómodos pero que habían tenido algunos errores en split y que lo podrían haber cerrado muchísimo antes. O sea, con buen mood con buena actitud con la sensación como dije en directo de que se han desvirgado ya por fin en el stage con una victoria tanto... Cuidado, Carmín. Ya me saldrá tanto Grubiño como Camo y eso es muy importante. Ya está la victoria de Cacor que se clasifica en el play y luego... Nos toca. Nos toca. Nos toca a nosotros. Nos toca. Lo dicho que muy bien, tío. La actitud es muy correcta. Ha habido muchísimas correcciones. Se aprovechó todo el día de ayer para revisar cosas del partido de hoy y tengo muchas ganas de decir los mapas que se juegan. Eso me flipa, tío. La personalidad y la actitud que estamos teniendo ganemos o perdamos. Voy a hacer una cosa. Voy a mear y digo los betos nada más vuelva. Me la pela. Es histórico. ¿Cómo has empezado a jugar? Ya se ha ido a mear. Yo os juro por Dios que este tío tiene un problema. O sea, el día... Un problema con las drogas, ¿no? Aparte. O sea, es que tiene muchos problemas este chaval. Ya se le ve. Y nada. ¿De qué estamos hablando? De Ferra. No, que digo que él utiliza... Bueno, es la palabra que utiliza. Voy a mear. Por eso luego viene y me dice ¡No me lo creo! Es que esa reacción es natural, ¿no? ¿Te crees que la ilusión le nace del pecho? No. Se toman las vitaminas de Black. Esas vitaminas... Me tengo que poner ya YouTube Premium por aquí, ¿eh? Señores, viene la música, viene el temón, viene ganar o a casa, ganar o perder. Partido eliminatorio, partido decisivo. De hecho, si ganamos, hay muchos motivos para soñar y para soñar de verdad. Así que tenemos que utilizar la canción que nos ha acompañado en la LEC muchos de estos días. ¡Gracias! 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 Pero sigo pensando que ese partido en unas condiciones ya de tener un poquito más de experiencia en State, lo más normal hubiera sido ganarlo 2 a 0. Y aprovecho para decir una cosa. Solo le pido a Dios que Keiko no se haga 38 bajas en un mapa. Pues es difícil, ¿eh? Solo le pido a Dios. O sea, en estos dos partidos primeros de Team Liquid, Keiko ha tenido un patrón. Y es que en el primer mapa es literalmente Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 y en el siguiente se convierte en el hombre de Black el españolito. ¡Let's go! Así que esperemos que sea un poco más tranquilo hoy. Sí. Sí, sí, sí. Pues esperamos que vaya un poco borracho, ¿no? Claro. La verdad que Keiko ha estado muy bien en general en todos los partidos. Es lo que dice Ferra. También es verdad que al final es irregular por el rol que tiene. Sí. Y es cierto que no es lo mismo que te haga 23 pepos a que te haga 38. Como nos hizo nosotros. Nos hizo 38. Pero para poner a la gente un poco en contexto, hoy en el Carmine Corp contra... Bueno, el de ahora contra Food en ese mapa que ha acabado 18-20, el jugador que más kills ha hecho han sido 40. Claro, pero son 40 kills en 39 rondas. Keiko les hizo en 21. El hijo puta se hizo 38 kills en 22 rondas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, si hubiera seguido con eso y hubiéramos llegado a un overtime de 19-21 o de 18-20, igual se hubiera dropeado casi 60. Y sobre todo que el cabronazo aguantó el lado malo de Team Liquid en Icebox. Lo aguantó mucho. Y para mí fue Keiko en el Icebox y fue Nats en el Vine. Hoy que Nats no haga su baile, no haga su movida de lurkeos, que no se encuentre cómodo, que no vuelva el Nats ese de Gambit que era una absoluta barbaridad, que siempre estaba detrás tuya y conseguía dos o tres kills. Y a seis minutos aún. Desbarataba todo. Ay, siempre han ganado los de la derecha. Mierda, mierda. Bueno, chicos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar en directo con nosotros. Lo intentaremos en abril en la liga, chicos. Un saludo. Muchas gracias. Siempre estas cosas joden, eh, tío. De Ryan, ¿no? O7, O7. ¿Qué crees? ¿Escripted, a lo mejor? No, escripted no, pero Ryan. Pero claro, también es verdad que, es decir, imaginaos que esto fuesen, o sea, ya voy a hacer fumada, imaginaos que esto fuesen baldosas de los Squidcraft Games. Claro. Coño, ahora toca cambiar. Es verdad. O sea, no vas a hacer el mismo patrón tres veces. No voy a decir eso, justo. No sé. Es como en un examen cuando ibas al azar y ponías A, A y decías, hostia, no puede ser. Y la tercera pregunta decías, hostia, me suena mucho la A, pero claro, habíais puesto dos A antes, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Vosotros no ibais para atrás en ese sentido y releíais las otras? Yo es que no tengo ni puta idea de, o sea, no me acuerdo de ningún examen ya. O sea, carche. Llevo sin ir a una clase diez años. No, a mí se me ha olvidado leer. A mí se me ha olvidado leer. Bueno, diez años igual no tanto, pero mucho tiempo. O sea, yo soy un currante, tío. Yo soy un... Pedro pica piedra. Exacto. ¿Qué ibas a decir, Black? No, no ibas a decir nada. ¿Tú hiciste la selectividad al final o no? No, yo no. Ah, vale. Yo no. ¿Tú, Black? Yo, sí, carrera. Si, carrera, no sé cómo la tengo, que sacaste. Yo lo hice a la selectividad, pero motivé a hacer la selectividad. Es verdad. Que es como haberla hecho. O sea, cuánta gente iría encordilada por ti, que eso hay que hablarlo. Poco se me ha agradecido en este país esos vídeos. Bueno, en verdad, mucho, ¿no? Pero ya hace tiempo de... Bueno, de hecho, es la típica, ¿no? Es como la vieja confiable de todos los años. Cada vez que alguien pasa la selectividad tiene que ver ese vídeo. Sí, sí, sí. Ese vídeo es el más visto de todo mi canal de YouTube. ¿En serio? De mi canal de YouTube. ¿Cuántas millones de visitaciones? YouTube no sé cuántas debe tener. ¿40 millones? Hostia. Y eso que yo no subía a Twitter, realmente. Pero luego lo subo a... Pero es que lo que decías era un facto. Es que yo era de los tuyos. O sea, yo arañaba hasta los dos de añadido. ¿Allí estabas en la LVP? ¿O ya no? Sí. ¿Allí estabas en la LVP? Sí, sí, sí. Justo. ¿Fue el cambio? Fue el cambio, más o menos. 28 millones. Tío, ¿puedes poner música hiperépica? Es que necesito escuchar música hiperépica, tío. Pero yo pon música épica sin copyright. Es que esa es mi vieja confiable. Vale, pero Ferra, si lo pongo es para que des algún discurso épico. Va, va. Ah, 30 millones tiene. He dicho 40, pero es que tenía 30 años. Con música épica sin copyright. A ver si sale la que utilizo yo en mi canal, tío. Música épica sin copyright. A ver. Baja, baja. No, no, no. Baja, baja. Te voy bajando. Ahora te digo. Baja, baja, baja. ¿Más? Espera. A ver, arriba. ¿Esta? No, no es esa. Baja, baja más. Esta mola mucho, eh. A ver. Hay un dragón. Ve bajando. Ahí quieras. Bueno, va. Esta mola. La que te guste. ¿Amante de la pizza? Tío, es increíble lo de YouTube, sí. Eres un amante de la pizza, eres un amante de COI, ¿sí, amigos? Vamos a ver, vamos a ver. Buen discurso. A ver. ¡Señora, sí, señor! Ya estamos aquí. Ojo, Ferra, que va, eh. Habría que hacer un zoom a la cara de Ferra. Han sido, amigos y amigas, un periplo muy complicado de muchos altos y bajos, sobre todo a raíz del año pasado cuando ingresamos en la VCT. Año muy difícil, el 2023. Siempre tratando de tener ilusión a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta. Muchos cambios, una fusión de por medio, un... un... de complicaciones a la hora de poder hacer fichajes durante esta off-season. Pero al final se han juntado unas piezas catedralicias. Ha venido un duelista polaco que está absolutamente loco y no tiene respeto por nada ni por nadie. Por suerte está reformado a nivel mental. Grubiño Gaucho, un polaco de las afueras de Varsovia que no se engañe su nombre. No ha tocado una pelota de fútbol en su puta vida. Sigo sin saber por qué se puso de nombre Grubiño Gaucho. Pero el tío dispara como Los Ángeles y el tío está completamente loco. Por otro lado, cambiamos a un abuelo por otro. Este posiblemente más mayor, posiblemente sea más viejo que la rueda. Pero aquí está, dando el callo, siendo el capitán, tirando la mejor utilidad de toda la VCT y cuando todo el mundo pensaba que este tío iba a disparar a los pies, está siendo posiblemente nuestro segundo mejor jugador de momento. Barbarra Sabas ha despertado este año. Aéroz está haciendo un grandísimo trabajo. Bambino más de lo mismo. El neurocirujano ruso se ha visto todas las películas de Arnold Schwarzenegger en su idioma en los montes urales en una cabaña. Ha cazado siete osos y está completamente listo para la vuelta de su prime. Por otro lado, Starso quiere ser el primer bicampeón del mundo de la historia. Amigos y amigas, sé que es el primer torneo de la temporada. Sé que comenzamos contra una derrota contra Team Liquid. Pero calma. Ahí ya se empezaron a ver esos brotes verdes. Esas primeras hojas en la primavera. Ese amanecer en la playa. Este equipo nos va a dar muchísimas cosas muy importantes. Hoy es la primera. Hoy estoy con la sensación que va a ser la primera a ganar alegría. Team Liquid. Todo el mundo los pone como favoritos, pero amigos, la narrativa del underdog en este equipo mola. En este club nos sentimos muy representados por la narrativa del underdog. Los mapas nos favorecen. Los cojones los vamos a poner. La antiestrad está realizada. Ahora solo queda demostrarlo, jugar y apoyar a los nuestros. Hoy contra Team Liquid viene el partido Game Changer. Hoy contra Team Liquid viene la primera victoria importante de COI 2024. Una victoria que hace que ganemos la batalla, pero no la guerra. porque la guerra se ganará la semana que viene cuando certifiquemos nuestro pase a la Masters de Madrid. La ilusión. Estoy como un jodido animal. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Ilusión. ¿Sería la victoria más importante de COI Valorant VCT, Ferra? Sí. Sí. Sí, 100%. Hostia, que bajo por la música del tironguito. El partido. El partido. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Va a ir a un hotel! ¡Los jugones! ¡Camito, camito, camito! Va, señores, va. Porque uno… Hostia. Y va Shadow con las zapatillas en la mano. Pero esto está grabado hace un rato. Una polla. Una polla que es de día en Berlín. Tiene pinta. Me parece una de las cosas más graciosas de la historia que Barbar puede ser barbarrasadas. Barbarrasadas, mola. ¿Has visto la foto en Twitter? ¿Cuál? ¿La del Joker? No. ¿No has visto la foto de Barbar dormido antes de empezar a jugar? Pon el tuit de… No sé si lo puedes poner en pantalla, pero busca. No, es que no tengo… Ah, vale. Pues míralo en el móvil. Mira la cuenta de Kakuka y mira la foto que ha subido. Es literalmente Barbar durmiendo en una silla. A ver. Y todo… Sí, sí, no tiene ningún tipo de sentido. Hace media hora Barbar estaba durmiendo en el backstage. Eso mola porque significa que está tranquilo. Es verdad. Hacía una barbarrasada. Barbarrasada. Bueno, va, señores. Ahí estaban entrando en el stage. Es nuestro turno. Sí, sí. No, no lo acabo de ver. Bueno, esos momentos de desconexión, de siestita, de momentos de… En fin, un poquito de relax. Ferra, ¿quieres hablar de los mapas? Sí o no. Voy a decir los mapas, va. Va. Voy a empezar por los bans. Y encima no. Hay una cosa… El primer mapa tiene nombre que ilusiona. No lo pillo. Nuestro baneo, al igual que en los dos primeros partidos, ha sido Lotus. Gracias a Dios, porque el año pasado la verdad es que este mapa no lo jugábamos ni a tiros. Pero este año somos mejores en Lotus, ¿no? Bueno, este año de momento todos los mapas, por lo que sea, estamos baneando Lotus. Lo estamos evitando. Quería tirar una baitona. Por lo que sea, estamos baneando Lotus. Ellos han baneado el mapa de Briss. Que ayer, bueno, ayer hace dos días es verdad que tuvieron un rendimiento muy flojito Team Liquid contra Navi. Nuestra elección tenía un truquito, barbarrasadas, debajo de la chistera. Primer mapa, elección de Movistar Koi, el que bajo mi punto de vista es el mapa que mejor hemos jugado en Prax durante todo el año o durante todos estos meses que llevamos juntos. Mapa de Sunset Boulevard. Ellos han escogido nuevamente el mapa de Icebox. El Decider será Ascend. Ninguno, porque vamos a ganar 2-0. Será Split. ¿Molan mucho los mapas? ¿Sunset mola? Sunset mola, porque creo que en Prax de verdad es el mejor mapa que llevamos nosotros. Es el mapa que yo les veo jugar en Prax y digo, coño, en este mapa jugamos de puta madre. O sea, yo creo que es el mapa en el que mejor jugamos. Es verdad que lógicamente llevamos días sin jugarlo y sin entrenarlo porque estamos jugando. Es algo obvio. Y el Icebox, me mola mucho repetirlo porque tenemos todo el bot de Team Liquid el otro día contra nosotros. Es verdad que ellos también tienen el nuestro, pero ellos eran... Realmente, tú te ves el bot y es súper leíble y como que es muy fácil arreglar todos los errores que tuvimos en los ataques ellos con la Seitz, siempre el Paziner, el Mystic por ahí, muro en la izquierda. ¿Qué hay que hacer con eso? Jugar desde Screens o desde arriba de la pasarela. O sea, de verdad, estoy súper ilusionado con los mapas y a ellos es verdad que les ha pillado un poco a contrapié que les hayamos piqueado el Sunset, sí. Y es la única variación con respecto al Beto anterior, que si no recuerdo mal, el primer partido contra Liquid era Icebox, Bind Split y nosotros en vez de coger Bind hemos cogido... Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. A mí personalmente me flipa, sobre todo el Icebox, porque pienso que ese mapa fue muy dependiente de Keiko y cuando un mapa depende de tanto de un jugador podemos sacarle muchísimo partido. Además que, yo siempre lo he dicho, el equipo que pierde, pues en el winner bracket y luego baja el lower y se enfrenta exactamente al mismo, si tú pierdes tienes mucho más que rectificar que el equipo que te gana. Más o menos es el equipo que te gana y dices, bueno, vamos a hacer unas pequeñas correcciones, pero si hemos ganado, ya está. Pero el equipo que pierde dice, ¿Dónde lo hemos liado? ¿Queréis otro dato que es catedralicio? ¿Sabéis cuál ha sido el primer band de Team Liquid en los dos partidos tanto contra nosotros como contra Navi? Sí. Es que por eso... ¿Y por qué no lo han paneado hoy? Pues porque tendrían otro plan. No, porque su bris es mierda. Y estaban acojonados de que nosotros les piqueáramos el bris. Supongo que no tenían la información de que somos bastante buenos en Sunset, ¿no? Pero la gente se piensa que liqueo cosas y yo soy... Claro, es decir, yo entiendo que Team Liquid ha dicho estos igual son buenos en bris, quizá no tanto en Sunset. Te explico eso. Baneo bris porque me da miedo que nosotros somos mierda en bris. ¿Sabes por qué han baneado bris? ¿Por qué? Porque hace un mes y medio, antes de que se conocieran los grupos, nosotros praqueamos contra Team Liquid en bris y les metimos una tunda histórica. Ya han dicho... Pero es que hace un mes y medio y deben de haber pensado hostia, esta gente en bris son muy buenos, nosotros somos mierda, baneamos bris. Bueno y aparte... Y de repente ha aparecido... Y claro, ellos yo creo que se esperaban que nosotros piqueáramos otra cosa y ellos banear Sunset en la segunda rotación. Y aparte otra cosa... Pero tacata, barba rasada. Que no habremos baneado nosotros bris nunca. Claro, si lo llevabas tan mal, lo baneas. Ya. Y no lo habremos baneado nunca, ¿no? Entiendo. Bris lo... No lo sé ahora, déjame comprobarlo. Claro que ellos... Creo que lo baneábamos nosotros en la segunda rotación. Pero en la primera rotación nunca. O sea, a lo mejor se esperaban eso de nuevo, Claro, que también se imaginan que a lo mejor nosotros en bris somos muy buenos. Mira, con más sentido... Contra BBL, lo baneó BBL ellos en la segunda rotación y contra Liquid lo banearon ellos también en la segunda rotación. ¿Ves? Y ahora han hecho ese cambio pensando que es worth it el cambio y a lo mejor no lo es. Pues claro. Porque si nunca lo hemos baneado, entenderían que íbamos bien ahí. Claro. Ahora ha dicho esto, Karchez, hay que jugar. Claro, esto es lo típico. La teoría está muy bien, pero las balas hay que darlas. Lo que hemos dicho el otro día. El otro día nos gustaban los bans, perdimos, el otro día no nos gustaban. Lo ganamos, hay que jugar el mapa, hay que dar las balas y sobre todo... Ya. Saber... Lo que ha dicho antes Black es muy importante. Ya no solamente que Keiko no se enchufe 40 pepos, porque si alguien se enchufe 40 pepos no hay manera de pararlo. Está enchufado. Ya, sí pudimos ganar. Es lo que hay. Pero sobre todo, saber parar, por ejemplo, ¿sabemos parar? Es que en Icebox, Nats también es muy bueno. Si le dan vía libre, cuidado, eh. ¡Oh, narra Beatriz! ¡Qué grande, Beatriz! Bueno, y os digo una cosa. Seidos y Starso para mí dieron un step-up importante respecto al primer día. Sí. El segundo día de Seidos y Starso fue bastante mejor que el primero. Sí, señor. Así que bueno. ¿Hay nervios? Sí. Bueno, hoy es día de cagarte encima. Dios, no digo todo el mapa. ¿Narramos un poco algún rato? Tío. No, narra, narra, Ferra. Es que me apetece hoy ponerle un tinte full épico. Me apetece full tinte épico. Es que aparte, si narras, nos enteramos más. Ya, es que me apetece un full tinte épico. Tú analista con Karcher, tío, y tú haces play by play. No, no, no. No, no, no. Nosotros somos tres analistas. Vale. Tres analistas. Yo te meto un poquito en el inicio de la ronda, Ferra. También te digo, esto va a ser muy mud del año pasado. En el momento en el que esté muy atacado, ya dejaré de narrar, que es muy bueno que pase en la ronda tres. En la ronda tres. Hay que intentarlo. Pero Ferra, si vamos ganando hay que seguir tirando. Sí, sí, sí. Me caso. Vienes de narrar al Racing de Santander, ¿no? No, hoy he narrado el Dense Racing de Ferrol. Ha ganado el Dense 2 a 0. La segunda mitad ha sido un coñazo, pero... Y ayer me tocó el Racing de Santander Leganes. Bro, partido hiper top. He visto que el que narró la remontada del español fue Axel. Axel. ¡Locura, locura, locura, locura! Fue increíble, porque Axel en la contra del español dice el árbitro que va a pitar ya. Dice, hay que no pita, hay que no pita, locura, 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 locura. Bueno, en fin. Hemos ido, Axel y yo, con la narración de los eSports a darle caña a la liga, tío. Mola mucho, mola mucho. Tiene una cara de llamarse Beatriz que no veas. Se llama Beatriz. Beatriz Alonso. Beatriz Alonso Parera. Sí. ¿Tú dirías que tiene cara de llamarse Beatriz? Lo que pasa es que la escuchas hablar inglés y le puedes poner cualquier nombre inglés. No parece para nada que se llame Ulises. Es que es imposible adivinar que alguien se llame Ulises Noé. ¿Cómo coño adivinas que alguien se llama Ulises Noé? Difícil. Ulises parece que se llama Diego. Pero que hace Jumpy. Importante, muy importante. Cuidado con Jumpy. Está teniendo un torneo muy malo y para mí es el mejor jugador del equipo. Cuidado, no le veo y por activarse a este tío. A Donería Solcone. Ha salido corriendo y riéndose. ¡Vamos, chavales! ¡Venga, va! ¡Vamos, chavales! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, chavales! ¡Mira el Shadow! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos, va! ¡Qué bien me cae el Shadow! ¡Es increíble! Es que… No sé. ¡Qué hombre bojdan, eh! Nadie con las manos en los bolsillos es muy importante eso. Ahí viene Barbarasadas con el paquete ahí marcado. Increíble. Se acaba de despertar de la siesta. Vamos. Va. Suerte. Barbaras que viene en el Counter Strike, ¿correcto? Sí. Fuego en existence, de hecho. Muchísimos años. Ahí está. Porque va Barbaras armado, tío, al stage. ¿Qué cojones? Bueno, no ha pasado el detector de metales, ¿no? ¿Cómo que les go? ¿Cómo que les go? Bueno, ahí está en la charla antes del partido. Está Ero, también Bambino, a la izquierda de Barbaras. Mañana sería, recordemos, un triangular entre K Corp, Vitality y el que gane en el día de hoy para estar ya a las puertas de Madrid. O sea, lo de mañana ya sí que es. Lo de mañana es la final. Absoluta. Bueno, vamos a ver los baneos. Ahí va, ha baneado Lotus, ha baneado Briss, van a elegir Sunset. Takatá, takatá. A ver, el bando favorable. Anda, mira, esto es lo que quería yo ver, porque el bando favorable en Sunset, generalmente, yo creo que está siendo más el ataque. Y Liquid empieza a elegir la defensa. A ver, esto es verdad que va muy a gusto del consumidor en Sunset, que es un mapa tan bueno, pero me gusta que en un pick nuestro, en el primer half, nos dejen a nosotros la potestad de marcar el ritmo atacando. Eso, mola. Y da la sensación, Ferra, de que hemos atacado mejor que defendido. Eso es así. Independientemente del mapa. Eso es así. Independientemente del mapa. Por cierto, dicen que las chicas de Valorant van 5-0. De puta madre. O sea, que estarían manteniendo la plaza de Game Changers. Muy importante. Y se acabaría la temporada, no habría playoffs y no habría que jugar el... Claro, porque tú date cuenta que si desciendes, ya no puedes jugar en el segundo stage. O sea, tendrías que esperar meses... Ahora sí jugaríamos en el segundo stage. Efectivamente. Bueno, bueno, de momento no han ganado. Bueno, y estaríamos clasificados a playoff, que también es importante. Por cierto, empiezo a estar muy atacado ya. No es coña. Calma. Calma, Kunde. ¿Cómo se diría? Calma. Primer mapa. Sunset. ¿Cómo has dicho que es el apellido? Sunset? Boulevard. Oh, yeah, bro. Sunset Boulevard. Es un mapa de Los Ángeles. Curioso que ellos en la segunda rotación no han querido jugarse la Vind que lo ganaron el otro día contra nosotros. Lo han preferido banear. ¿Lo han baneado ellos? Han baneado. Yo creo, Karchez, que se fueron del Vind diciendo hemos ganado lo típico que gana su partido de fútbol libre. Más por los pelos. Tres puntos y grandes. Mirror. Mirror. Sí, esta es la compo más default en este mapa. Cuidado con el cipher de Nats, eh. Cuidado con el cipher de Nats, que es la primera vez que vamos a jugar contra él. Históricamente el mejor cipher de la región. Y además, el cipher ahora está roto de cojones. Y precisamente, el cipher de nuestro equipo lo juega el neurocirujano ruso, excompañero de Nats en aquel Gambit mítico que fue su campeón del mundo. Y Keiko con Reiss, que parece una gilipollez, pero donde nos partió la cabeza fue con una Jett en Icebox. Que lo veremos en el siguiente. Exacto. Es verdad que no sé Black cuánto influye la gente porque básicamente dio muchas balas en general. Pero con Reiss, Keiko estuvo un poquito más controlado en el segundo mapa de baile. Yo pienso que sí, depende. Al fin y al cabo, hay muy poca gente que se sienta cómoda con muchos agentes. Vimos que con Jett destacó muchísimo. Con Reiss no tanta, aún así, no es mala Reiss, ¿sabes? O sea, prefiero su Jett a su Reiss. Ayer en Split se hizo el mapa que perdieron. Se hizo un 23-13, creo, con Rafe. Se hizo 8 entries y aún así perdieron el mapa. O sea, qué bueno, cuidado. Pero es verdad que tenemos ahí en la memoria, en el recuerdo, esas 40 kills que se hizo con Jett tras 38, que fue bastante duro. Y hablando de entries, a ver si Camo hoy está al nivel que estuvo también de Quid BBL. O sea, yo pienso que tenemos un duelista con un… O sea, coge los espacios tan bien el polaco que hoy tiene que ir a por todas. Una duda. O sea, el cable de Cypher para defender A. Está ya arreglado. Bueno, venga, perdón. Bueno, pero se puede romper. Sí, no se puede. No se puede romper. Si lo hacen es exploit y te pegan un puro ahí que… Te pegan una hostia. Viene el árbitro y te revienta la cabeza. Sí. Te pegan un puro grande, ¿no? Increíble. Shadow juega a medio palmo de distancia de la pantalla. Y a Redgar, porque no sé si lo habrás visto, a Redgar o The Giants juega así y antes jugaba así, corbadísimo. Bueno, esto lo preguntaba en el chat, Black, que muchas veces es por comodidad y por, bueno, por también años de llevar jugando así. Yo sé por qué también creo, por focus, tío, porque a lo mejor si solo ves la pantalla, no ves gradas ni nada, te mantienes más concentrado y a lo mejor ahí sientes que… Yo supongo que cada uno tiene sus manías, al fin y al cabo. No, 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 mira que el wallhack no puedes utilizarlo. No, lo de Jake pegado a la pantalla, yo creo que llegaba a tocar la nariz. En el counter se ve mucho también, lo de pegar la nariz casi, sí, sí. Algo le ha pasado a un jugador de Zip Liquid. Sí, le estaban arreglando el monitor a Elias Olkonen. Bueno, primera victoria, pequeña victoria. Se van a quedar ciegos. Bueno, eso es, al final llevan gafas, Sí. No sé cuánto afecta, la verdad. Muchos llevan ahí las gafas estas que se pusieron de moda en su día que no se utilizan, ¿no? ¿Cuál? Los de los tales amarillos y todo eso. Ah, las de Willyrex, Las de Willyrex, sí, sí, sí. Se pusieron de moda, luego evolucionaron y tal, pero bueno, no sé cuánto afecta, ¿no? O sea, al final no sé si te vas a quedar un poquito ciego igual. Mientras no estés diez horas así, pues se puede salvar algo, supongo. Bueno, pipas, 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 pipas. Va a empezar a las nueve de la noche, locura. En el partido de BBL que hicimos un 2-2, si no me equivoco, ¿no? En Liquid hicimos un 1-3, por lo tanto, muy importante las pipas, importante empezar con confianza y sobre todo que no cojan racha los jugadores de Team Liquid. Un gran abrazo a todos. Y nosotros que... ¡Hazlo! Vamos a calentar. A mí también una, Adrián Centro, por favor, please. Por favor. Va. ¿Has leído? No. Venga, va. Venga, va. Por favor, va, vamos, vamos, señores, va. Vamos, va. Las chicas van ganando unos seis, dicen por el chat. Pinta bien. Pinta bien. Las Leonas, empieza, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos. Vamos, yo. Coi, pipas, coi, pipas. Me gusta, ¿eh? Bando favorable a priori para nosotros. Eh, 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 ¿van a stackear todos en B? En ronda de pipas ellos, ¿qué cojones? ¿No te gusta? O sea, es una gambleada de época. Ya empiezan con las gambleadas. Gracias. Toma, voy rotando aguas por ahí. Una, una y otra por aquí. Joder, las has traído las más calientes que había, ¿no, Adri? Pues le va a salir bien, ¿eh? Les va a salir bien la lectura. Camo, llega la apertura. Keiko, que consigue sacar la primera. Cinco para cuatro. Favorable a Team Liquid. Aparecen las balas de pintura. Tenemos que retroceder. Se ha echado a manos de Jumpy. Se quiere abrir Camo. Triple 4K para Team Liquid. Putada. Y, pues bueno, se han jugado los cinco en B. Sí. Bueno. A ver. A ver, se la han gambleado. Se la juegas y te sale bien. Poco que decir, ¿no? Joder, qué putada. ¿Era un 50-50 o tenían info? No era un 50-50. O sea, ahí no tiene este nada. De hecho, lo que tenían era todo cable ese y la cámara para hacer un retake y no les ha hecho falta nada. Así es. Mierda. Va. Lo de que Team Liquid se acaba de hacer stream sniping, ¿qué cojones así? Menuda barbaridad. Ibai, pon delay, por favor. Esto, si llega hasta el Chocas jugando en el equipo, probablemente hubiera estado diciendo que hay stream sniping. Yo, claro, dice, hay un chico anti-strat. Ya, me gusta saber de dónde han sacado el anti-strat sabiendo que no hemos jugado Sunset en competitivo en todo el año. Me gustaría saberlo. Bueno, Mística acaba con Starz o 5 para 4. Esta ronda es seco, así que esta ronda es muy difícil para nosotros. Dos outlaws por parte de Team Liquid. Es la primera vez que lo veo en toda la UCT. Un arma que recordamos que mata de un tiro al pecho si no tienes chaleco pesado. Y lo bueno, bueno, Camo a lo mejor la siguiente ronda va a tener que ir Bulldog chaleco pesado, porque con un outlaw te lo puedes pensar de ir Vandal chaleco ligero con dos. Muchísimo cuidado. Y cuidado con Keiko que empezó repartiendo hostias. Es una eco y el outlaw pues farmea kills gratis. Sí. Pero joder, ya cuando empieza a dar hostias ya da miedo. Sí, empieza 4-0, va a capturar el orbi y se va a quedar a tres puntos del cierre de lones y a Keiko que ha empezado el mapa completamente endemoniado. Para variar. Lo bueno, Nats, 0-1, todavía no ha entrado en el partido. Vamos a ganar con lo bueno. Exactamente. Nats que va a tener conociéndoles un strongholder de cuidado en defensa. O sea, no va a ir a por kills, él va a hacer su trabajo. A ver si podemos sacar alguna kill para quitar algún arma. Es verdad que en este caso si matamos a Jampi quitaríamos un algo de mierda. Pero bueno, al menos cargar puntos de la definitiva. Pero bueno, esta ronda es muy chill. Esta ronda es una flawless para ellos. Venga, va. Bueno, empezamos a jugar. Empezamos a jugar. Vamos a ver ahora la compra que tenemos. Más o menos hemos visto la setup que tienen en la eco. Andalucía. Es espectacular. En el streaming internacional lo tenemos también. Y es eso, Andalucía también está en el streaming internacional. Pensaba que era solo en España. En el Mundial ya era patrocinador de Valorant. Andalucía. Sí, el gobierno de España, Andalucía. Bueno, vamos a ver ahora el vibe por el que optamos. No sé si a Camo le deberíamos dropear la banda y alguien que juegue con Bulldog un poco en segunda línea. Lo vamos a ver ahora mismo. A Camo que va con chaleco ligero. Cuidado, porque como le pille un odlo nos quedamos sin do listas. Y 6-2 va con la Bulldog. Sí, ellos van a hacer la setup de momento típica que han hecho también en la segunda ronda con el Cypher en la zona de Market. Ay, perdón, con Cypher en B, con el Omen en Market y con los otros tres jugadores restantes revisando todo el punto de A. Cuidado. ¡Bien! Muy buena. Muy importante esta. Bien, Camo, quién importante. Sí, cuidado ahora. Cuidado ahora. Cuidado con Nats que puede hacer mucho daño. Está estuneado con la kill de Tobias. Kill para Sado o el punto de B que está completamente libre. Ojalá tener visión de Rayos X y poder decírselo a los chavales. Ahora lo va a limpiar Camo. Es fácil. Vamos a plantar. Está lurkeando Grubiño. Acaba con la vía de Jumpy. Buena kill. Importante también mantener muchas armas para generar economía de cara a la próxima. Muy buena tercera ronda, Ferra, de momento. Totalmente, Black. Gracias, Ulises. Estaba flipando. No sé si me está dando... Tío, Karen, tendrías que haber dicho algo. Excelente, Karchev. Era brutal, Ibai. Estaba pensando en el momento. No, pero muy bien. Oye, esta ronda es muy importante, Black. Parece una gilipollez, pero la hemos resuelto con una facilidad tremenda. Te metes la bonus y te quedas con la cara de gilipollas. Sí, se la han jugado al pick con el odlo. Camo, que lo ha matado bastante guay. Han stackeado tres en A. Y muy, muy, muy importante, conservar al menos tres armas en esta ronda. Pues tenemos la cinco. Tenemos la cinco, pero fíjate que la race nos está esperando y la fey también. Sí, nos van a intentar quitar armas. Eso, por supuesto. Ya, bueno. Va a ser un, dos, uno, pero nos van a intentar quitar armas. ¡Bien! ¡Se la llevó Keiko! Y ya está. Se la llevó Keiko. O sea, pienso gritar hoy cada ronda como si fuera la última, tío. Es el partido importante que dijimos el otro día, ¿no? Cuando hay un partido importante nunca damos el step up y este es el partido importante que tanto necesitamos. Qué importante es esta ronda, eh. Es justo lo que te iba a decir por dos motivos. Primero, porque ya desatasca. Si metes la primera y a partir de ahí meter la primera ronda ya es como, vale, hemos metido la primera. A partir de aquí empieza a carburar el equipo. Y segundo, porque es una flaulés perfecta en una bonus. Perfecta. Ellos ahora van a comprar. Hay que recordar que ellos han hecho flaulés en segunda ronda por lo tanto tienen mucha economía también, ¿eh? Sí, sí, sí. Time out o technical pause? No, no, no. Es la transición. De hecho, es transición, sí. No puede haber un time out con un 2-1. Sería una barrasada. Odlo en Keiko. Cuidado con esto, ¿eh? Exactamente con prácticamente el mismo… No, no, operator, operator. Operator, perdona. Hostia, operator. Me cago en la puta. Ya empezamos. Estoy viendo que la zona central le da muchísima importancia a Team Liquid. Es espectacular, ¿eh? Y cambio ellos en la variación defensiva han colocado al Omen con el one-way en ARD. Han dejado a Keiko con el operator en la zona de Market y a partir de ahí a jugar. Tenemos la info de Omen. La spike para Bogdán. De momento nosotros que queremos dominar la zona central. Cuidado con el primer kick de Kamo. ¡Vamos! ¡Vamos! Le mata Camille Fracoula que sienta al duelista inglés y es una condición de 5 para 4. Segunda vez Kamo a Keiko ya, ¿eh? Segunda entry consecutiva de Kamo que es muy importante que se active. Porque me irán a operator. Van a intentar ir para allá. Eso le he dicho hoy a Kamo que le tenía que hacer un mortadelo al Keiko este. De momento ha empezado muy bien Kamo. Qué bien Kamo. Calma. Vamos, va. Humo en la zona de Topmin. Nosotros ahora friseamos la ronda, pero esto Black va a ser un split a B. Va a ser un split a B. Va a tener la infonats con esa cámara en la zona de Main. Y de momento creo que vamos a optar la gran distritoria y ir por Main. Cuidado. Cuidado ahora con Nats que podría activar la seta. Blanzaba las balas. Starsu ya ha dejado a una sola. Va a lanzar. Quiere romper el cable. De momento me parece... No, sí lo ha logrado. Ha logrado romper ese cable. Tenemos vía libre. Bueno, aquí el de Shadow acabando con la vía de su homónimo condición de 5 para 3. Esperando Kamo en la zona central. El mid-round call es una rotación al punto de A. Tenemos muy poco tiempo, tenemos que correr muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Vamos a ver qué puede hacer Mystic. La tarea del jugador de Team Liquid que lo que quiere hacer es evitar que plantemos la spike. Quedan 9 segundos. Hay que plantar. Mystic que la puede liar. Va a llegar el plante. Cuidado con Mystic. Cuidado con Mystic. Que va a salir del hongo. Y ronda perdida. Y ronda perdida porque ha matado a Kamo que estaba plantando. Ronda para Team Liquid. Oh my god. Y son la del héroe Mystic. Ahí está. Vamos a pillar a un... Me cago en la puta madre que me parió. Nos hemos quedado un segundo de plantar igualmente, ¿no? Después de matarlo. El call ha sido muy ajustado porque era si nos matan ya ir a instantáneamente perder la ronda. Aún así, el planteamiento yo creo que ha sido bastante bueno. Era un palizón de ronda. Era un 5 contra 3. La kilsemedia la estamos consiguiendo. Las rotaciones las estamos controlando. Esto es como lo que pasó en el otro partido de Liquid. Tenemos las rondas controladas pero llega un momento en que se nos lía. Entiendo el cabrio de Barbar. Es muy entendible de todas formas. Sí, sí, sí. Bueno, la ronda ha estado muy bien planteada igualmente. Sí, sí. Bueno, a un orbe de ulti y sado, güey. Qué putada, tíos. Qué putada. Cuidado que han hecho una doble agresiva en el punto de hemos detectado a Nats. Va a llegar también el apresar. Tira la cage. Nats que se quiere reposicionar. De momento no puede. Va y ven. Duelo de utilidades. Starso que consigue ganar la zona. La cámara del Pfeiffer que encima creo que la hemos roto. Y mientras tanto, Grubiño aguantando un puseo de A que de momento no llega por parte de Keiko que al comprar Operator en esta ronda tiene que jugar Bulldog. Mystic que se ha quedado muy poca vida. ¿Qué hace Jumpy? Quieren dominar la zona central. Ha caído en Nats. Doble para Tobias. Doble para Shadow que tiene el Rolling Thunder. Agresiva de Keiko en el extremo opuesto del mapa. Tiene que retroceder porque la había visualizado el Prowler de Starso y condición de 5 para 3. No están sabiendo controlar la zona central. Están overpiqueando y están cediendo todo el rato a la kill. Así que es muy importante que tengamos ese control a la hora de hacer split. Y ahora aquí Keiko. Sabemos que está avanzado por el Prowler. A ver si nos lo cargamos. Nos vamos a abrir al contact. Finalmente no porque llegaba la stun. Cierra telones de Keiko. Se ha caído la primera. ¡Bien! Buen refrag por parte de Starsho. Hay que plantar. Quedan 30 segundos. Cuidado con Enzo. Cuidado con el francés que se quiere pusear el velo tenebroso. De momento Taimé aguanta. Se abre la primera. Refrag instantáneo por parte del polaco. Una bala. Cuidado porque ha saltado el cable. Ha saltado el cable y James Orfila va a llegar por la espalda. Está prácticamente una bala Mystic. Sí, no lo podemos imaginar. Está a 42 de vida. Le quiere revisar Shadow. Se abre el sueco. La primera para la izquierda. ¡Bien! Segunda ronda para los nuestros. Y tengo que decir que a pesar del 3-2 estamos jugando muchísimo mejor el mapa. Está siendo una putada el 3-2, Black. Está siendo una putada. Esto era un 2 o 3. Realmente. Esto era a favor nuestro. Jumpy, lo que te estoy diciendo. Nada cómodo. Dos veces sobrepiqueando medio y lo estamos sabiendo contrarrestar muy bien. Así que ahora en teoría debería ser eco o semiforzada por parte de los jugadores de Team Liquid y esa ronda que la deberíamos asegurar sin mucho drama. ¡Qué putada! ¡Qué putada la de Mystic, tío! ¡Qué putada! Me ha recordado un poco a lo que os dije del último partido contra Liquid del Icebox que luego tú te lo ves y deberíamos habernos ido ganando 10-2 al cambio pues me ha recordado a esas rondas que por ese pequeño detalle finalmente se pierde. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos, va. Es una ronda eco por parte del conjunto de Team Liquid. Tienen la Marshall por parte de su IGL para Enzo. Se gamblean una vez más un stack al punto de B. Buena lectura de nuestros chicos que van a acabar en el punto de A. A priori van a poder entrar a placer. De momento nos lo tomamos con calma. Va a rotar también todo Team Liquid. Pero Black, aquí tenemos Freeplant. Y una cosa muy importante que quiero conseguir en esa ronda. Quiero ulti de Camo, quiero ulti de Starzow y que nosotros no cedamos esas ultimates para la siguiente ronda porque he hecho, fijaros, el ciclo de ultimates que tienen es muy malo y nos vendrían increíble para asegurar la cuarta. La primera de Bogdan, la segunda para Starzow. Quiere confirmar la triple polaco. De momento no va a poder. Preparado con la stun jump y buenas coberturas por parte del sueco para acabar con la vía de Lías Solkonen. Es una condición de cinco para dos la ronda que ya está vista para sentencia y va a ser el empate a tres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Va! 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 Es importante que Camo o Starzow vayan a matar o a morir. Necesitamos esas ultimates para la siguiente ronda. Totalmente de acuerdo contigo, Black. Shadow empieza siempre enchufadísimo todos los partidos. Está haciendo un kickoff. Está haciendo un kickoff. No sé el por qué, pero es verdad. Tira de veteranía ahí increíble. ¡Bien! Tenemos otra ulti. Falta Camo. Sí, a ver si podría ir Camo. Finalmente va a ir Starzow. Saca la triple. Patrick Opzinski es el 3-3. No nos vamos a quejar de una flauress. No, por supuesto. Pero mira lo que dice Black, Qué lástima. Esas orbes que hubiesen llegado esos puntitos en ultimate. 3-3. Seguimos. Y lo ha dicho Ferra, la única que hemos perdido ha sido porque no nos ha dado tiempo a plantar en una situación de 4 contra 2. Qué bien, chicos. Qué bien. Estamos jugando muy bien. Muy clínico. Ahora, vamos a ver a qué side decidimos optar porque tenemos dos últimos muy importantes para entrar. Yo preferiría no ir a B porque Nats con los cables me da mucho respeto, la verdad. Pero hay una cosa que me está gustando muchísimo y es que sabemos que Nats está jugando con esa cámara avanzada. ¡Oi, va! ¡Se viene el agro! ¡La primera para acá! ¡Viene la segunda! ¡Las balas de pintura! Vamos a ver si podemos acabar con la vía de Keiko. Apoyos, Jampi. Acaban con la vía del Prowler. Aguantando. Camo, que ha sacado. Me parece que ya es la tercera entry para Don Camil Fracow y aquí parera. Tiene ulti. Y juraría que tenemos la info de que Keiko está con Operato. Sí, creo que sí. Y le hemos metido una piña. No sé si le hemos hecho algo de daño. Mirad, que van a rey tequear la zona. Llega la flash. ¡Ulti de Camo! ¡Al agua! ¡Al agua no le ha dado a nadie! ¡Sabemos que hay tres ahí! ¡Rotar, rotar, rotar! ¡Acabad en B ya, por favor! ¡Pero si lo sabéis! ¡Que sabemos que hay allí tres! ¡Por favor, acaben en B! Hostia, esto es… ¡Reaccionar ya, reaccionar ya! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Cuidado con la ulti… Tenemos el control de me. Sí, sí, es Rondón. ¡Es Rondón, Rondón, Rondón! ¡Es Salomón, Rondón! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya está! ¡Bien, bien, 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 bien! Ha fallado ulti de Camo pero también ha esquivado muchas cosas. Eso es. Ha ganado mucha info, Camo. Ha dado la info. O sea, con eso ya… La info y la entry. La info y la entry. ¡Va, va, va, va! Hay que revisar la espalda. ¡Va, va, va! El cable que de momento… ¡Cuidado porque se lo ha saltado! ¡Qué bono! ¡Me voy, me quedo! ¡Qué bono! ¡Piejo loco! ¡Piejo loco! ¡Y la doble para atrás! ¡Vamos! ¡A guardar! ¡A guardar! ¡A guardar! Es el 3-4. Estamos jugando el mapa de putísimos locos, brother. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Blo de locos! Es un clínique. Es para estar muy contentos. Es un clínique como estamos jugando el Sunset, tío. ¡Vamos! Está yendo Team Liquid a contra Remolque todo el rato. Sí. Lástima, ¿eh? Lástima. Nos vamos a acordar de esa puta ronda de Mystic. Te digo una cosa. Pero bueno… Para como estamos jugando, a lo mejor no tanto, ¿eh? Porque estamos ganando todas las rondas. Estamos… Y vamos 3-4, Black. También hemos perdido las pipas. No, por supuesto. Es un 2-0 en contra. Es que es un 2-0 en contra. Yo diría a Team Liquid necesita una pausa porque el repaso que le estamos metiendo en planteamiento es bastante heavy. Mira, no sé si la van a pedir aquí. La podrían pedir para tratar de realizar… Es que tienes armas. Claro, por eso. Por tratar de probar una ronda, una estrategia con el Operator y con la Vandal. O también la otra opción que creo que pueden hacer es guardar la pausa y si pierden esta, para la siguiente ya lanzarla. Hostias, es que teníamos la info con la cámara de medio. ¡Qué guay! Pero porque Bogdán tiene unos huevos como bolas de barandao. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Para la gente que acabe de llegar, el mapa lo hemos escogido nosotros, el lado lo han escogido ellos y de momento… De momento estamos muy bien, teniendo en cuenta que hemos perdido las pipas y una ronda porque no nos ha dado tiempo a plantar. Tiempo muerto de Team Liquid. Muy pronto. Sí, pero es ronda peligrosa. No nos fiemos de que sea una semi-buy por su parte porque va a haber un tío con Operator, un tío con Vandal y tres tíos que van a jugar con Xerix y posiblemente Escudo Ligero. Es ronda que deberíamos de ganar a nivel de Firepower, pero que es peligrosa. Así que cuidado. Sí, pero semi-buy es lo que tú dices, Ferra. Ya una Vandal y un Operator… Hostia, da miedo. Lo que tenemos que entender es que el Operator ese va a intentar hacer una agresiva para generar superioridad. Y a partir de ahí, trabajar ya con la Vandal y con los stacks. Es que Keiko con Operator le mete miedo al del tres de la bruja. Cuidado. Mucho stack estoy viendo por Liquid, que la primera ronda, tu estrategia sea un stack en B y en la otra Echo ha sido más o menos así. Han cogido un poquito de info y han dicho, bueno, nos vamos a ver. Y a mí lo que me está sorprendiendo realmente es que… Tío, Nach está teniendo como muy poca variabilidad en las setups. Me refiero, es un tío que con Cypher es buenísimo, pero está colocando la misma setup. Es un cable en la entrada de B y en Market, o si no pone el de Market, pone el de Tommy y meten a uno en Market. Me refiero, son las dos únicas setups que ha colocado de momento en todo el partido. Fíjate, B, repite. Y lo que estamos entendiendo es que siempre está jugando con una cámara muy agresiva. Ahora la ha cambiado hacia la zona de Main, pero como veis, Keiko va a estar buscando aquí si o si la entre con el Operator. Muchísimo cuidado. Y ahí está y la saca. No hay refrag, una lástima. Se queda 30 y 1 de vida. Pero Keiko, que también juega amigos y amigas. En este caso le ganó el duelo a Camo y menos mal que no ha sido colateral. Y ahí está, saca la segunda. Doble para Keiko. El niño inglés que hoy nos va a tocar los cojones también. No es mala esta. Se ha colado a Grubi, se abre. Saca el grubiño, es tuneado, se torna, le mata a Enzo. Cuatro para dos. Yo os decía yo que esta ronda era medio peligrosa. Qué cabrón. Quiere romper la cámara y le mata a Nats. Hablando de que no cambiaba las setups, ahora acaba de hacer una rateada histórica. Porque con la cámara de arriba no la puedes ver hasta que no saltes el cable. Y él ahí ya te hace un hijo. Si Keiko te pega dos balonazos para empezar la ronda… Por eso os he dicho que la ronda… Cuidado, que es verdad, que era semi-buy, pero que era peligrosa por el Operator. Y fíjate, doble. Sí, sí, sí. Doble del Operator, que no ha sido colateral de Milagro. Se ha quedado 30 de vida, no hemos matado a Keiko. Ronda para Team Liquid. Bueno, ellos juegan. Vamos a ver aquí. No ha sido colateral porque Dios no ha querido. Sí, de Milagro. Ay, qué lástima. Y encima la flas de Bridge era muy buena para habilitar esa entry. Y bueno, aquí Nats, que ha sido el mejor cipher del mundo y que… No pasa nada, Barbar, va. Arriba, arriba, arriba. Estamos muy bien. Aeros yo creo que está enfadado porque hemos ido a por el Operator a sabiendo que iba a jugar ahí. Porque estaba todo el rato justo ahí. Oh, cámara top. Cámara top porque en caso de que se abriera Keiko, que creo que lo ha hecho, le detectaríamos. Sí. Ahora con el Satchel sabemos que está ahí. Rompemos el primer cable, pero cuidado porque ese cable, ya sabéis, amigos, que se vuelve a poner en funcionamiento con el buff que ha recibido el cipher. Y va a estar Kamo lurkeando. Ay, 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 qué puta mala suerte. Sí. Había sacado la granada, ¿no? No, ha sacado el cuchillo. No, el cuchillo. Quería tomar espacio. Sí, pero esto es un poco barrabasada. Lo cacho ahí. Ahí se ha equivocado, no pasa nada. Ay, qué putada. Tenía el kill gratis, yo creo. Todo el mundo tiene errores, no pasa nada. Puta que me parió. Preparado, Jampi con el rolling. Sí, pero yo creo que no lo van a utilizar a ser un 5 para 3. A no ser que nosotros consigamos una kill. Hostias. Buah, es que Keiko con ese ángulo. Hostias. Bueno, pues simple de Keiko. No teníamos humos. Ahora, yo creo que sería un buen momento para una pausa. Ya. Le han dado la vuelta. Solo juega contra nosotros. Qué locura. Fíjate que estamos jugando de libro hasta la anterior ronda y esta. Porque en la anterior ronda… El tema es que tenemos una sensación rara porque en nuestro gran momento nos hemos ido con un 4-3. Ya. Entonces, claro, ahora viene el buen parcial de… Te explico por qué tengo esa sensación. Porque en medio hemos detectado el operator, sabíamos que iba a estar ahí. Hemos intentado jugar yo creo que excesivamente agresivo. Nos han hecho la ronda. Ahora, ponemos una cámara agresiva, sabemos que Keiko es ahí con el operator y volvemos a intentar ahí. Hostia, pero… Es cierto que Kamo ha tenido un mal timing con sacando el cuchillo. Y creo que el humo ese era nuestro, eh. Creo que el humo ahí ha sido un poco raro, eh. Porque le ha dejado ese pequeñito gap. Creo que ese humo, si lo tiras bien, no debería de dejar ningún gap. Sí, le ha dejado un pequeño pixel por ahí. Sí, creo que no pasa nada. Se abre Mystic, saca la entry, acaba con Kamo. Creo que es la segunda o tercera ronda de manera consecutiva que Kamo cae en los primeros compases de la misma. Sí. Este one way toca mucho la polla. Llega la stun, el brawler paranoia para poner la paridad. ¡Cuidado! Mystic, saca la primera. ¡Bien! Muy buen refrag. Buen refrag y para mí esto es una calentada de liquid de campeonato. Pero vamos a aprovecharlo. 6-2. Haciendo un poquito de presión en el punto de B. Rompe la cámara, también rompe el cable. Y ahora es momento de freezear y a partir de ahí jugar el 3-3 Black. Pero yo creo que ahora Nats va a jugar agresivo porque en una situación de igualdad la defensa es la que tiene que tomar riesgos y Nats entiende que no van a ir a B y va a dar el call. Por lo tanto, va a haber dos jugadores de Team Liquid casi al 100% de la bomba de A. ¡Guau! Qué adelantado está Jampi, ¿eh? Nats que ya está prácticamente… Fíjate el call, claro. Claro, pero con toda la presión que está generando Nats, teniendo en cuenta que ellos tienen el cable en Market y que Kamo estaba holdeando top mid, ellos entienden que nosotros vamos a ir para… Es verdad que esta stun es un poquito fake porque ahora va a llegar el hurto neuronal de Bogdán y a partir de ahí vamos a reaccionar para Market. Y ahora la ronda es matar a Nats. Si matamos a Nats, media ronda es nuestra, pero hay que matar a Nats y que no nos haga mucho daño. A ver si lo podemos hacer. Vamos a por Nats. Esta es la kill de la ronda. ¡La de ahora! ¡Vamos, Sadu! ¡Es paul de Sadu! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No vamos a poder plantar. No. ¡Brother! ¡Brother! ¡Pero ya hay que comer a Nats! ¡Por favor! Pero es que no teníamos info donde estaba tampoco. Sí, porque hemos tirado el hurto. O sea, hemos tirado el hurto. Por eso hemos ido para Market. ¡Hostia! ¡Hay que pushear a los tres! Por el amor de Dios ahí, tío. ¡No me jodas! Ya, es matarle y plantar, ¿no? ¡Claro! ¡Por favor! ¡Plantarle! Igualmente lo ha hecho muy bien. Ha matado a Larrizen en CT. Una putada que no hemos podido ejecutar en el site, pero... Tío, el problema es que son errores tan estúpidos igual que los del Icebox, tío. Pero son rondas que marcan la diferencia al final. ¡Ah! ¡Mega timeout! Va, por favor. Bien, chicos. Estamos jugando bien. Venga, va. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Por qué crees que no hemos ido por ellos, Black? ¿Por qué no hemos ido por Cypher? Eh, pues no lo entiendo. Yo entiendo por qué cada uno se ha ocupado en cuanto se ha tirado el hurto neuronal cada uno con uno. Hemos ido por Raze. Sí, había también uno en CT. La kill de Seidos está de puta madre. Sí. Está rotando y otros dos pueden pushear a site. No nos hemos podido combinar. También teníamos el Rolling Thunder detrás. El problema más que las kills era el tiempo. Claro. Se han muerto todos, pero no has plantado. Lo hemos matado una vez que ha acabado ya la ronda. Bueno, ha pasado lo mismo que la ronda esa de Mystic. Ya. Hemos ido justos y cuando estábamos plantando nos han pegado la puñalada. Exacto. Y de hecho ha sido otra vez Mystic, ¿no? No, en este caso Nuts. Ah, Nuts con Cypher, perdón. Sí. Qué putada. Qué putada. Son detalles, son detalles. También es verdad que ya la ronda había empezado con una entry de Team Liquid. Creo que hemos resuelto bien el 5 contra 4. Buenos refrags también de Starsho, pero nos hemos quedado un poquito con cara de gilipollas, ¿no? Bueno, Starsho 11-4, ¿eh? Sí, sí. Ronda muy, muy… Es que acaba de matar a cuatro Starsho de pelo en la ronda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Necesitamos ahí un poquito de enchufe de Shadows. Grubiño también está costándole entrar en el partido. Kamos ha muerto en tres rondas seguidas. El primero, ese también el rol que tiene de duelista. Hostia. Pero claro. Cambio de setup, D. Black, perdona. No, que no sabía si había utilizado la ulti. Efectivamente, han hecho la agresiva para la race. Y aquí Nuts, que se va a hacer internacional. Aquí va a hacer mucho daño porque Nuts ha cambiado la setup. Era un posicionamiento 1-4 para Team Liquid en defensa. Rompemos el cable, vamos a plantar y a partir de ahí a jugar el 4-5. Starsho ulti. Starsho que va a pillar a todos. A uno, a dos, a tres y… A nadie más. Hemos pillado a tres. Ha llegado el hurto neuronal también por parte del Zar, por parte de Nuts. Grubiño preparando el humo. Kiko que tiene todavía la granada. Nuts que está atrapado. De momento decidimos no pushear. Grubi se abre, saca la primera, no puede con la segunda. Doble para el equipo de Team Liquid. Es una triple en el cómputo global para ellos. Llega la Sturr, aguantando Starsho. La primera, segunda para Patricio. Dos para dos ahora. Han tocado la Spy, que el spotter ha sido muy bueno. Seguimos explayando la bomba, no hay nadie que la esté quitando. Triple para Mystic. Triple para Mystic. Y séptima para Team Liquid. Qué lástima, tío, qué lástima, porque no han conseguido… La falta de paciencia, seis y dos, puede ser. Sí, porque creíamos que la estaban quitando. Tanto, efectivamente. Vaya puñalada nos han pegado en este bando. Sí, ha sido… O sea, es momento de reaccionar, Sí. Es momento de reaccionar, raro o nunca, porque me refiero, si es nuestro mapa bueno, en el bando bueno, nos están pegando una puñalada tremenda. No necesariamente es un bando bueno. Sánchez, yo creo que es un 6 a 6, depende también de las composiciones. Ya. Si es un 7, 5, 8, 4 y metemos ronda de pistola, para mí, no estaríamos tan alejados. Queda mapa. Queda mucho mapa. A expensas de si metemos la ronda de ahora o no, las pipas son medio mapa. Sí, sí, yo también lo pienso. Agresiva de Nats ahora. Bueno, pues se la juega Nats y le va a salir… Bien. Bien gafao, bien gafao. Bien gafao. Sí, sí, sí. Vamos. 4 para 4. Llega la entrada en el punto de A. Pues a jugar el postplan, amigos, ni más ni menos. Ellos tienen el TP de Mystic. Oh, y esta quiere ser una mierda. ¡Bien! ¡Bien! Calma, calma, chicos. Tres para tres. Paciencia, paciencia. Han matado a Grubiño. Paciencia, es tres para tres. Y tienen ellos un Operator al retake. ¿El TP dónde lo va a tirar? En main. No, pues ha piolado la info del primero. Cuidado con Shadow que va a caer. Tres para dos. Lo tiene que hacer la vieja guardia. Lo tienen que hacer tanto Starshock como Seidos. Abrirse a la vez en la derecha. Saca la primera Bogdan. Se reposiciona a Starshock. Aguantando Seidos. Vamos a ver. Está la segunda. Responde Mystic. Tiene el spotter. Lo va a lanzar. Se abre Mystic. Qué putada. Qué puñalada. No sé si tiene. ¿Dónde? No sé. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Nos hemos ganado! ¡Vamos! ¡Nos hemos ganado! ¡Sí! ¡Nos hemos ganado! ¡Vamos! Pero, tío, vaya cámara de mierda. Sí, no entiendo. El Observer. ¡Tío! Los realizadores están fumando un porro. Oye, Ferra, si quedaba tan tan poco tiempo, ¿por qué se ha abierto al contacto? Es que... Porque sí. O sea, es decir, no ha desactivado por cinco décimas. Coño, si tú ganas más tiempo, se acabó. 100% que se acabó. Yo creo que también estamos en parte un poco nerviosos. También te digo, el primer halt... ¿Qué ha sido esta cámara? A ver, espérate. Quiero ver cuánto tiempo ha quedado. Hostias. Sí, medio segundo. Medio segundo. ¡Oh, y la viejensita de Guadalupe! Bueno, he visto la barra más apurada. Sí, sí, sí. Bueno, pero es verdad que si ya de por sí, coño, no daba tiempo, vete. Ya, pero ahí también es difícil porque no lo sabes. A lo mejor le ganas el trade, no lo sabes. A ver, es difícil. En cuanto a tirar el spotter sabía dónde estaba. ¿Cómo te digo? Ya. Ni tan mal. La ha salgado la vieja guardia. Va 14-6. Va 14-6. A ver, te digo una cosa. Team Liquid ha ganado dos rondas en este bando también que han sido... Sí. Bueno, sin... Yo tengo ciertas dudas. Muriendo todos. La... Por cierto, tenemos la info. Tenemos la info. Muy buena ronda por nuestra parte. Hay que repartirla. Me gustaría que... Va a llegar la granada, rompe el cable, corre Keiko, que por cierto se está jugando una ghost con escudo ligero. Significa que se la ha dropeado uno de sus compañeros. Va a llegar esa piña para tratar de denegar el plan de la micro estremeta. La micro estremeta 5-4. Cuidado, Keiko. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Qué ronda es importantísima! Hemos cogido la info en medio. Hemos cogido la info en la. Sabíamos dónde iban a plantar. ¡Taca, ta! ¡Vamos, va! ¡Hostia, va! Muy buena ronda por nuestra parte, tío. Y tiene que compensar todo el equipo. Ha estado Starso muy solo en el primer bando. ¡Oh, qué micro con el pool y la piña! ¡Dios! ¡Barbaridad, eh! Bien, va. ¡Qué bien Seidos parándole los pies a Keiko, tío! ¡Bien todos, coño! Muy bien Starso. ¡Qué mapa de Starcito, eh! ¡Qué mapa de Starcito, eh! ¡Qué mapa de Starcito, eh! ¡Vamos, vamos! El mapa de Starso es una auténtica locura, eh. Sí. De hecho, mira, no somos un equipo donde uno destaque, pero hoy lo de Starso está siendo tremendo, eh. Es una barbaridad. Vamos, eh. Vamos a por el 7-7. Ya tocaba, si los de los otros equipos se ponen a hacer 38 bajas, por suerte… Nosotros podemos tener a alguien también que en este mapa está… ¡Qué bien! Destrozando, doble para Camil. ¡Triple, triple! ¡Triple para Don Camil Fracogüe, a qué quiere más! Importante sería asegurar el orbe de cara al ultimate, pero esto ya es mucho a pedir. Sí. De hecho, esta ronda es como… ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Ace, ace, 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 ace! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ha vuelto, ha vuelto! Muy bien, tío. Bien, Camito. Eberat Karchez, que son rondas como que será por hecho que tienes que ganar, pero hay que ganarlas y metiendo flaules, ¿no? Sí, sí. Y ahora viene una ronda que, si la metemos, es Jesucristo y es la bonus. Sí, sí, exacto. Para la confianza le va a venir increíble. Que ha matado a siete en dos rondas. Y aparte de la confianza es que está ya a dos puntos del cierre atelones en la bonus. ¡Escore! Eso, sí, sí. Bien, Camito, va. Ya te digo, Black, creo que ha matado a seis o siete en dos rondas. Ha matado el cierre atelones ya. Sí, sí, le queda nada. Le ha matado con las granadas, a Echuteis, le quedan dos. Y muy importante porque tenemos dos rifles y tres sufrimos. Vamos, va. Hay que meterla. Ojo la bonus, ¿eh? Ojo la bonus, señores. Siete, siete. Las setups en defensa nuestras están siendo muy parecidas a las suyas, ¿eh? Mandamos a tres jugadores a A, un cable en Tommy, otro en Market y hacemos presión en Main de B con el Omen y con el Cypher. Y ellos de momento quieren dominar la zona central, que la tienen gratis. Vale. ¡Me mola ese prowler! Sí, señor. Sabemos que hay un cable y que hay un tío. Mola. Sí, sí, sí. Y Grubiño, que está al contacto de la cámara de nuestro Cypher. Sí, pero cuidado con Nats, ¿eh? Claro. El prowler, si Camo saca una kill y se pira con vida, es media ronda, ¿eh? No, pero ahí no te la puedes jugar, creo yo. Sí, vamos a retroceder. A ver si Grubiño nos puede apoyar con algún humo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, sí, sí. Nos vamos. Puede pelear. Esa atrapara piña. ¡Va atrás la piña! ¡Qué buen chupo! ¡Ay, qué pena! Pero NT como un piano, tío. Así le volvemos a hacer la misma. Hacemos lagro. Cuidado, la Stinger. Pero qué bonito. Se van los cinco por el bow. Ojo tiempo, ¿eh? Ojo tiempo, ¿eh? Se tienen que ir ya, ¿eh? Nuestra lectura es muy buena, ¿eh? A ver si pillamos a Lumen, pero está Nats. Está Nats. Cuidado, Nats. Cuidado, Nats. ¡Hasías, este cabrón! Cuidado, Nats. No le van a volar, ¿eh? Cuidado, Nats. Llega la paranoia para que de momento no avancen por el bow. La lectura nuestra que está siendo muy buena. Hasta aquí las media ronda. Nats, que de momento no se abre. Camo aguantando dentro del velo tenebroso. ¡Irte! En el plante. Va a llegar la flash por parte de esa adolescencia. ¡Bien! ¡Para Kei contra más pareja! ¡No! 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 ¡Pero me cago en nuestra puta madre! ¡Pero me cago en tu puta madre! ¡Eres un infiltrado! ¡He leído Camo! ¡He leído Camo, tío! ¡Hostia, qué locura! ¡He leído Camo! Bien. De repente veo que empiezan a morir todo lo nuestro. Digo, ¿qué cojones estás pasando? ¿Cómo que bien, tío? ¡He leído Camo, tío! ¡Joder! Es una pena porque no la habíamos jugado mal. No, estaba muy bien. La hemos leído muy bien. Me encantan las… Ahora hablando… ¿Qué ha pasado, por cierto, aquí? Pues que han pegado unas hostias como panes. Sí. Ese humo nos ha jodido muchísimo. Y te cuento lo que han hecho. La idea de nuestra ronda era abrirnos al contacto de que un tío plante la Spike. ¿Qué es lo que pasa? Que han hecho fake plant. Porque sabían que estábamos por ahí. Me odiaban. Lo ha sido muy inteligente. Igualmente era la bonus. Era la bonus, sí. Es una pena. Pero cuando ves que quedan 10 segundos para plantar, ilusión. El problema de todo esto es que no hemos sacado ninguna kill, ¿sabes? Que es lo más jodido para la economía de ellos. Esta ronda es muy tocha, ¿eh? Esta ronda es muy importante. Porque si perdemos esta ronda tenemos que hacer eco. Y ya nos vamos a un hipotético 10-7. Qué pena, tío. No haber matado a nadie. No estaba mal planteado. Sobre todo ese punto en el que estaba Nats holdeando en humo. Nosotros teníamos Stinger. Ahí te comes a Nats y te ilusionas. Tenemos retake en B, ¿eh? Con la ulti de Camicho. Como diría Fer, ronda bisagra. Qué asco le tengo a esa expresión. Le tiene... Vale. Esto es un fake en A, ¿eh? Es un fake en A. Pero yo creo que Grubiño va a espotear dentro de poquito. Vale. Llega la entrada. Paranoia. TP. Le han pillado con el... No lo han visto. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No! El refrag, loco. No me jodas. ¡No me jodas! Estamos perdiendo todos los pequeños detalles que te decantan la ronda. Los estamos perdiendo todos, brother. Qué barra basada. Vamos. ¡Chino! Está bien echado. Aquí Jumpy se ha pegado una gambleada de época. Ay, qué pena. Bueno, pero aquí no. En uno para tres es muy jodido. No me jodas, brother. Vamos a Ekko. No, no. Bogdán tiene que guardar. Pero ¿qué ha pasado, tío? Pues que hemos pegado una guifeada de época. Hostia, la guifeada, tío. Era ronda, ¿no? Era ronda, sí. Joder. Probablemente sí. Bueno. Era un cinco para tres. Era un cinco para tres y estás vivo. Sí, estás vivo. Bueno, vamos a Ekko. Hostia. Bueno, es que ha paniqueado. Hay que estar en los detalles. Es que es lo que hay. O sea, no me jodas, tío. No me jodas. ¿Quién ha sido Grubiño, no? Ha sido Grubiño, sí. Míralo. Me cago en la puta. Hostia. Y ese rifraje hay que sacarlo, brother. Qué barbaridad. Ese rifraje hay que sacarlo, lo que acaba de hacer Mystic, tío. Pero, buah. Esta ronda no se explica como la gana T-Liquid. A ver, en la… Normal que se cabre barbar. Y no es para menos. Es que era un cinco contra tres y ya está. Sí, sí, sí. La bala de Vistic, igualmente, a Grubiño es muy buena. Pero la segunda es una locura ya. La segunda ya es una locura. Vamos a Gamblear. Vistic lleva haciendo un torneo desastroso y va 14-8 tú en este mapa. El Prowler lo revienta Keiko. Es una ronda Eko nuestra. Pero, a ver, si metemos la Eko, cambia todo. Exatamente. Esta ronda es muy importante. ¿Y por qué no meter la Eko, amigos y amigas? Igualmente, Fer, entiendo que no estamos jugando tan bien como te esperabas en Sunset, ¿no? ¿O sí? La verdad es que… Sí, pero metiendo pocas rondas. No, bueno, sí, pero en la culminación se fallan las rondas más importantes. Claro. Pero yo no creo que se esté jugando mal. De cara a golen en uno contra uno. Sí, es rollo cocinar la acción perfecta y en el disparo a puerta que te la para el portero todo el rato. Me suena, me suena a algo. Van a ir a B y la lectura es buena. Pues van a acabar en B. Su lectura Black es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos la habíamos jugado con cuatro personas en A. Han ido despacito, limpiando la zona central. En Market tampoco han detectado ningún cable. Por lo tanto, saben que no tenemos control absoluto. Plante para Market. Si matamos a Mystic, ojo, ¿eh? Me parece que… Buah, no le vamos a limpiar. Qué lástima. Un poquito raro dónde han plantado, ¿no? Sabiendo que tienen toda la info de mail. Bueno, ese plante creo que lo puedes ver desde muchos sitios, ¿eh? Bien. También tiene Market. ¿No la jugamos ahora o no queremos dar Orbex? Yo creo que queremos quitar algún arma si podemos más y no cederles puntos para la sucesa. Y esto está bien de Camito, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé cuántas que iba a poder conseguir, pero está perfecto. Bueno. Bueno, os lo digo yo, la siguiente ronda de mapa, ¿eh? Sí. Sin más. Sí, es una ronda muy importante. Sin más ping-boom al lío, ¿no? Sin más ping-boom al lío. Te pondría un C7 Liquid con una eco para nosotros. O sea, sería muy complicado. Ay, qué bien. Bueno, se ponió Jumpy. Éxito. Por lo menos. Ahora va a venir pausa nuestra 100%. Dos armas que han perdido. Sí, la pausa… O sea, si se pide pausa bien, y creo que igual hasta si no tan bien, pero no sé si la… Yo creo que igual no la pide, ¿eh? ¿Bárbaro? A ver, yo creo que ahora mismo es el momento. Si vas a meter pausa en este mapa… Ya. ¿Es ahora o ya no? Lo que pasa es que sí, yo… Sé que lo he dicho, ¿eh? Que ronda de mapa, pero… En este caso, no sé yo si… No, tenemos… Sí, tenemos… Sí. O sea, a mí me parece bien tanto si sí como si no. Y mirad que yo soy muy crítico con el tema de las pausas de Barbar, ya lo sabéis. Pero en este caso, yo estoy de acuerdo que… Que tanto como si sí como si no me parece bien la decisión, la verdad. Entiendo que estamos haciendo la cosa bien. Ellos que van… ¿Groovy Operator? Cuatro de ellos. ¿Omen Operator? No me parece mal, ¿eh? El Omenerator. Sí, sí, sí. Nats lo tiene claro. Claro, la cámara de Nats la tiene ahí puesta por si alien le puse a V-Main. Ajá. Uuuh, está bonito, ¿eh? El Camo mata a Nats, por el amor de Jesucristo, va. Que no tenga sentido. Ah, falla el disparo. ¡Ulti de Camo! Ha fallado, creo. Ha fallado Camo la ulti. No le va a dar, no le va a dar, es imposible. ¡Ah! Una pena. Vale, ha dejado el cable, al menos. Ejecuta na. Sí. Van a terminar en Nats. Ejecuta na. Por favor, vamos a pegar balas, chicos. Por el pasillo. Ahora hay que pegar balas, por el amor de Jesús. Va, porfa, una ronda. Un inter side. Bueno. ¿Qué cosa hace la end? ¡Bueno! Vale, bien, Cheidos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué bienestarso! Por favor, tres para dos juntos. Tiene TP, tiene TP el Omen, ¿eh? Por favor, no me suen jugar tranquilo. Pero no va a ir a la bomba de Ben ni de coña. Sí, sí, se pira, se pira, se pira. Aguanta, Mojdan, aguanta. Sé más listo que ellos. Lo sabemos. ¿Vale? Ay, qué bien lo hemos hecho. ¡Vamos! ¡Qué bien lo hemos hecho! Es que tenemos la cámara aún. Es que sabíamos por la cámara aún. ¿Qué mapa de Starso? El mapa de Starso es para enseñarlo en los colegios. Es una auténtica barbaridad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estas dos balas de Camo también. Las dos balas de Camo también son. Ronda jodida, ¿eh? Esta ronda era jodida, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta ronda es de que el arma quema, ¿eh? Muy importante, chicos. Guarda la confianza del equipo. Pues 10 a 8. Que no generen más economía también muy importante porque llevaban tres rondas seguidas ganadas. Fijaros, hay gente que tiene 3.000. Sí, tienen prácticamente… Y el problema desde mi punto de vista es el ciclo de ultis que tienen porque Jumpy y Keiko están a dos orbes y Enzo podría entrar con ese ulti. Hostia, esta ronda también es súper tocha, ¿eh? Es súper importante. Ay, 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 ay. ¡Vamos! Dale otra. Vale, ha visto que se ha replegado. Ahora nos vamos, chicos. 5 para 4. Qué bien groovy, qué bien groovy. Tenemos control. Ganan Tommy de rompiendo el cable. Vale, vale, vale. Camo es tuyo. Hostia, lo de Jumpy. Vaya gridada, tú. Bueno, lo tiene que hacer, ¿no? No me jodas. ¡Vale! ¡Hostia! Tiene ulti Bogdan. Muy buena ulti. Le tiran el ocaso. Bogdan vacía, Bogdan vacía. Bogdán vaquea, por el amor de Jesús. Vale, ha tirado ulti. 4 para 3 al retake. No hay que perder esto. Estar solo a un orbe de ulti también. No hay que perder esto, por favor, chicos. Va al retake en superioridad. Marquez lo tenemos. Juntos. ¡No! Y tira a la ulti, no me jodas. Encima ha cargado ulti, tío. Tenemos la info. Sí, ha visto el cañón. No jodas. Ha fallado. ¡Vamos! ¡Deme la punta! Me cago en la puta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bala, Dao! Por favor, a la vez. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Cuando el arma quema! No, no, no. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué puta? ¿Quién está haciendo Estarso? ¡Joder, Estarso, tío! Va solo. Va solo, eh. Va solo. ¿Ha sido Estarso? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¡Bombazo a locura, cabrón! La segunda kill de Estarso. No, 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 no. Es increíble. O sea, que la enseñen ahora. Muy bien esto. Estaba estuneado, por cierto. A ver esta. No. ¿Esa no es? Es la de ahora. Esta, esta. Dios mío. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Por cierto, las chicas han perdido cuatro. Pues eliminadas al relegation. Pues eliminadas al relegation. No me jodas. 14-12. No me jodas. Chavales, si metemos esta, tiene eco, eh. Sí, sí. Les han remontado un 6-1. Me cago en la puta. Los domingos son una cosa histórica, tío. No, no, no. Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Sí, sí. Hay que levantarlo con los chavales. Chicos, pero aunque vayan 1-1, da igual. Tenían que ganar 2-0. Exacto. Si pérdida no me ha pasado en fuera. Sí. Por el triple empate. ¡Grooby! ¡No me jodas! La de los cojones con la Bulldog. La ha matado con la Bulldog. No, Shadow. Shadow. Vale, bien. Uf. Le tiran paranoia. Y esto es ahora para donde van. Izquierda, derecha. Derecha o izquierda. Creo que quieren acabar en A. No, no, no. Van a frisear, van a frisear. Sí. No, no. No. Buah. Hostia, Mystic, brother. Joder, tío. No has jugado en todo el torneo y llevas ya 20 kills. No me jodas, tío. A guardar, a guardar. Vamos a guardar. Joder, 11-9. Tío, una cosa. Dado que Barbar no ha tirado el timeout antes, ahora sí. Ahora 100%. Y ahora… Irreconocible. Oye, reconocemos que la he hecho bien antes, ¿eh? No, no, que le miren el… La bala de Grubiño, ¿eh? La mata con la Bulldog. Sí, es que… Yo me parto la polla. No, no lo voy a hacer. No, te mata con la Bulldog y luego el tío coge, te pilla la Operator y se hace dos. Bueno, pues yo que sé. Muy importante esa ronda, ¿eh? Lo que dice Ferra es que Mystic no ha jugado en todo el torneo, llega contra nosotros y dice, venga, va, me muere. Bueno, pero estamos en un evento donde todos son muy buenos jugadores y puede pasar. Y no nos van a quitar el arma que queríamos guardar. Kill para Keiko que encima creo que ha cargado el cierratelones con esta kill. Vale. Pues… Ya me cago en mi puta madre 10.000 veces, tío. Bueno, súper smart. Al principio ha dicho buah. Ay, hostia. Un pixel, tío. Madre de Dios. Hostia, por un pixel, tío. Se ha abierto demasiado. Por un pixel, lo que es la vida. Sí, sí, sí. Lo que es la vida. Bueno. Lo que es la vida. Bueno. Lo que es la vida. Ay, tío, está flipando, evidentemente. Sí, hay pausa. Estoy escuchando de fondo la musiquita de la pausa que ponen siempre. Lo que es la vida. Por un pixel, lo que es la vida. Bueno, todavía estamos en el partido. Nos quedan… Ellos tienen dos rondas. Nosotros tenemos que meter cuatro. Y de repente, pues el Valorant vuelve a ser el Valorant y MrTBCVT está bala, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al final puedes hacer… Estamos ahí, chavales. Estamos ahí. Vamos, va. Nadie dijo que iba a ser fácil. En absoluto. Complicado. Además, recordamos que este Sunset es el pick de Movistar Colby. Sí, sí, sí. Cuidado. Y después nos vamos a Xbox. Vamos a ver. Va, Barbar, con las correcciones. Ronda de partido, ¿no? Es ronda muy importante porque me parece que no tenemos bye para la siguiente. O sea, es ronda muy, muy top. Me gustaría ver las ultis, la verdad. Creo que tenemos la de Starzoo. La de Camo debería estar… Ellos tienen ceratelones. Deberíamos estar con un muy buen ciclo ahora. Tenemos dos. Y ellos tienen la de Raze y la de Jumpy que para hacer takes de Sides es muy buena. Sí, la de no es tan importante, ¿no? Ajá. La de… Entonces, en esta ronda deberías de… Vale. Pues… Parece que va a ser un rush B con ulti de Bridge y ulti de Raze a lo mejor, ¿eh? A lo mejor esta ronda es que van a ir con todo. No me parecería mal porque luego para hacer el retake nosotros tendríamos un par de ulti muy importantes. De hecho, Bridge la va a tirar seguramente. No sé si es tú o ulti, pero… Van a acabar en B y retake en A con nuestra doble ulti. El problema de ellos es que van a hacer el ejecute solo con el cierratelones y van a tener ellos el Rolling Thunder para contestar el nuestro. Y cuidado ahora. No se lleve una balanza. Bien. Es muy importante. Superioridad ahora. Vale. El problema es que ellos ahora van a hacer counter Rolling Thunder. Así que es muy importante el posicionamiento que obtengamos nosotros. Vale. Limpiando de momento Market. Llega el Ocaso. Cuidado. Cuidado con Keiko. Está detectado. Vale, está detectado. Lo hemos visto, ¿no? Le tiran la réplica, la paranoia. Esta es muy buena. Hay que matar a este tío, por el amor de Dios. Está muerto. A lo mejor van a utilizar la ulti para cancelar el plante. Ahí lo tenemos. Sí, pero tienen que hacer el follow-up, ¿no? Sí. ¿No lo va a hacer? Pues Shadu, ahora tira el tuyo. Claro. ¡Espaulalo, me muera! Ya está. ¡Dale! Ya está, ya está, ya está. ¡Quitarla, por favor! ¡Buena! ¡Vale! Muy buena, 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 muy buena. Hemos generado superioridad y hemos sabido entender perfectamente cuándo utilizar nuestras últimas, ¿eh? Muy, muy buena ronda, por primera parte. Y ronda que es jodida, ¿eh? Sí, sí. 11-9 en contra, ¿eh? ¡Buah! Bien, vamos, ¿eh? ¿Tienen full buy, Black? Porque alguno tenía 400 créditos, ¿así? Yo creo que deberían forzar. Sí, 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 supongo que van a forzar. Muy bien, chicos. Importante. Y una cosa también muy importante. ¿Han gastado sus dos ultis, ¿verdad? Sí, pero han gastado ambas. Y ellos también. Ellos también. Sí. Vamos a ver qué buy tienen. Flawless. ¿Tienen buy? Sí, lo he dicho. Si ganamos esta, ellos tienen eco. Sí. Qué buena micro para matar a Kiko. Por Dios santo, si ganamos esta, tienen eco, por Dios santo. Kamo está uno de ulti, ¿eh, chicos? Kamo está uno de ulti. Por favor, por Dios santo. Ellos tienen un ciclo bastante malo. Por favor, por Dios santo. Ibai, ¿cómo dices tú? A cabezazos. Por favor, por Dios santo. Es a cabezazos. Que luego hay que ganar la eco, también te digo, ¿eh? Por favor, por Dios santo, tío. Vamos a revisar Tomid con el cypher. Ellos lo van a dominar. ¿Qué cámara tiene? Esa es la cámara que se pone desde A, creo. Cuidado. Mira, con esa cámara creo que ve Tails. No estoy seguro. Ay, Dios mío, Starzú. Madre mía, Patricio. Patricio se encuentra todos. Se encuentra todos Patricio. ¡Bueno! Bueno, algo salto. ¡No tienen smoker! No tienen humos. Encima Mystic tenía ulti. Vaquia, 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 6-2. Y que frisea en ronda. Ejecutarán en B, imagino. Shadow tiene media ronda, ¿eh? Sí. El cable se lo van a romper ahora. Y nos tenemos que activar. Mira, fíjate esta cámara. Ah, vale. Esta cámara, mira. Tomid y el cypher. Y también la entrada. Deberían jugar Ritek. Ya. Deberíamos jugar Ritek, sí. Lo sabemos. Dios. El caso es que matemos a Jumpy, tío. Matar a Jumpy es muy importante ahora mismo. Está Jumpy lurkeando por medio. Está Jumpy, por favor. Por favor, por favor. Por favor. ¿Qué haces? Pero no hay... Se dio la vuelta muy tarde. Camo tardó en darle el colo. No se enteró. ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones acaba de hacer Rumiño! ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡Juntas! ¡Vamos! ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Qué mierda acaba de hacer Rumiño! ¿Qué acaba de hacer con una puta? ¡Qué mierda acaba de pasar! ¿Por qué acaba de hacer una puta? ¡Me cago en mi puta madre! De la troleada que habían pegado Camo y Shadow lo que acaba de hacer Rumiño. No entiendo nada. O sea, se nos ha parecido... La cara que se le ha quedado a Jean-Pierre. Se nos ha parecido a la Virgen María. Yo no he entendido nada. ¿Por qué no tenéis fuestes, tío? No lo sé. Estaba tirando el ETP. ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! Es una puta locura lo que acaba de hacer este puto enfermo. Y aquí le saca... Y aquí le chapolla y lo gana. Ya le ha matado también en el dos contra uno. No, 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 no. O sea, en larga... Ya le ha matado a Rumiño que quedaba. Es acojonante porque Rumiño había matado seis en todo el partido. Time out de Liquid. Con el plante no sé si llegan a tener dinero, ¿eh? No lo sé. Creo que igual no. Pero que no es full buy. 11-11, brother. Pero tío, os digo una cosa. Nos llegamos a meter esa ronda. El tío que nos llegamos a pillar. Sería monumental por no tener la info esa. ¿Es 11-11 o es 11-12? Es 11-11 y ellos tienen ahora poca economía. Pensad que estamos 11-12. No, no, 11-11. 11-11. 11-11. Pero es lo que os digo. Son dos rondas lo que hay que meter. Lo que ha hecho Rumiño con la GOS. ¿Se ha cargado tres? Pero es que, si te das cuenta, en el Sprite... No deberían tener dinero, tío, ¿eh? Al plantar tengo dudas. Yo creo que no, ¿eh? Una cosa. Pero Juan Salo Bertay. ¿Han plantao? Yo creo que no. ¿No han plantao? ¿No han plantao? ¿Seguro? ¿No han plantao? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Se han plantao? Sí, sí, de todas formas. Creo que no. Creo que no tienen dinero. Pero si han pedido la pausa es porque van a plantear algo. A lo mejor hay alguna persona. Mira, Halfway. No, no, no tienen una polla. No, no, sí. Es Halfway, pero van a jugar con Bulldog, Stinger, Outlaw, Spectre. Cuidado, cuidado, cuidado. Por favor, esta ronda es medio mapa esa ronda. Va, chicos, va, va, va. Por favor, no perdamos esta semi-bye. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Nosotros tenemos dinero para la última, Black, ¿no? Sí, 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 100% tenemos. Jumpy en siguiente no va a tener pastas. Tenemos ulti de Camo, también muy importante. También te digo que lo que pasa es 12-11. O sea, que tampoco, vamos, que te la vas a jugar, es que… Sí, que ahora vienen dos rondas de infarto. Sí, que tampoco, sí. O sea, gane quien gane. Vamos, chicos. Llega Keiko, la stun, se lo salta. No me jodas. No me jodas. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, Camo! ¡Hostia puta! Ha muerto Keiko y Nats. Va, tres para cuatro. No puseamos. Cabeza, calma. Tenemos toda la info de B con la cámara y los cables. TP de Mystic en el spawn. ¡A dónde va a estar tú! ¡Vale! Bien, Starso, calma. Tres para dos, tocamos. Ha cancelado, ha cancelado. Vete, 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 loco. Mystic ha cancelado el plan, el TP. No está en nuestra base. Tienen Bulldog, Specter y a lo mejor upgradean arma y pillan una banda. Cuidado, que van full vida. Cuidado. Hostias, tío. Starso muy bien, está ganando toda la info de B. El mapa de Starso es una barbaridad. Hostias, tío. ¡Ay, Bogdan! ¡Ay, Bogdan! ¡La visto! ¡La visto! ¡La visto! ¡La visto a uno! ¡Vamos, Tobias! ¡Vamos, Tobias! ¡Tobias! ¡Vamos, abuelo! ¡Aguanta, abuelo! ¡Aguanta, abuelo! Van a limpiarla a él. ¡Vamos! ¡Sal! ¿Vale? ¿Los para uno? ¿Vale? Mystic está en fire. Está teniendo un mapa increíble. ¡No tiene la Spike! ¡No tiene la Spike! ¿No? ¡No la tiene! ¡No la tiene! ¡No la tiene! ¡Sado, aguanta en el City! ¡No te muevas la madre! ¡Aguanta a esa puta Spike como un perro! ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! ¡Aguanta, Tobias! ¡Aguanta, Tobias! ¿Le da tiempo a plantar? Sí. Sí. Pero tiene que limpiar primero. A ver, el passing, ¿qué hace? ¡No le da tiempo a limpiarle! 10 segundos. ¡No le da tiempo a limpiarle! ¡No le da tiempo a limpiarle! ¡Tiene que correr! ¡Shadow! ¡Shadow! ¡Deja que plantee poco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero eres abuelo! ¡Pero eres abuelo! ¡Bien! ¡Pero eres abuelo, hijo de puta! ¡Esperando! ¡Pero eres abuelo, hijo de puta! ¡No te muevas, cabrón! ¡Hostia! De todas formas, qué bien han planteado ellos la ronda para la economía que tenían. Escúchame, lo que acaba de hacer Camo aquí es una heroicidad. Camo se ha puesto a la cama de superhéroe. Se ha puesto a la cama de superhéroe ahí. Se me ha caído el pimpollo este de los cojones. ¡Qué bien, tío! Yo esto lo he quitado porque lo estaba reventando. Pero no está rotando. Ahora lo pondré bien. ¿Por qué le celebran al de…? Ah, estaba celebrando el de Team Liquid. ¿Qué cojones se acaba de pasar? Chicos, chicos, tiene ulti. Son las kills de Camo. A lo mejor es la primera entry y luego es… Ah, vale, vale. Tiene ulti Enzo. Grubiño otra vez con Operator. Tenemos dos ultis nosotros, aunque una es la de… Hombre. Sí, la de Seidos. La de Seidos muy importante si generamos la entry. Va, por favor. Por favor, estas son las rondas que te cambian partidos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Va, chavales. De momento, buena lectura de mapa nosotros. Sí, pero estamos muy cagones en esta ronda. Jugamos atrás, a excepción de… Bueno, no, Seadu también está jugando cagón. Mira, mira, Grubi. Con ese pick de Operator ya tiene toda la infodea de momento. Eso sí, el bridge de ellos está preparado para stunear. Llega el ocaso, va a detectar a… No, sí, 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 que la ha detectado a uno. A Grubi. Guay, saben que es el Operator. ¡Está! ¡Mierda! Están muy tocados, están muy tocados. Se ha tepeado el Mystic a medio. Hostia, no me jodas. Hay dos a dos balas. ¡Buena, Camo! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Tienes ulti, Titán! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡La cámara, la cámara le ha ganado, hermano! ¡Abajo! ¡Qué buena, Cam, coño! ¡Qué bien! Buena piña para cancelar planté. La ha espoteado Enzo. ¡No! En el humo. No, 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 no. ¡Espalda! ¡Buena! ¡Espalda! 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 Vale, lo sabemos ya. ¡Ulti! ¡Vamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Por favor! ¡Por favor, va! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Joder! Y no lo quería decir ahora. Ahora le digo que hemos ganado. Este mapa lo tendríamos que haber ganado 13-6. Sí. ¡13-6! ¡Vamos! Pero la remada que hemos metido es histórica. La remada que hemos metido es histórica. 11-7, ¿no, Black? ¿Cómo me ha gustado? 11-7, 11-8, creo. Da igual, da igual. Es una remada histórica, ¿eh? Pero es una remada con… Vaya remada. Agua en toda mi puta madre. ¡Vamos! La ronda de Grubiño, esa me voy a acordar toda mi puta vida. Nos hemos complicado mucho este mapa, ¿eh? No, 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 no. Pero… Nos hemos complicado muchísimo este mapa, ¿eh? No le quería decir en medio de la narración, porque es la gente del chat lo que diría que se imufa, que se agafe. Este mapa lo tendríamos que haber ganado 13-7, pero 100%. 100%. La hemos leado en ataque. En ataque la hemos leado. Pero una locura, tío. Pero me da igual. Ataque era para irte con un 8-4, un 7-5 y te has sido con un 7-5 en contra. No sé si 13-6, pero 13-8, 13-9… No haber sufrido. O sea, no es que hayamos sufrido. Es que este mapa estaba perdido con un 8-7, tío. Es que la remada que hemos metido… Igual es porque ahora voy hasta arriba de cafeína, de lo que sea. Pero ¿nos ha dado la sensación de que el primer bando, a pesar de irnos perdiendo… Hemos jugado 10.000 veces mejor que Team Liquid y hemos perdido el bando? La ronda que ha ganado Mystic para el 3-2 te sale una de cada 50. Claro, claro. Y además, las pipas maquillan mucho el resultado a favor de Team Liquid, ¿eh? Bueno, en pipas hemos hecho un. ¿Los han metido las dos? No, no, no. La segunda hemos hecho una flaule histórica. Es verdad, la segunda. O sea, 1-1 en pistolas, 13-11. Voy a ver datos así interesantes, pero jo puto de… Joder, hostia, grubiño con la ghost. No, no, esa ronda… Hombre, mira, si hablamos de nivel mental, de no sé qué, de no sé cuántos, esto no te puede dar más boost anímico. No, no, de verdad. Más boost anímico, porque encima aquí sí que ha habido un momento que Starso estaba casi solo, ¿eh? Starso ha habido un momento que estaba manteniendo al equipo solo y el segundo albano ha sido mucho más equilibrado. Es que el dato, ahora lo verás, creo que el peor a nivel de score del equipo ha sido grubiño y es del que nos vamos a acordar por esa jugada con la ghost. Os voy a decir datos. Starso MVP, 1-35 de rating, 256 de ACS, 22-12. Hemos tenido… Mira, aquí está la clase estadística. Ah, bueno, ya está aquí. Mapa de mística. Y Camo, que ha empezado muy mal, 18-17, con esa, como dice Ferra, heroicidad ahí al final para sacar el trade. Se ha hecho un ice. ¿Y sabes lo que me encanta? Ver al Nats así, 7-15, que no esté cómodo, tío. De negarle, porque te digo una cosa, en la ronda en la que hemos hecho el retake, que había doble ulti, recuerda, en la ulti de Raze, que luego tenían ellos ulti de Raze y la hemos denegado, a Inats ha entrado muy rápido. Tío, es lo que te iba a decir. No veo nada con for a Nats. No le quería decir en esa ronda. Hay muchas cosas que no digo de verdad por el tema del gafé. Pero en esa ronda en la que Nats ha hecho el lurkeo tan rápido. ¿Qué cojones hace? Ha sido muy malo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, tío. Porque estaban sus compañeros en side y sin info. El tío ha decidido pusear. Esa error nos ha dado una ronda que teníamos muy en contra por la ulti de Raze. ¿Me confirmas que se ha hecho Camo 8 entries? Lo están diciendo en el chat. Lo de las entries de Camo… ¿Cuántas entries lleva Camo en 5 mapas? Camo se ha hecho un 8-4 en entries. ¿Cuántas entries llevan 5 mapas este puto degenerado? ¿Puede ser ahora mismo la persona que más entries lleva? Uno de los que más, seguro. Sí, sí, tranquilamente. Te lo puedo decir ahora mismo. Vamos a verlo. En el primer partido contra Team Liquid se hizo 14 entries. ¿Dónde hay aguas? Aprovecho que voy a mear y cojo aguas. Yo también. Arriba mear. Vale, en la cocina. Vale, primer partido 14 entries. Segundo partido 9. Y ya lleva 8. 31. 31. Es una barbaridad el espacio que regenera. De hecho, pero es una absoluta barbaridad. De hecho, Camo… Qué jodido animal. En este mapa iba 3-7 y las 3 eran entries. Sí. No había matado a nadie más. En las primeras 5-6 rondas. Solo la primera kill que obviamente en el Valorant tiene… O sea, es que… No sé, tío. Estoy súper… ¿Han jugado todos? ¿Han jugado todos? Igualmente, para mí hay que seguir mejorando detalles. No, por supuesto. Porque es verdad que la compensación que hemos hecho al final no debería haber llegado. Por supuesto. Creo que hemos tenido que tirar de demasiado épica. Nos ha parecido… A mí, a mí… O sea, vamos a hablar de épica. La doble que se ha hecho, Camo, en el 11-11, eso ha sido absurdo. Eso sí. Lo de decir zoneo con el ulti para matar al de Elbow y poner en una situación de inferioridad, en una situación de superioridad, en un 11-11, es una persona que lo noto, tío. De tener cariño. Da igual lo difícil que esté la ronda, que él va a dar el paso hacia adelante, tío. Y la kill de Starzow en ese dos para dos absurda. Sí, sí, sí. Es verdad también que Team Liquid… ¿Quieres esta? Sí. ¿Te importa? Sí, sí, yo no voy a… Es verdad que Team Liquid también ha tirado de heroicidades, hay que decirlo, con un mystic también brillante. O sea, ha sido un Team Liquid también tirando de épica muchas veces. Sí, sí. Ha sido un partido de épica, en general. En el general. Te digo una cosa preocupante, siendo de Team Liquid… Imagínate, soy fan de Team Liquid… No, no, si en mitad del mapa casi te confundes. En Mystic… No, no, bueno. Es que he leído Camo, te lo juro por Dios. O sea… O sea, fíjate… Fíjate que yo no me pongo… Hostia. Fíjate que para ponerme yo nervioso, ¿cómo estoy? A lo que iba. Que Mystic sea el jugador determinante un Keiko, que para mí, desde mi punto de vista… No sé cuánto se ha hecho… Ha tenido cuatro rondas buenas y luego se ha ido desinflando poco a poco. Mira, Keiko en entries se ha hecho… Es cierto que era nuestro mapa, eh. Todo esto hay que decirlo. Keiko se ha hecho un 5-4 en entries y lo dicho… Yo creo que en este partido, Camo… Es verdad, Black, que era nuestro mapa… Pero es que fíjate… Pero Team Liquid ha querido que juguemos aquí antes que Briss. Sí, y además, ahora vamos a Icebox. Que no está mal. Que perdimos la última vez, que puede parecer… Ah, bueno, perdimos tal… Fíjate la diferencia del rating… Íbamos ganando 9-5 en Icebox. Fíjate la diferencia del rating que hay entre ellos. O sea, es que Jumpy también, desde mi punto de vista, bastante mal en la zona… Y Keiko mucho más controlado. Sí. Es verdad que ha tenido una auténtica barbaridad de ronda un par con el Operator, pero el 16-16, con Reis, sin tantas entries, perdiendo duelos… Ha sido humano. O sea, esta partida ha sido peor que Camo incluso. Y se nota, se nota. Ahora es verdad que va a jugar con Jett, ¿no? Sí, ahora va a jugar con Jett. Ahora nos vamos a Icebox. Su pick. Pick que hicieron en el previo partido que tuvimos contra ellos, que nos ganaron, si no me equivoco, 3-10. Nosotros hemos hecho los deberes. Me creo que van vino, Aeroz y Barbar. Tiene que haber una antiestrata, sus ataques histórica, brother. Tiene que ser absurda. O sea, nuestra defensa… Es que nuestro ataque fue bueno. Nuestra defensa fue… Horrible. Horribleísima. Entonces, si de algo tan malo lo mejoramos, este partido debería estar controlado. Y que tiene que salirle otro live game a Keiko. O sea… Ya, pero es que es lo que te digo. Sí, he traído… Yo lo siento mucho, pero lo de… Este tío tiene mucho live game, son cinco de Team Liquid, tío. O sea, son los cinco muy buenos y alguno va a salir. Siempre es así. Ya sea Keiko, ya sea Mystic, ya sea su madre. Entonces, aquí lo que hay que hacer es controlar a todos. Por favor, Nats. Nats en Icebox ha tenido una de las mejores performance que he visto en mi vida. Por no decir de las mejores performance de la historia de Valorant Competitivo. Joder, con Gambit. Con Gambit en Icebox, ese tío era Jesucristo. Pero a un nivel… ¿Y hay que compartir equipo con 6 y 2? Sí. 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 Sideral histórica de uno de tus jugadores para poder ganar este… Vamos a hacer las cosas bien. Qué guay, tío. Hemos jugado un muy buen Sunset con muy buen planteamiento. Es lo de siempre. Hemos troleado. Pero es que en planteamiento somos muy buenos. O sea, yo prefiero personalmente mejor planteamiento y trolear porque en cuanto consigamos no trolearos los nervios que Rubiño, que ha tenido una doble… Hemos dado muchas balas muy importantes. Yo es lo que he dicho antes de la pausa. Ahora ya estoy un poco… Sigo estando completamente loco, pero estoy un poco más relajado. Cuando vea el partido, no sé si mañana, no sé si pasado. Yo analizaré ronda por ronda, pero de verdad estoy con la sensación de que el Sunset se ha jugado muy bien y que el resultado debería haber sido un poquito más… Abultado. Además… Sí, pero tampoco es un 13-3. Pero un 13… Pues un 13-7. Sí, pero ha sido raro que nuestra defensa en Sunset haya sido mejor que el ataque, ¿no? Para las características del equipo también. Pero yo lo que considero, tío, es que el ataque no ha sido… Es lo que te he dicho. Sí. Tiki-taka, pam, de derecha a izquierda, pase, rompes línea, tal, pase de la muerte y el tío solo contra la portería la manda al tercer graderío y la saca del estadio. Faltaba la culminación, tío. ¿Sabes? Rollo noche perfecta, cita tremenda, atardecer, hablas de la vida, vas, pam y gatillazo catedralicio. Pues entonces, barra basada. Y qué importante ha sido Ferra culminar este mapa. Porque aquí lo normal era un 13-10 para ti, Liquid, te vas al segundo, Icebox y pierdes para casa. Y ahora ha cambiado, ha cambiado. Tío, la Icebox estoy full confident con este mapa, lo digo totalmente en serio. Las caras que han tenido Liquid al terminar es loco, ¿eh? Mismas compas exactamente el mismo día. Por favor, tenemos que entender. Empezamos creo que nosotros atacando, si no recuerdo mal. Tenemos que entender en el half, ya lo hablaremos luego. Por favor, los ataques de Team Liquid son exactamente los mismos en el side de A. Es Mystic, tiki-tiki-tiki, coloca el muro. Por favor, juguemos desde screens, juguemos desde pasarela. Pero bueno, no me quiero anticipar. Eso lo hablaremos de aquí a 12 rondas. Tercer mapa seguido ganando, Valorant. Esto no era fácil decirlo. Creo que récord histórico, no es coña, ¿eh? En VCT, pues probablemente. Bueno, no. No, son cuatro. Porque ganamos 2-0 a Eretix y 2-0 a Navi en el LCQ. Sí. Lo podemos igualar. Tres mapas seguidos ganando, gente. Qué raro se hace, ¿eh? Qué raro se hace. Señores, 1-0 para Movistar, Coi, 13-11 a Icebox. Déjame dar un detalle, que de la misma manera que nosotros les hemos estudiado a ellos, coño, que esta gente no son Paco Porras y sus amigos. Sabes que también nos han estudiado a nosotros. Que de la misma manera que nosotros podemos hacer anti-strats, ellos también las pueden hacer. Por supuesto. Que Mystic y compañeros son el señor Chocolate y Rasky Perro, ¿sabes? Lamentablemente no lo son. Me encantaría que lo fueran. Pero es verdad que, bueno, el equipo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos y ya lo hemos repasado, ¿no? En el mercado de fichajes por esa separación que tuvimos con Infinite Reality, creo que hemos acabado haciendo un equipo trabajador. Un equipo que obviamente tiene que seguir mejorando, pero que está dando la cara en VCT. Está dando tanto la cara que quizá Black podemos estar en el día de mañana con ya cuatro equipos eliminados. Con cuatro equipos eliminados, que sería estar en esa pelea entre el top 5 y el top 5 y el top 5-7. Que también te digo una cosa. ¿Y si ganamos mañana? Sería top 4. Pero para sí que ha ganado hoy. Va, va. Dale Black, un mapa. Un grupo en el que estaba Navi, Liquid y BBL, que hacía la gente diciendo que jugaba mal BBL. Pero es que BBL era un equipazo. La gente lo pintaba mucho mejor que nosotros. O sea, nosotros en los tiers estabas abajo del todo y BBL estaba por encima. Sí, sí, sí. Son tres equipazos. Y que nosotros estemos a un mapa de colarnos al play-in es una auténtica barbaridad. Y para mí hablaría muy bien de ese roster que la gente no confiaba. Es verdad que off-season ha sido complicada para nosotros, pero están dando la talla yo creo que muy, muy bien. Tenemos unos mimbres muy correctos. Ah, es que fíjate. Y bueno. Para hacer cosas tochas. Luego hablaremos del play-in. Y el gelo del play-in. Vamos a ver mañana a las horas también. Vamos a ganar el ice. El play-in igual está Team Liquid. Luego podemos estar cinco horas hablando del play-in. Pero vamos a ganar el ice de eso. Vamos, señores, por favor. Y a ver, y lo positivo es que si por alguna razón de la vida no quiere esos pensamientos, se pierde el icebox, quedaría otro mapa. Pero focus en el icebox. Split. ¿Qué tal, Split? Muy bien, pero no lo quiero ver hoy. Ya. Lo vemos en el play. Me apetece verlo si eso mañana. Eso es. Obviamente, vas con otro mood, con uno en contra en un mejor de tres. La verdad. Pero bueno, en fin. ¿Y esto? Es el calentamanos. No, el calentamanos. Que yo sepa, sí. ¿No son las bolsitas? Estoy viendo las vainas esas todo el rato, tío. Yo creo que ahora tienen eso de calentamanos. Pensaba que era algo para ejercitar los dedos, ¿no? Qué gran mapa de este tipo, por cierto. Sí, está sonriendo. Ay, Patricio. Son calentadores. La cara de Junkies. Hasta Blascha, que te lo dejé. Me ha tuiteo la cuenta de Movistar. Es para hacerle una… A Jen iba con Evil Genius, le gané 50 sus a mí, güey. ¿Sí? Me dice… La remontada de ayer no tuvo sentido. Ya, ya. Fue muy tocha. A Evil Genius le han caído unos palos tremendos. ¿Por? Porque se pensaba que el roster iba a ser una absoluta mierda. Y están a un partido de Masters, ya. Es que primera de él, lo que se vio ayer en VCT, si no me equivoco… Buen juguetón. ¿Qué tal Leviathan? Leviathan… Bien, pero perdió 1-2 contra Laudo. Hoy juega contra Sentinels el segundo partido de Américas y luego Cruz tiene contra G2 otro partido de Play. ¿Hay tres partidos de Américas? Claro, hoy hay tres partidos. Cloud Night Made in Brasil. Espera. Leviathan. Sí, sí, sí. Ahora mismo… ¿O sea, hoy Américas va a acabar a las 8 de la mañana? No, no, ahora mismo ya se está jugando el Cloud Night Made in Brasil. Ah, sí. Ahora mismo, empezaba a las 9. Pero lo que te digo, en el lane puede estar Leviathan y Cruz. Pero Cruz ganó a un partido ayer. No, Cruz está a un partido, claro. ¿A quién le ganó Cruz? Cruz ganó a… No, pero está un partido de Play. No, porque Cruz estaba en el grupo de tres. Estaba en el grupo de tres. O sea, Cruz ha perdido el partido. Cruz ha perdido, pero ahora tiene la final de losers y si le gana a G2, pasa. Cruz perdió contra G2. Perdió contra G2. Ya, pero debería haber ganado ese partido. Los G2 no son muy fuertes. Los de G2 no están mal. O sea, yo pienso que Balin es muy bueno y yo pienso que va a estar competido. ¿Kednit en Cruz? Pero Kednit… ¿Kednit en Cruz? No, no, Kednit en Cruz, claro. Has dicho Kednit en Cruz. Perdón, ¿Kednit está en Cruz? Sí. Y se hizo un partidazo en Splee, lo que pasa que no acompañó. Vamos. No sé cuántos pepos se hizo el Deus. Empecemos golpeando en las pipas, que antes recordemos, la primera ronda de pipas nos han hecho un mortadelo histórico, en el Sunset. Nos ha dado buena suerte, te digo. Sí. De nuevo, mañana. Vamos. Vamos, va. Vamos, chicos. Atacamos en Icebox. Se nos due bien la última vez. Importante, como empecemos con un parcial gordo, es un golpe muy duro mentalmente para ellos. 4-0, empezamos la última vez, de hecho, no sé si os acordáis. Dejan a Killjoy sola en el punto de B. A Jampi. A Juan Pablo. Qué bien lo estamos leyendo, ¿no? Vale. Van a denegar el plante, supongo. Creo que no pueden con ese nano, porque están lanzando los nanos para plantar en default. No plantamos de momento. No plantamos de momento. La de plantar no la sabemos o qué? Venga, va. Estábamos esperando a que se fueran los molis. ¡Qué lástima! Arriba, arriba, arriba. ¿Lo sabes? No lo sabes. Tenemos el plante hecho. Tenemos muy buen posplan. Hay que resistir. ¡Ay! Se ha tepeado, se ha tepeado. Está safe. Vale. Bueno, esto, amigos, ahora va a ser literalmente trincheras en Vietnam y una puta guerra en el 5-5. Vale, todos atrás, con el chat. Todos atrás, todos atrás. Es muy peligroso. Hay que romper el wall. Hostia, el wall es muy bueno. El wall vertical es muy bueno. Es muy peligroso esto. Tenemos que salir... Nos la quitan. Nos la quitan. Nos la quitan. Ese wall vertical es muy peligroso y nos la quitan. Vale. Bueno, bueno. Me cago en la puta. Explicación de por qué tiran el muro vertical en vez de horizontal. Porque si lo tiras horizontal solo tienes que romper un bloque. Si lo tiras vertical, tienes que romper los cuatro. Finbo, mal lío. Rota para ellos. Ahí era estar yellow, pero muy complicado. Hemos ganado las pipas. No, no, no. A ver, a medio. Sí, en eso lo han matado. En eso lo han matado. El mensaje está enviado. Es lo que hay. Bueno, qué putada. Joder, Mystic, tío. Cómo mata Shadow. Joder, Mystic. Pues no ha estado tan lejos, eh. No, no ha estado. Un medio segundo. No ha estado tan lejos. Insisto. Keiko con el odlo de nuevo. Por cierto, Camo, Marshall, una serif. No, no, es Outlaw. Se lo ha dropeado Shadow. Sí, está con... La compra es muy recurrente en muchos equipos. Lo están haciendo en muchas rondas secos. Lo hizo Navi, lo hizo Liquid. No sé si lo ha hecho algún equipo más. Y es que un jugador le dropea un Outlaw al duelista. En este caso, pues Shadow se ha hipotecado económicamente y le ha dropeado el Outlaw a Camo, Camito, Camo. Lástima la ronda de pipas, la verdad. Sí, es jodida. Pero bueno, antes también ha pasado lo que ha pasado y hemos ganado el mapa. Así que... Y esta ronda la podemos meter, Tenemos una serif, tenemos dos godos, el Outlaw, por supuesto. Ahí está. Han roto el AlarmBot. ¿Ha dado una bala? Sí. Kiko, con esto se puede poner las botas. ¿Se lo espera en el Outlaw? No lo sé, pero... Sí, porque no lo jugó... Pero no hay utility, nos tenemos que abrir contact. Claro, el problema es este, que nos tenemos que abrir contact porque lo único hubiera sido... Claro, este Arrow... Mira a Camo, mira a Camo. What the fuck, tío. ¡Oh! ¡De puta pena! NT, brother. Qué belacho, Camo. Esta gambleada de Jampi, ¿qué cojones es? A ver, que los puede matar perfectamente. Qué espectre, pero qué haces. Jampi está haciendo cosas raras. Está jugando muy raro. Sí, está haciendo cosas raras. Jampi, tío, y de normal. A mí me encanta cómo juega. Cuidado, main. Cuidado, main. Está empuseando por los blancos. Tres, dos, uno. Y limpieza de Enzo. Bueno, dos kills. Bueno, no tan mal. Dos kills a jugar. Dos kills. Sí hemos quitado dos escudos ligeros, así que no. El anterior mapa ha empezado igual y luego mirad cómo ha acabado. La que había hecho Camo, ¿eh, tío? No estaba nada mal. Y el trigger discipline era muy bueno porque ha esperado para detectar a la Sage e intentar la doble, pero era muy complicado con Agos. Mira, me acaba de responder Bambino a la ronda de pistolas del Sunset que han cambiado los cinco a mí. Le he dicho ¿qué cojones? Y me dice I don't know man what's weird who stacks five B on pistol. Es que nadie lo hace. La primera vez que lo veo. Yo lo digo ya. Aquí ha habido un líquido de Prax Catedralicio. A tomar por culo, me la pela. Pero bueno, hemos ganado el mapa, así que puedo decir lo que me salga de los cojones. Ha habido un líquido de Prax y no tiene ningún tipo de sentido tú. Vamos, eso vamos. Lo saben en Papua, Navaguinea, eso. Vamos. Muchísimo cuidado. Buah. Pues ahora a Sadow le tienen que ayudar porque tiene Odlo. A ver si se puede replegar. Perfecto. Conquistancia. Sirmaza en corto. Llevan chetos. Stream Snipe. ¿Cómo van a decir que llevan chetos? Cuidao, cuidado, 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 cuidado. Qué puto. Refrag. Bueno, pues hablábamos de Jumpy y pues toma doble con la… Solo mata con la sheriff esta, tú. Sí, es increíble. Con la que parece la Python del Call of Duty Zombies. Mírate, han pillado un arma y la segunda no. Qué lástima, tío. Para que veáis que ellos también se adaptan con respecto a nuestros ataques. Y este muro es un… Sí, pero este muro ya lo puso Mystic el otro día. Lo deberíamos de saber. Mira cómo lo sabe Starso. Ahí, Starso Sado. Lo sabíamos, pero… Esto es bueno porque la lectura está bien. ¿Sabes? Porque ha habido un estudio. ¿Nos ha matado Mystic? Sí, pero entendemos que ahí va a estar siempre Mystic si pones el hueco de ese pixel. Mystic que todavía no tiene la curación. No, yo guardaba, ¿eh? Ya, tampoco hay mucho más que hacer, la verdad. Bueno, pues Jumpy ha ganado la ronda, ¿no? Básicamente. Sí. Ha jugado agro, tenía una serif, ha conseguido esa doble baja y a partir de ahí recogen armas, superioridad. Mystic es muy pesado también con las seis, los slow, los muros, es muy difícil. Estudiarlo, hemos estudiado bien, pero… Algo importante de lo que han abusado ellos ya en dos de las tres rondas. Nos pasaba mucho el otro día en el ataque en Icebox que no ganamos medio ni una ronda. La única ronda que se ganó medio fue con Grubiño avanzando un poquito por túnel, luego retrocediendo le llegaban dos por la espalda y mató a uno. ¿Qué es lo que está haciendo Team Liquid? Están entendiendo que medio no lo peleamos la última vez. No lo hemos estado peleando en estas primeras tres rondas, por lo tanto, en la ronda dos puseo de Jumpy, en esta ronda otro puseo que ha llegado ahora. Yo creo que tenemos que empezar a denegar un poquito más de información en medio. Romper esa torreta, romper ese alarm bot y a partir de ahí jugar. Vaya dos balas. Vaya dos balas de Jumpy. Es que son… Es que es lo que he dicho antes. Headshot de la coronilla tal cual. Son muy buenos jugadores los que tiene Team Liquid. Y ahora cambia, cambia la setup Jumpy que de normal con nosotros en el mapa en el partido anterior colocaba la torreta de Killjoy en medio y el alarm bot debajo de túnel. Ahora coloca la torreta super safe en cocina porque entienden ellos que vamos a dominar medio y coloca el alarm bot en medio. Es buena adaptación de Team Liquid de esta ronda. Es una ronda, por cierto, half ahí por nuestra parte y tenemos las dos vandals que hemos guardado tanto de Starseo como de Groove. No tenemos pasta pero tenemos dos vandals guardadas. Bueno. Se puede ganar, perfectamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí, Camo, si puede coger la info de que no hay nadie cerca sería muy top, tío. Mira, Jumpy. Ay, qué pena. No, la de Kiko cuando es amarillo. Bueno, pues buena que el de Jumpy le sale la gambleada, saca la primera. Y el problema que era una de nuestras vandals. Sí. Cuatro para cinco, llega el tron de reconocimiento, detecta el primero. Camo que sube por la cuerda, se coloca en la parte superior de Tower, queremos plantar. Cuidado que va a llegar esa micro, ha sido mal el primer shock, dar el segundo. Nos escapamos, vale. Menos mal. Nos escapamos y de momento seguimos. Estamos un poco tocados, eh. Keiko con el outlaw. Es la parte superior, Grubiño, que quiere ser un poquito más proactivo con esa vandal. Jumpy, que quiere llegar por la espalda, puede hacer mucho daño, consigue acabar con la vía del primero, quiere acabar con la vía del segundo, triple para Elias Olkonen. Shadouk responde, acaba con la vía de Misty, cae también Grubiño, a manos de Enzo, limpieza total, doble para el francés, cuatro a cero. Bueno, a comprar, Muy bien. Sí, a comprar. Empezamos nosotros así. Me gusta empezar poniendo cuatro a cero. Porque la última vez ganamos cuatro a cero a este mapa. No creo, ¿no? Bueno, empezamos. Si recordáis… Jumpy, perra, la has bendecido. Ahí está. Pero es lo que te digo, la zona central, lo has dicho muy bien, entienden ellos que nos generamos muchísima presión, al principio a lo mejor un poquito tímida, ¿no? No rompemos el robot, no rompemos la torreta, por lo tanto, ellos siguen teniendo el control. De hecho, el robot en esta ronda creo que sí que lo hemos roto. No. Sí, sí, sí. Al final sí. Le hemos dado dos balas, no he visto si se ha de suyo. O eso, o lo ha baqueado Jumpy, pero no estaba. Había un momento en la ronda que el bot no estaba en medio. Bueno, ronda de compra. Esto ya es importante. Si se pierde esta ronda en el 6-0, hay que pedir pausa ya. Pero bueno, no vamos a pensar en eso. Es que encima estamos atacando, ¿eh? Icebox es de ataque, ¿no? Sí. Icebox es un mapa atacante, es un mapa de 7-5, 8-4. ¿Qué pasa? Que con este pusión ats tiene toda la info de que vamos a ir para. Sí. Buen drone. Vemos a alguien. Sí, a uno. Van a jugar ritaikena. Tenemos la ulti de Shadow. Ritaik con ulti de Shadow, correcto. Sí, para romper la ulti de la killjoy. Bien, Groovy. Muy bien, Groovy. Hostia, esa kill de Groovy. Nach está. La de Nach. Es que no quiero decir nada porque luego si mata tres me dirán gafe, tío. No se puede decir nada. Ahí que va el bloqueo. A ver. Buena. Guardamos la furia del cazador para jugar ritaikena. No la queremos gastar para romper el bloqueo. Ahí al ritaik, para el postplan. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Ya se quedan cerrados. Menos mal. Menos mal. Vale. Dentro de que Shadow ha hecho una troleada a la catedralicia, luego se ha hecho una doble y ha dicho Sergio, cállate. Así que bien, aplaude. Ha hecho una troleada. Yo lo he dejado. Sí, sí, sí. Y luego ha pegado dos hostias increíbles. Tremendo, gracias. Una hostia. Sí. Pero, o sea, yo he entendido la ulti. El problema es que luego se ha abierto con la ulti y le podían haber matado. O sea, se ha abierto pero luego te metes dos bombazos, pues... ¿Por qué cojones ese tío era la arquera del Clash Royale, tío? Mira cómo empiezan Shadow en los mapas. Es una puta que... Pero Shadow siempre, yo creo que todos los mapas que han jugado... Chicos, no sé. Ulti de Yoru para tomar espacios. También tenemos la ulti de Starzow. Ronda de partido. Ronda Viagra, ¿no? Viagra. Ronda Viagra. Tenemos dos ultis, ¿no? Tenemos dos ultis, como digo, la ulti de Camo para coger donde están los enemigos son la ulti de Starzow para tomar zonas. Así que la que queramos. Keiko vuelve a tener el operato. Eso es. Ya empezamos. Joder, Keiko, macho. Nosotros lo toco como el Operator pero ni con un palo, ¿eh? Lo ha jugado grubiantes. Se la hemos denegado muy bien. El otro día le digo a Misswell que necesito que me expliques una cosa porque... ¡Oh! Vamos a hacer el ataque que dije el otro día que me parecía God con estas ultis. Es ulti de Camo y guardarte la de Starzow para el postplan. Lo dije el otro día dos veces y no le hicimos ni una ronda. Porfa, me congratularía mucho a hacerlo porque es una idea, God. Bueno, si mata al Joro antes de que se tire la ulti pues nos vamos a tomar por el culo. Furia de... Vale. Ay, coño. Las ultis de Renzo se le pone. Bueno, pues la ulti finalmente va a ser para entrar. La ulti me refiero a la de Starzow. Pues... Aliarla en el 5 para 4 favor a la Team Liquid. Preparando el shock de Renzo llega también la cúpula la primera para Nachesperellando acabando con la vía de Starzow. 5 para 3. Responde Rubiño. Saca dos bajas. Triple para Grubi. No tiene el pozo de la víbora. La Spike todavía no ha sido colocada y queda 20 segundos. Misty que lo quiere jugar de manera agresiva. Saca la primera. Responde Bogdan. Puede ser la ronda para el neurocirujano ruso. Le ve la puntita a Keiko. Se abre Keiko. Se abre Keiko. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bogdan! 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 El Terminator ruso, el cazador de osos en los montes. ¡Vamos! ¡Que mató a Keiko! ¡Vamos! ¡A mamar, chaval! ¡Vamos! ¿Cómo pega esta ultienzo? ¿Random? No, ha tirado primero el arrow y luego cuando ha taggado uno, ¡pam! Ah, vale. Lo tenía taggeado. La ronda de Grubi es increíble. La triple de Grubi es barrabasada. A ver, ¿cómo la ha matado? A ver, Seidos. Hostia, me hubiera gustado verlo desde el pop de Seidos, la verdad. Oye, fíjate, hablando de esos ultimates... Hostia, Barbar, cuidado. Cuidado, hostia. Yo, chiquillo. No es coña, la gente en el chat dice que voy opuesto de cocaína. Barbar va más, eh. Lo de Barbar es una locura. No tienen pasta, ¿no? Se vivai, ¿no? Como dice ese jefe. Correcto. Doble A, Odlau, Guardian, ronda peligrosa. Bueno, cuidado, eh. Guardian Odlau. Uf, da miedo, da miedo, da miedo, da miedo esa Guardian. A mí se me da muy bien la Guardian, tío. ¿Sí? Sí. Es un arma con la que disparas tranquilito, ¿no? Sí, es como... Me recuerda a la falde. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. Hombre, con una Classic la Classic también no es muy bien con la Serif, eh. Aunque si es la Classic de COI, la tenéis en la tienda, matas más, la tenéis en la tienda. Un momento, ¿os estáis dando cuenta cómo Team Liquid está buceando muchísimo de medio porque el otro día no tocábamos medio ni aunque nos pagasen? Pues eso, hay que castigarlo. Muy bien, joder. Pero ¿veis esto? Esto es lo que se nota también del estudio, de la preparación. Esta torreta que paga. Tú nos venía al servidor pegar unas balitas y decir let's go. Me gustaría muchísimo que no gastáramos ultis en esta ronda, al ser eco, porque después, para la siguiente, tener bloqueo y tener la ulti de Joru sería muy, muy importante para que sea una ronda cómoda. Y estamos a una del Pozo de la Vibora. Hostia, de todas formas, Black Shake, usarlas para asegurar, yo te lo firmo, eh. De todas formas. Pues ya, pero digo que... Ya, ya, ya. Acabamos. Mira, yo creo que... Yo creo que las se van a usar, eh. Yo creo que igual la de Bogdán me da a mí el lockdown no quedó nada. No, a falta de 30 segundos. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Cuidado, está solo, está solo. Hay que matarse, tío. Venga, va. 20 segundos. Por favor. Hostia. Da tiempo, da tiempo, da tiempo, da tiempo. Por favor. ¡No te... ¡Ah! Da tiempo, da tiempo a plantar. Dos para dos, eso sí. ¿Tiempo a plantar? Sí, sí, sí. Cuidado, porque esto es muy peligroso. Sí, esto es muy peligroso. Jampi está full vida y con una vandal. ¡No! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Juntos! ¿Starsho? ¡Juntos! Tiene goz. ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Booooooon! ¡Se solucionó! ¡Eh! ¡Y no quería ultis este! Yo por eso te he dicho, Black, que igual ahí la ulti de seis dos de primeras no era tan mala. No, no era tan mala. No, a ver, no, a ver. En una situación de superioridad... Te digo que era una ecofake. O sea, vas con Guardians y con Otlo. Bueno, es el Halfway. Mira. Ay, Dios mío. O sea, Misty tiene... ¿Qué es esto? Esto no me lo creo. Sí, hemos tenido dos... ¡Oh! Misty tiene muchos muros, ratas. Es que el Outlo, no sé si lo sabes, tiene el Nosecop, es un híbrido entre la Marshall y el Operator. Es como la Marshall te da 100% de precisión el Outlo. Te voy a decir que tiene un 80 a cortas distancias y el Operator se te va a Narnia. Chavales, ¿habéis visto a Erof? Estaba con el pulsómetro del Apple Watch este, tío, enseñándoselo a Barbar, me parece. Cuidado con la agro de Keiko, ¿eh? Operator, peligroso esto, peligroso. Nosotros, en el partido pasado contra Liquid, cada vez que teníamos la ulti del Yoru, solíamos acabar en B. Lo sabemos. Sí, tú, lo sabes. ¿Vale? Bueno, es malo ahora... Mira, ves, ulti de Camo. Tenemos pozo de la Iubora para jugarlo en B. Sí, pero el pozo en B, cuando plantas, cuidado, porque es engañoso. Depende de cómo lo tires, hasta se lo beneficia el equipo rival. O sea, habría que tirar el adelantado. Y nos piramos. ¿Bogdan? Vete de ahí, vete de ahí. Bogdan ha dejado a Nacha, 57. Llega al pozo. Me gusta el pozo. ¿Sí? La cúpula... No podemos plantar aún, amigos. No podemos plantar aún. Plantar ahora es barra basada. ¿Shadow? Lo de Shadow es una criminalidad de guerra. ¿Qué hace Shadow? Hostia, tiene media red. Vale. ¡Joder, Shadow! Shadow. Mierda. Mierda. Pues Shadow lo ha hecho muy bien, pero el resto se ha cagado encima. Hostia, nos ha... ¿Va para? El pozo, tío. Ahí está amarillo. Las cosas se complican muchísimo y ahora tiene que pensar desde haber llegado y poner el ultimate a si quiere acabar la ronda. Está muerto. Es muy difícil, sí. Además de ese operator... No, es muy difícil. Triple de nuts. Era muy difícil. Pues qué lástima. Qué lástima, porque Shadow había hecho barba arrasada. Necesitábamos crear superioridad para poder conseguir el plante. El problema es que estaban todos ahí, tío. El problema es que tienes a Enzo con la Odín, papapapapa, y mientras tienes a cuatro personas en la zona, es muy, muy complicado. Sí, pero yo por eso os digo que la ulti en estas situaciones... Black, bueno, tú como main viper lo sabes, tío. Sí. A veces te da... Te quita más de lo que te da, tío, en este tipo de situaciones, ¿sabes? Sí, porque permites al enemigo sutearte. Desde Snowman te disparan, desde Undertubo te disparan. Por lo tanto, conseguir eye kills son muy, muy importantes. De hecho, la entry de Sado ha sido muy buena, porque a mí, si tiene res, el problema es que después los rifles no han acompañado. Y no tenemos dinero, ¿eh? A pesar de ganar tres rondas consecutivas, están siendo rondas muy close. No tenemos economía, Half-Buy, Vandal para Starsito y el Outlaw para Camo. Hemos ganado todo esto al Contact y a ver si le pegamos una balita a Mystic. Estaría guay, la verdad, pegar así una bala que tú dices, hostia, de campeonato. ¡Ay! Tiene el escudo pesado. Le ha pegado una balita a Starsho. Starsho, yo incluso le daría tu arma a Bogdán o alguno de estos. Bueno, pero hostia, si Bogdán está en el punto de A, ¿qué cojones? Tío, están gambleando tanto que no vamos a medio que me parece insultante. Pero por eso, porque ellos saben que nosotros no solemos coger mucho medio, ¿sabes? Ahora Bogdán, en vez de lurkear por medio como lo ha hecho antes, está yendo para A. No tienen torreta, aparte. Keiko aquí nos puede hacer muchísimo daño porque nos tenemos que abrir contact. Bueno, menos mal que había el wall. Buen timeo. Llega la ola. Aparece la flash. Llega la borrasca. La copia. ¡Vamos! Qué buena. Pero tiene el resto. Cuidado. Hay que matar a este. Hay que matarlo. Que muro pajero llevas, loco. Eso hace andaluchino, tío. ¿Vale, Starzo? Buena ulti. Tiene ulti. Muy buen muro, loco. ¡Rotamos A! ¡Rotamos A! Cuidado con la KG, por favor. Por favor. Porque la KG no mata a nadie. Bien. Ha pasado la Spike. ¡Bueno! Muy buena, Starzo. ¿Llegamos? Sí, 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 sí. 100%, 100%, 100%, 100%. 100% llegamos. Van a revivir, ¿no? No nos esperamos. Ah, sí, sí, sí. Ya había matado a uno. Tres para dos, chicos. No lo tengo que esperar. 100 por puto 100, no jodas. No lo estamos chequeando. ¡Qué jumpy! Hostia, Starzo está friseado de cojones en main de B aún. No lo estamos chequeando. Starzo, movimiento, por favor. Bueno, está plantado para Starzo y se sube arriba. Vale, vale. 42. No lo tenemos. Le ha dado una bala. ¡Ay, qué bien! ¡Vale! ¡Está quitándola! ¡Lo está desactivando! Por favor. Oye. ¡Vale! Está Half. Ya está, ya está. Pero ¿qué os pasa? Brother, brother. Me llegan a hacer un ninja. Uno para tres. Me arranco la polla en directo. Esta ronda no la deberíamos haber ganado. Es una eco histórica. ¡Oh, Dios mío! Muy buena. Lo que juega Starzo. Una cosa. Y Starzo, el tiempo que ha dado, matando al TheSight, el Missy que estaba con la paranoia diciendo que tiene que estar aquí porque sé que voy a resear. El rey solo tiene que jugar con la Ghost, tío. Es verdad, eh. Qué bien, tío. Qué bien. Va, 5-4. Estamos en el mapa, eh. Recordemos que hemos empezado… Time out de Team Liquid. Hemos empezado 4-0. ¿Es un parcial de 4 o 1? Sí. 1-4. Hostia, racista. Creo que no tienen mucha economía ellos. Lo único que, bueno, claro. Keiko tiene la ultimate de Jet, que puede dar el arma… Bueno, no, no, no. No tiene para dar arma. Tenía 100 de economía antes. Tiene que jugarse en la ulti. Las cuchillas… La verdad es que no me he dado ni cuenta. Sé que tiene cuchillas Keiko. Sí, tiene cuchillas Keiko, 100%. El rostro de Enzo Mestari. Elige, el francés. Señores, estamos… Estamos ahí, eh. Está jugando el Madrid, ya lo sé, chicos. Y River-Boca. Real Madrid 0-0, Sevilla 0-0. Boca-River. Y el partido importante del día. A Morevieta-Albacete, sí, señor. Viva la Liga Hypermotion. También 0-0. A Morevieta-Albacete. Uy, se ha marcado un gol en propia Unaika. Nos la pela el Madrid. Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, estábamos hablando un poquito de… Ya sé que al chat nos la pela el Madrid. Pero es que alguno que lo comenta. Keiko 4-5, eh. Sí. Oye, ya hemos elegido nosotros… Bien. Sí, sí. Es muy difícil, Black. Cágalo del otro día. Pero es lo que te digo. Harbour le debería de negar muchísimo. Lo hablamos el otro día. Así que que no se sienta cómodo es muy bueno. Pero la info que está cogiendo ahora… No quiero ser mufa, por favor. Y por favor, Black no, eh. No, no. Por favor, Black no, eh. Ya tiene bastante con el otro. Estamos holdeando. Está muy bien. Hostia, se va a hacer un 4K Keiko histórico. Ya verás. Cluj de Galicia por Fiti. Ay, sí. Por favor, eh. Matemos a este tío. Toca la polla esto, eh. Se siga… Oh, y boh. Saco al lado, eh. Saco al lado. Eh… Black. Hostia. No, no, ataquelo, ataquelo. Eh… Black. Ronda Viagra. Eh… Silencio. Madre del amor hermoso. Le está baiteando la Sage. No, no, no. Vale. Tiene arma. Vale, tranquilo. Hay que limpiar a ese tío. Pero… Me cago en mi puta madre. Yo me cago en mis muertos diez mil veces, bro. Me voy, abandono. Me cago en mi puta madre. Joder. Ya voy a saltar de un poco. Ah… Pero una cosa, eso es que lo pegáis. Sergio, no. Oye, para una que no soy yo… Madre mía, de hecho, 4K, 4K lo habíamos dicho. 4K, Black. Black, 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 Black. Que se está jodida, loco. Se ha hecho un puto Ace, brother. Se ha hecho un puto Ace, Keiko, bro. Se ha hecho un puto Ace, Black, tío. Oye, lo de decir… O sea, mira que es difícil, igual no se hace ninguno más. Esto es más grande que lo que he hecho yo en todos estos años que llevo en KOI. La cosa es que es jodida lo que es lo contrario de Let's Go, Let's Count o algo así. Pero… Pero… Lo contrario de Let's Go es… Jumpy, que no está muy enchufado… No, perdón, Keiko, que no está muy enchufado… Bueno, antes he dicho que ya pienso 20 veces y no he matado a lo que… Pero ¿por qué me están mencionando a mí? Si yo no he dicho nada. Hostia, me caen a mis palos una vez que no lo digo yo. Agarrarme la polla, chap. La verdad es que ha sido caleada histórica. Hostia, Black… Pero es que un Ace… O sea, imagínate que son cuatro, vale. Cuatro, tres… Un puto Ace, tío, brother. Joder… Un puto Ace. Duermana, Black. Voy a saltarme. Pues a lo mejor sí tengo que dormir aquí. ¿Qué hora hay? Madre mía. Madre de Cristo. Oh, madre… Cuenta, Emma. Madre de Cristo. Un puto Ace. Y creo que cuando he dicho River cero, Boca cero, ha metido… ¿Ah, sí? ¡Hostia! ¡Golden Sevilla, Golden Neziri, locura, locura, locura! Esto… ¿Qué cojones así? A ver, la verdad es que… Hostia, me cago en la madre que me ha parido. Un puto Ace. No, no, es… Yo me parto la poca. Joder. Llegan muchísimas decimitivas de cara a estas últimas rondas… No me lo puedo creer todavía. A ver, la verdad… O sea, ¿cuál es la probabilidad que consiga un Ace una persona que mencionas? Es una macarra. Un Ace es muy difícil. Es muy difícil. Y con tormenta de cuchillas, eh. Sí. Y teníamos armas. Sí, 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 ¿no? Si el caso ha sido el siguiente, él se la ha gambleado a pusear el muro de Harvard, no hemos entendido que podía haber estado tan agresivo, se la ha encontrado Grubiño. Oye, chicos, que me han matado y nadie se ha dado la vuelta. O sea, es un poco vibes de la ronda esa que se pusió con el operatorio en el mismo punto de B y se hizo un colateral. No. 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 La lleva. La primera… Si no se abren al timing de la cascada, obviamente… Kiko va muy, muy, muy justito. Va a buscar la siguiente… Tenemos la info. Vale. Le hemos dado. Los dos jugadores han retrocedido. Starcho gana rápido… Sado tiene ulti… Esto es una barra basada. Hostia. No usa en la cúpula. Kiko, que se ha reposicionado en la parte superior, le está buscando la cabeza. Starcho finalmente retrocede, ante la información… Que dato sumare alta, como también esa cortina de Vyper, se van a venir abajo. Efectivamente, y muchos problemas que ha tenido hasta ahora Movistar Koi en llegar a plantar ese spike. Sí. Sobre todo aquí en el CTB creo que… Ahora la Killjoy está presionando un poquito en medio. Tampoco quiere pusher en exceso 6-2. Claro. Aquí el drama es conseguir la entry sobre Kiko, tío. Sabes que está jugando con operator… Hostia, se puseos greedy, pero mola. Me parece muy bueno, tío, me parece muy bueno. ¡Bien! Muy bien. Gracias, Black. ¡Espalda, espalda, espalda, espalda! ¡Vamos! ¡Qué bien, groovy! Ojito con este muro, que no lo esperamos a lo mejor. Sí, tiene el res, pero de monto… ¡Ay, qué bonitos seídos! ¡Lástima! ¡Ay, qué bonitos seídos aquí! ¡Buen hurqueo, Bogdán! Muy importante, tío, porque tenía res y aparte un muro pajero loco. ¡Gasta! ¡Gasta, la gasta! ¡Bien! Sabemos dónde es el último… Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. No asoméis, no asoméis, no asoméis. Tres. No, 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 no. Ni tres ni dos, chit. Venga, va, chit, chit. Venga, va, que invente. Invente, Roman, invente. Tiene pozo. Vale. Está a dos balas, por el amor de Jesucristo bendito, lo pido. Calma, calma, Ferra, calma. ¿No va a tirar la ulti de Vipers? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, claro. Claro, sí, en verdad solo quedan… ¿En serio? Vale, vamos. Se ha liado. Sí, sí. ¡Vaya película llevas, chaval! ¡Vaya película llevas, hostia! ¡Joder! Para como hemos empezado… Sí, está bien. Lo que te he dicho, si logramos el 6 a 6… Hombre, se puede ver, somos la ulti para esta ronda, ¿no? Para la última. Sí, a ver… Bueno, sí. Ah, la ulti. Sí, bueno, sí. A ver, normalmente con Vipers sueles tirar una ulti en A agresiva y ganas mucho control de mapa. Es lo que se suele hacer en definitiva. Ya, pero tirarla en uno contra tres con la bomba plantada hace un rato… Pero mirad la cara de Barbar, dice ¿qué cojones está haciendo? Y me ha molado mucho la micro que hemos hecho de Grubiño al contact puseando y Sadu con la furia del cazador para hacer el caos que se tenga que mover Keiko, que no esté anclado a un píxel y Grubiño le pega la apuñalada. Mola, mola. Muy bien la ronda. 6-5 con un parcial de 4-0 en contra al inicio. ¡Mólo! Cuidado, Keiko. No sabemos que está aquí. No lo podemos saber de ninguna manera porque hemos tardado 10.000 años en tirar el arru de faul. El caso es… Drone de Soba, Drone de Sadu… Pero claro, está arriba. ¡Buah! No sé si… ¿Le ve el dron? ¿Le ve el dron? Sí, sí, sí. Bien, bien. Tenía pitas, tenía patas. ¿Le matamos, le matamos? ¡Ay, el wallbang, qué lástima, tío! Bueno, tenemos la info. Hostia, es una putada el ciclo de ultis que tenemos por el hecho de que Grubi está a dos, 6-2-2 y Kamo a una, tío, y es la última ronda. Se acaba el bando, me cago la puta. Bueno, ellos tienen la ulti de Killjoy y el res, que Mystic no lo ha tirado en todo el half. Sí, lo de Mystic con el res. No ha tirado ninguno, diría. Creo que se lo están tanqueando para Split. Sí. También te digo, si por algún casual de la vida ellos juegan Rita y K, nos dejan coger el orbe y el que planta es Bogdán, el post-plan con la ulti de Killjoy es muy fuerte, ¿eh? Porque podríamos hacer counter ulti de la suya. Muy guapa, eh, la peli de Ferra, ¿eh? Me encantaría que pasara esto literal. La Star Wars… Uy, Keiko, en medio. Cuidado aquí con Grubiño. ¿Qué? Vale, pues Stars acaba de fakear toda la ronda de manera histórica. Ahora hay que pegar las balas. El planteamiento de la ronda es especial. Está muerto. Da igual, el planteamiento de la ronda es muy bueno. Ahora hay que pegar las balas, amigos y amigas. ¡Bien! Vale. Si planta es Bogdán, tiene ulti. La tienes ya. Tenemos ulti. Ay, no. Vale. No. Vale. Bien trade. No me jodas. Planta, 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 planta. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ulti! Vale, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Hostias, a este tiene que reventarle el culo, eh. A este. ¿A quién? ¡Mierda! 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 Vale. Uno para dos, por favor. Por favor. Se está colando muy bien Camo, eh. Las cuerdas las escuchamos o no. ¡Juego de mierda! Ahora lo hemos escuchado. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamarme Mufas, que os he caleado toda la puta ronda. Llamarme Mufa, tío. Llamarme Mufa. Me cago en toda mi puta madre llamarme Mufa, eh. Llamarme Mufa. ¡No, no! ¡Venga, tenía que pasar! Esto os digo, eh. Esto os digo, eh. Cago en la puta. Oye, muy bien jugada esta ronda, ¿no? Sí. Lo han jugado… Libre, tabole y apuntar. Bueno, 6-6. La ulti de Starz… O sea, el festival de Starz ha sido muy bueno, tío. Venga. Porque estaban jugando literalmente al retake. Lo clave ha sido meter la pata hasta el fondo y Koi que se va… Pipas está bien. Hemos empezado 4-0. Parcial de 6-2. Parcial de 6-2. Pipas, 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 por favor. El mental para arriba. Pero ahora hay que mejorar la defensa, Ferra, respecto al otro día. Hay que mejorarla. Hay que leerles mejor el ataque. O si no, la defensa del otro día fue… Perdimos el mapa con un 7-5 en ataque. Aquí se va a ver quién ha preparado mejor el mapa. 7-5 Black y ganando Pipas perdimos el otro día. Perdimos un 9-5 a favor el otro día. Venga, tío. En defensa. Quiero ver nuestra adaptación en defensa. Pero no en pipas, yo lo quiero ver en ronda de armas. Pero bueno, si ganamos las pipas bien, eh. Agresiva medio. Una cosa. B no la hemos jugado, eh. No. Lo hemos leído muy bien. Hostia. Pues les vamos a hacer un sándwich de época, eh. ¿De qué? ¿Un sándwich de qué? Un sándwich de… Un mortadelo. De bacon queso. Se la copiamos, eh. Efectivamente. Cuidado con esa tora… Vale. Vale. Ah, es un puto robot de mierda. Vale. ¡Eh, Shadow! Somos los verdes. Ellos tienen planta. Ellos tienen planta. Lo saben, eh. Mierda. Hay rifrag. Hostia, Nacho está ganando mucho tiempo. Sí. Revisan la espalda. Gruby. Por favor. Qué puta… Ha pegado una bala enzo. Hostia, está limiándolo muy… ¡Bueno! Muy bien. No… ¡Bueno! 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 Vale, si hay dos… ¡Mátate a este gilipollas! Mierda. Por favor, podemos refusar. Ay, Gruby tiene que ir. Gruby tiene que ir. ¡Bueno! Vale, Shadow. ¡Bueno! ¡Llega! ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 sí. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Qué importante! ¡Vamos! ¡Me cago en la madre! Hostia, escúchame. Estas rondas son las que deciden partidos. Esto ha sido una guerreada. ¡Vamos! Gruby no ha podido aguantar más. ¡Hola! ¡Qué balón! ¡Qué bombazo! ¡Qué rondón, tío! ¡Qué rondón, tío! Ha sido una guerra esta ronda. ¡Qué rondón, tío! ¡Qué rondón, tío! Y una cosa. Hemos entendido muy bien que teníamos que cargárnoslo para que no ciclárnoslo… O sea, con utilidad, tío. Eso lo hemos hecho muy bien. ¡Qué bien estar, sí! ¡Qué bien! ¡Un Patricio! ¡Vaya día está teniendo este tío! Sí, sí, sí. ¡Vaya día está teniendo este tío! Va, eh. Compitiendo, va. Hostia. Ellos tienen semi-buy y… ¿Un odlo, no? Se va a comprar el odlo o un nad, sí, señor. ¡Qué pesado, tío! ¡Dios mío! Las putas semi-buys de mierda. ¿Ese nano dónde va? Nano, no, no, no. El nano va a desolir la torreta. ¡Hola! ¡Qué gol! Ah, pero no sabías el line-up top. ¿Eh? Ah, vale. Pues ha desolido la torreta. Sí, nos han roto la torreta de medio. Tenemos que olernos que van a hacer presión por medio ahora si hacen esa micro con el nano. Están puseando dos por túnel. Y Kiko está con una clase holdeando a medio. Sí, sí, sí. Hacer de juez. El juez en el día de hoy. No, no, no. Hostia, menos así. Le estaban cubriendo esa ventana. No pasa nada. Uy, va. Estarsito está juguetón con la escopeta. Sí, con la judge. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué se para? ¿Qué opinas acerca del caso de tu madre? Pues no. ¿Qué dice del caso de tu madre? ¿Qué dices, tío? ¡Vamos, abuelo! ¡Con la escopeta fuera de mi granja! Cuidado. Sabemos que está ahí. Hostias, qué pena. ¿Ha cambiado de arma? No da risa, eh. No da risa. Se ha colado la Killjoy. Se ha colado la Killjoy. Se ha colado la Killjoy. Se ha colado Jumpy. Cuidado. ¿Saben dónde está Grubiño? Sí, lo van a limpiar. No, no, no. No lo limpian. No lo han visto. No lo limpian. Y una polla. Y una polla. Vale, vale. Vale. Sabe que hay otro y tiene la Spike. 30 segundos. El problema es que no sé si sabe que Killjoy está ahí. Sí, Grubiño no sé si tiene tanta info. Pero Grubiño está pivotando que parece realmente Ronaldinho Gaúl. Grubiño parece Pau Gasol Lakers 2009. La locura como lo está jugando. Noo. Vaya puta mufada. 20 segundos. 20 segundos. Tienen que plantar ya. Camo llega por la espalda con el Yoru. Tienen para plantar. Cuidado, Jampi se va a abrir a pegar la hostia, eh. Es fake. Lo saben. 10 segundos. ¡Bueno! No tienen tiempo. Por favor. Llega, llega. Camo. Vale, ya está. Vale, vale, vale. Eh, eh, eh. Pero aquí todo suma ya, eh. Aquí todo suma, tú. Aquí todo suma, tú. Lo de Jampi con la Python. Con la puta Python del Black Ops 1, tío. Es que Jampi es muy bueno. Es que Jampi es muy bueno. Pero que parece John Wayne en las películas del Oeste. Es que Jampi es muy bueno. Jampi sabíamos que es muy bueno. Esta ronda ha empezado con una doble descanso con la Juts. Chavales, a ocho segundos no tienen tiempo. No es que no le dé tiempo a plantar. Es que llegábamos por detrás. Ya, ya. No le va a dar tiempo. Ya, no le va a dar tiempo. Tiene que forzarlo, hacerlo muy rápido… ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué corrección de la mirilla, tú! Animal. Y tú además sabes que solamente puede plantar. No puede ser un fake ni poñas. No puede chequear… No, pero entro delante. No. Tepi fuera. Esta ronda es jodida para nosotros, eh. Tenemos Otlo y cuatro Ghost. Dos Sheriff, Ghost y Ghost. Dos Sheriff, dos Ghost. Bueno, si metemos esta ronda… Ronda de partido, locura. No, no. Ronda de partido no, pero meter esto sería algo… Si metemos esto, la verdad es que es un golpe importante encima. Sería muy… Yo creo que es muy difícil, más en defensa. De hecho, fíjate que nos vamos a gamblear el punto de A, eh. Y ellos van a atacar B. Sí, sí. Han roto el arrow. Vamos, por Dios. Camel, fraco… ¿Van a rotar para A? No, están friseando de cojones. Ahí está. Hostia. Sí, lo entiendo. Es una gambleada. No me parece mal. Lo van a limpiar. Sí, lo van a matar. A esta ronda pinta rara, eh. En una eco hacer eso… Bueno. Vale. Vale. Bueno. Tenemos la info. Oye, oye, estamos ganando mucho tiempo. Ha fallado la pompa, no pasa nada. Sí, pero a lo mejor se espera en algo raro. Espalda. El duelo de Jumpy. Ah, qué lastima el timing, que no hemos llegado a pillarles. Ay, qué pesado. Bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hace estar sopecando hielo? Estar sopequeando hielo para el reservado de Coco a Mataró. Buenas días. Oye, cuidado, eh. Pero tiene que recargar y la recarga dura mucho. No se puede ir. Pero ya están dos armas. Sí, de momento no está mal. Si conseguimos una más, muy importante. Porque la economía suya se vería muy perjudicada. Sí, yo te la afirmo, Black. Totalmente. Toma, una más. Una naranja localiza a Grubiños Talea. Le va a dar tiempo para que coma así su compañero. Lo está jugando bien Sheidos. Viene a revisar para Snowman. ¿Seidos? Eh… Sheidos con Vandal. Sí, sí, sí. La de Jumpy. La de Jumpy. ¿Seidos? No, no. Tiene que ganar el duelo al Soba. Tenemos la info. Tiene que ganar el duelo al Soba. Tiene que ganar el duelo al Soba. No pasa nada, chicos. Está bien. Hemos quitado dos armas y un escudo. Dos armas. Si Sheidos llega a ganar el duelo, cuidado, eh. Cuidado que es jugable. Pero bueno, va. Sí, sí. Está en HD, ¿no? Me estaba dando miedo. Sí, está en HD. Bueno, va. 7-8 de jugar, a comprar. Va. Va a ser una ronda bastante sencilla… Ronda importante ahora, eh. … que ha habido sus bajas. Pero bueno, Ulises… Me pregunta Adrián Citor que si queremos la cena. Esperamos, ¿no? Esperamos. Ya que estamos, esperamos. Este es el momento… A no ser que haya tercer mapa, locura. No jodas. Sí. Bueno, tienen pozo de la víbora ellos. Muy importante. Nuestro ciclo de ultis es bueno. Dos de Shadow. Tres de Seidos. Ganar esta ronda sería importantísimo a Black. Sí. Sí, sí, sí. Y hechas económicamente, la siguiente ronda tendrían que hacer equilibrio 2K. Se prepara el TP para rotar hacia B. Piquea información… Sí, sí, sí. Creo… Recordar que Camo en el primer partido contra Liquid no jugó mucho Operator en Icebox. No, no, no. Prácticamente nada. O sea, esto es una variación. ¿Y Shadow va a jugar Odín? Como Enzo. Hemos cambiado la set-up, sí. Consigue un poco de información de nuevo. Y una cosa, que nosotros tengamos Odín, si tiene sentido, porque ellos tienen Sage. El muro se baja muy rápido. Lo trituramos, total. Creo que sí. Tiene ulti nuts. Genial esto. El pozo de la víbora. Que obviamente podría ser austriano. Te comes una buena fabada y plantas uno de esos. Vamos a ir directamente a la decimosexta ronda de juego. Venga, va. Camo, dame una. Dame la ventrilla, brother. No, no. Buena, Rugby, el reset lo rompen ellos. Este pixel es catedralicio. Ay… Qué pena, qué pena. Bueno, Refrag. Y ulti. Starzo está muy activado, ¿eh? Sí. Buena, buena. ¿Qui nyt echarso? Qué lástima. Tiene ulti. Tiene pozo. ¡Vale! ¡Dale, ratatatatatatatatatatatata! ¡Tá bueno, rules! La bomba Batista. La bomba Batista. ¡La bomba Batista! ¡Vamos! Robert, Starzo, tío. De los funcionarios, dos con la minigun, este tío. ¡Va! Es que tiene mucho sentido nuestra Odine. ¡Va! Y también te digo... Time out de alguien, eh. Time out de alguien. The Team Liquid, ¿no? Starsho, increíble. ¿Cómo ha jugado esta ronda? No, no, si nos ponen las kills, fijaros en la segunda. Qué puta pena el Observer. Estaba arriba. El Observer no peña una. Mira, mira, pa. Voy, 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 voy. Hay Kako revolucionado, tío. Kako revolucionado. Todos pasándose... Somos un poco dependientes, y el año pasado también, de los buenos días de Starsho, tío. Ya. Los agradecemos mucho. Sí, me falta en este mapa que se activa un poquito, Kako. Un pasito al frente y el mapa pinta bien. Que ahora sí vamos 7-9. 7-9, 1-0 a favor, señores. Va. Y ellos... Segunda pausa, si no me equivoco, ¿no? Segunda pausa, correcto. De Team Liquid, ¿no? Ya no nos quedan. No, habíamos metido una nosotras. No lo sé. Por cierto, han ganado las chicas, según nos informan, pero creo que aún así... Te lo voy a confirmar ahora mismo, de hecho, si quieres. Bueno, no está actualizado. Pero creo que no nos vale, chicos. Porque ellos tienen tres mapas ganados y nosotros tenemos... Dos. Ah, bueno. Creo que hay una opción. ¿Cuál? Que Valiant gane su partido contra G2. Si Valiant gana partido contra G2, entiendo que el duelo directo no ganaríamos nosotros. Si es triple empate, no. Ah, ya. O sea... ¿Y cuándo juegan? ¿Y cuándo juegan? Ahora. ¿No? ¿Valiant jugaría su partido mañana? Hay que darle un valetín a Ani Nú. Bueno, cuidado. Hostia, es una forzada de ellos, ¿eh? Sí, claro. Date cuenta que les hemos quitado muchas armas antes. Es una forzada. Triple rifle, Ghost y Serif. ¡Camo, va, por Dios! Esta ronda es medio mapa, ¿eh? Y están ellos con un buen ciclo de ultis. Vale, tenemos la info de tres. Hostia, esta ronda es medio mapa, cabrón. Va, por favor. Ay, qué bien. Estas son las rondas Game Changer total, tío. Ronda bisagra. De momento estamos haciendo una friseada de categoría, ¿eh? Sí. Me parece perfecto. Nos pueden enfrentar antes de tiempo. Tenemos tres en B. Ay, por favor. Pueden enfrentar antes de tiempo. A ver, ¿qué preferirías? ¿Tener uno en cada lado? Venga. Muy bien, nos spoten la Operator. Vale. Dale, Camo. No falles ahora, amigo. No falles ahora, amigo. Dame la entry. Buah. Se le han colado por la izquierda. Sí, pero sale el Viper ahora. ¡Le ha dado el Exxot, brother! ¡Qué mala suerte! Y tienen la cura. Le ha dado la pierna, ¿no? Está bien. Tenemos la info. Vale, también la info de Keiko. ¡Ay! Pues la torreta la ha hecho pupita a mi primo, ¿eh? Uf. Enzo 24 tiene cura. No se han gastado la cura en Enzo, ¿eh? Mierda. ¡Camo ha matado! ¡Camo ha matado! ¡Ulticuidado de Enzo! ¿Tiene info? ¿Qué hace Enzo? Mierda. Tiene... Vale. No me jodas. Andaluchino se hace dos. Vale. Andaluchino se hace tres y tiene res. Ahí va. Pues nada. Calma. Han matado a Keiko. ¡Andaluchino! Andaluchino me cont... También no como tú, que no te atreves. Sí, pues ya está bien. Vale. Tienen que ser mis héroes. Lo van a intentar. ¿Estás su? Le van a anclar. Aguanta, Patricio. ¡Me cago en la puta! ¡Qué lástima! Está en una bala. Cuidado, está en una bala. ¿Uno? El problema es el muro ese de mierda. Es muy difícil. Es imposible. A guardarlo, peraí. Vale. O sea, que un Andaluchino con los muros... Con un muro de TikTok no se haya hecho una triple. Es jodido, ¿eh? Sí. Qué lástima la apertura ahí de Starzo, tío gonsado. Sí. Sí, sacamos ahí el... Sí, era uno pa' dos. Sacamos ahí la kill y lo tenemos. Bueno, 8-9. Nosotros, a nivel económico, vamos a jugarla, creo. Y tenemos Operator. Han ganado, pero a qué costo, ¿eh? Van muy, muy mermados y ganamos esta rota la siguiente opción. Mira, Jon está rolando nuestro turno. No sé si la vamos a forzar o si vamos a hacer un equilibrio 2K, pero rollo con Operator y, a lo mejor, dos Vandals. Toma. Bueno. Fíjate, pa. Y te hace así. Bueno, qué bien se ha movido. No, se ha movido. La verdad es que se ha movido muy rico. Uy, bojo, es menudo de mi vida. Lo ha hecho Mystic, tú. Ha hecho muy muy rico. La joda viene aquí Sadou también. Tranquilo, chaval. Luego ganas, ahí está. Mira, pues la forzamos, decidimos forzarla. Tenemos ulti de Camo aparte, para tomar info. Va a jugar gruñón con Sheriff. Hostias, Camo, qué agro. Qué cojones. Con el Operator. ¡Oh! Jampi, una bala. ¿Y sigue pusheando vulnerable? ¿Se va a abrir? Vale. Sí, sí, muchísima presión en medio. No sabemos de Nats. Voy a matar a este. ¡Drone! ¡Qué buen dron! Muy buen dron, sí. ¡El muro es el de siempre, lo sabemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Centrifrag! 60 de vida, no me jodas. Va con la Odin, ¿no? El veneno es bueno. Ulti de Camo. Camo que ha tirado la... La OP. Espera, Grubia, que te den la info con la ulti. No han visto al de arriba. No han visto al de arriba. ¡Lo sabemos! ¡No me jodas! ¡Hala! ¿De qué jugamos este? ¡No me jodas, tío! ¡Por favor! Levanta, Mystic. Arriba. Sí. ¡Pero por favor, esa bala! El refrag de Keiko es la ronda. ¡Joder, macho! Va a haber tema ahora nuestro. Sí. Ay, Dios mío. Ahora es Eko nuestra, ¿no? Sí. Joder, el Factor... ¡Joder, tío! El Factor Mystic... Vaya puta bala ha pegado con la Classic, Dios mío, de mi vida. Ay, qué bien lo hemos hecho aquí, tío. Aquí lo hemos hecho perfecto, tío. Perfecto este primer trade. Pero esto que nos haga esto un tío, brother, que nos haga una jugada... Bueno, es una individualidad. Lo ha hecho muy bien, Keiko. Y Mystic está jugando muy bien este tramo final de partida. Ha empezado el mapa, creo que 5-12 y se ha enchufado de pelotas. Es que encima en adelante se mata 20 también. Es que está jugando... Está jugando muy bien. Completamente en contra de eso. Bueno. Y timeout, sí, estaba cantado. Buen timeout de Barbaria Eroz. Sí, mola. Mola, mola. Qué detalles, eh, Ferra, tío. Qué detalles, eh. Bueno, esto es la competición, tío. El máximo nivel, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Pero bueno, 9-9, no estamos tan mal, eh. 9-9, economía a favor para ellos. Sí. Pero han sobrevivido tres, han sobrevivido bastante. Deberían tener para dos rondas. Dos rondas tenían. Ay, vamos, va. 9-9, ¿no? Con eco. Me falta un poquito más de groovy, eh. En este mapa. Sí. Y nunca mejor dicho. Igual hemos remado el Sunset. Hostia, ha marcado gol en la Morevieta, lol. Y gol de alguien más, ¿no? Gol de Boca. Gol de Boca, dicen. No sé si 1-1 o 1-0. Hostia, pero se ha puesto de acuerdo todo el mundo para jugar hoy. El Madrid, Boca, el... Sí, sí, sí. Kings League, América. Y creo que está jugando mi padre. Está jugando mi padre con... Con mis sentimientos. Me ha abandonado con dos años. Y empate a cero, de momento, ahora el Madrid-Sevilla. Pues nada. Pues nada. Ronda jodida, porque encima ellos tienen eco. Nosotros no. Tienen muy buen ciclo de ultis. Dentro de poco van a tener otra vez el res. A dos de res. Ultis de 6-2, al menos. ¡Oh! Guau. Ay. No me parece nada, eh. No, creo que seas así de histórico. ¡Púchatelo! Bueno, bien. Qué buena cobertura. Madre, macho. ¿A qué cojones metes ese puto dron, tío? Hostia, es el slow, tío. A ver, ese dron es default, para limpiar toda la zona de previa. Sí, sí, es muy default. Lo que pasa es que Keiko te mete una tremenda. Y aquí Camo tratando de hacer la play individual. Aquí se tiene que sacar una kill y replegarse. Creo que lo han visto. Una bala, Camo. Una balita. No. Buah, qué lásima. Bueno, pero se van a comer el stack. Cuidado, hay opciones. Cuidado, la Stinger. No me jodas. Pues no, si nos hacen esto, no hay apodera. No hay ningún tipo de opción. Ya está, a comprar. Ellos tienen cuatro ultis. Esto es un problema. Muchísimas ultis ahora, sí. Sí. Así un problema, no matar a nadie. Sí. De hecho, eso para mí es ronda de partido, prácticamente. Porque tienen un ciclo muy bueno de ultis, tienen que gastar muchas. Si se lo frenamos, cuidado. Sí, por eso tengo que para mí esta ronda es muy importante, tío. Si se lo frenamos... ...como de agradecidos estarían... Lo estamos acariciando. Si tuviese una nueva afición... Hostias. ...iritando detrás de ellos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Bueno, ronda que se presuponía... ...va a ser bastante... Hay que ir a Berlín a guerrear algún día. Sí. Ya, el problema es que ir a Berlín es para los españoles... Ya, es una putada de cojones. Es joder. ¡Ay, ya ha fallado! Mierda, mierda. Bueno, pues 85 de vida porque fallo el salto. Te tocamos como Shadow Ball 85. Pero te digo una cosa, tal como la juega Keiko, a lo mejor los OVN está bien, ¿eh? Bueno, van a entrar con la ulti de Jumpy. Casi al 100%. Ahí lo tenemos. Bueno, ya ha fallado el salto. A la segunda. Ahora sí. Y ahora también. Y ahora aquí viene la ulti. ¿Podemos hacer counter ult? Sí. Como idea. Pero el otro día también hicimos el counter ulti, Black. Te digo una cosa. Mira, mira, se prepara 6-2 para el counter ulti. Míralo, ahí está. Pero a lo mejor van a hacer un split por medio, ¿eh? Fíjate dónde está Keiko y dónde está su batalla. Ahí está. Cuidado medio. Con todas las letras, joderle el execute. Ulti de Nats. Hostia, esta ronda ya la he vivido. Esta ronda es exactamente igual que la que nos hicieron el otro día. Es igual. Claro, está bien. Hostias. Llega Keiko, que lo hacía en el lurkeo. Consigue situar esta baja. Ha llegado el pozo a la víbora. Muy bien jugado. Bien, Grubi, va. Vale. Con Enzo sabe que tiene Keiko todavía en el medio. Han llegado ese ajuste de cuentas. Vale, dos para dos. ¡Bueno! Vale, Camo. Tiene res. Dos para un. Mátalo, mátalo. ¡No! ¡No puede fallar Camo aquí que diga… ¡Vamoooos! ¡Qué ronda tan importante! ¡Vamoooos, Camito! ¡Camo y Grubiño! Pues lo he dicho, eran los dos. Buah, qué Mario me ha dado. Ulti de Nats. Ulti de Jumpy que se va afuera. Qué Mario me ha dado. Os he dicho que los dos que tenían que dar el paso al frente eran Camo y Grubi, tío, y lo han hecho en esta ronda. ¡Pfff! Qué ulti. ¿Han gastado el pozo de la víbora? Hostias, Grubi, qué bien la es. ¿Han gastado el pozo de la víbora? Sí, sí, el de Nats. Pozo y la de Kirchhoi. Porque la jugada era exactamente igual que la ronda del otro día. Era ulti de ellos, counter ulti de 6-2 y ellos tiraban el pozo y le daba igual quedarse detenido. Pero ellos nos han roto el bloqueo y Grubi ha hecho una ronda tremenda. A tres rondas, señores, eh. A tres rondas, señores, va, eh. Va, eh. Kiko con Operator por primera vez, eh. Y ese enano es para destruir la torreta de cocina. Tenemos pozo de la víbora. No, no, Adrián, Zeytor no está aquí, eh. Ese enano es para destruir la torreta. Ahí está. ¡Mierda! Vale. Me has asustado de cojones. ¿Shadow? ¿Hay Shadow o Starzo? Starzo no la han visto, eh. La baiteada puede ser catedralicia, eh. Tíralo una flash, tíralo una flash, Camo. Tíralo una flash. ¡Tíralo una flash! Pero por favor, tiene una flash. Oh. Oh. Y encima saben que el que está espoteado es el Yoru. Broder, hay un poquito de utility para baitear más a Starsheed, hombre. Ronda muy difícil, eh. Van a apreciarla. ¡Fua! 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 La parte positiva, por si podemos decir algo, es que su ciclo de ultis ahora para entrar no son tan opresivas. No tienen ni la de Killjoy ni la de Enzo. Pero, entonces, nosotros, si tenemos la de Camo y la de Shadow para hacer retake, sería muy, muy importante tener en estas últimas instancias. Pero bueno. Vamos a guardar. Ahí lo que os digo, eh, macho. He echado en falta un poquito más de apoyo a Starsheed en el sentido de algún dron, algún arrow, alguna flash de Camo, estando Starshe o antiflass. Pero bueno. Cuidado túnel. Con la Jampi. Sí, a ver, si alguien de ellos puede ir a cazar, es tanto Jampi como Mystic, que son los que tienen dinero. Y Enzo, bueno, Enzo también. La torreta que se va a activar ahora. Ahí está. Hay que guardar, eh, como sea. Ahí, por favor. Van a venir todos, eh. ¿Desde el tiempo? No, ¿no? ¿A quitarnos algún arma? No, no, no. Está muy lejos. No, es que a ellos Ibai también les interesa hacer economía. O sea, a ellos gracias a esta ronda… Tampoco se les interesa, Aña. Pero la cosa… Para el resto del partido. Eclicoa. En este mapa no es el final, ¿vale? Todavía quedaría split. Nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana. Si esto significa que mañana… Así es. Si Koi se clasifica como si me voy a las 4. Hasta las 2 no, son las 11 menos 20, pero… Tendremos que estar aquí a las 10 de la mañana. Vamos a ir directamente ya con esta… Bueno, en los días de… Grubi tiene yutz. El pozo de la Ígora. Jaj para Goriño, que dispone del pozo de la… No tenemos pompa, ¿eh? Y Starcito con la… ¡Uf! Ronda de mapa. No tendríamos dinero, ¿no? Para la última. No, te iríamos muy forzado. Hostia, ¿van a meterse dentro del pozo? Y cuidado, porque se tiene que salir. Si el dron le llega a spotear, la cosa se complica. Vale, bien. Bueno. Qué bien. Está hecho perfecto. Bien, Grubi. De izquierda a derecha que cambia… Y aquí la gambleada que estamos metiendo… Vale, ahora la ayuda 6-2. Cuidado, porque está en un spot en el que el perro no le detecta. Cuidado con Jampi. Queda rinconado aquí, bajo el arambot, el bueno de Jampi. Tiene la clave. Claro, y está esperando un poco a la señal, ¿no? De esos compañeros. ¡Uf! ¿Starso va a pushear túnel? Claro, movimiento también por parque. Pero la torreta le spotea. Sí, pero no tiene que pushear. Starso se tiene que quedar aguantando en túnel. Hostia, 6-2. Y 6-2 muere. Muy bien, Jampi. Muy inteligente, muy inteligente. Y ahora Starso es cuando tiene que pegar la puñalada. No se lo esperan ahí, ¿eh? No se lo esperan ahí, ¿eh? Todos por la espalda. ¿Te ha bajado la torreta justo? ¡Hostia, qué cabrón! Qué putada. Vale, le ha tocado a uno. 170. ¡Bien! ¡Bien! Otro para cuatro. Se ha ido al pozo. ¡Buena! Muy bien, groovy. ¡Ah, qué pena! Pero bien, ha sacado una. Ha sacado mucho petróleo. Está una bala de dos. ¡Buena! No sabemos qué. No sabemos que está ahí Mystic, creo. Ya me ha sacado una triple, brother. El nano. ¡Oh, lo ha fallado! ¡Ay, por favor, bata a Mystic! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Broner, por favor! Había fallado el nano. ¡Qué putada! Había fallado el puto nano. ¿Se podía haber tirado entera? No, porque ha tirado el segundo. No, no, no. Este kill es la ronda, eh. Pero es verdad que las últimas rondas que está jugando Team Liquid están siendo muy, muy bonitas, muy trabajadas. Mystic, además que yo creo que ya estaba buscando… Jumpy con esa entry ha tenido… Sí, la kill de Jumpy. Vaya segundo half de Mystic, brother. Lo vamos a hacer internacional. No, no, y el primer mapa. Y el primer mapa. Sí, sí, sí. Está siendo el mejor de Team Liquid. Bueno, tenemos dos Hardians, dos Vandal, bueno, una Phantom Vandal y Bulldog. Hostia, Mystic ha pasado de ir 4-12 a ir 17-15. Ha hecho un muy buen partido con la Seych. Muy, muy buen partido. También te digo, este partido para el espectador neutral es una puta locura, eh. O sea, está siendo un muy buen partido de Valora. Qué ganas de que de aquí salga un over time para ir a callar a Mitch Mancaster. Mi amor, ya directamente, como llega la pérdida. Vale, 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 vale. Ha revivido, ha revivido Mystic, ¿no? Sí, 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 sí. Ulti Camo. Y Grubiño, fijaros dónde está, eh. No tienen cura tampoco, eh. Cuarenta seguro. Curación y revivir, que estamos jugando al Dota y nos han tomado más por el culo, hostia. No me jodas, tiene un puto cóctel Molotov, coño. Cuidado. Hostia puta, tío. Tiene un duende, me cago en Dios. Ay, otra vez, Jumpy. No, pero les potea la torreta. Ah, no, es un TP, no ha dicho nada. Tiene el duelo, el mano a mano, se está colando. Vale, pero sabemos que no. Cuidado, Jumpy. Amigos, Jumpy está colado. Jumpy está colado y Jumpy tiene media ronda. ¿Sado? ¿Sado? ¿Qué hace aquí, Camo? ¿Sado? ¿Como mata tres? ¡Camo! ¡Camo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué listo, eh! ¡Una más! ¡Qué listo! ¡Una más, por favor! ¡Una más, por favor! ¡Y overtime, va! ¡Y overtime! ¡Bien, Camil! ¡Bien! Por favor, que... Este tío debutó en VZ hace cinco días, No, hace cinco no hace cuatro. Hace tres. Y qué bien, qué bien se ha doy jodeando ahí atrás. Pero mira, consigue la entry. Ulti, refrag, res, pa, pa. ¡Uh! ¡Vaya, Imlap! No, lo del Observer. Lo del Observer es como cuando reaccionas al Madrid sin imagen del partido. Sí, sí, sí. Podríamos poner nuestra full camp. Tienen bye, entiendo, y tienen operator en Jumpy. Cuidado, eh. Pasito a pasito. Vamos a jugar una... Lo hemos hecho ya dos veces seguidas si entendemos que no toman... Hostia, lo estamos leyendo muy bien. Otra agro, B. Sí, bueno, no sé. Jumpy operator. Sí, y esto es peligroso de cojones. Este tío con el operator es Jesucristo. Superstar. ¿Dónde Seido se ha puesto el alarm bot en esta ronda? Porque ya están un poco cansados, ¿no? Y la torreta está para... Cocina. Cocina y por si se colan por el tubo. Exacto. Voy a pillar así sinvergüenza que me estás robando los tuppers. ¿Quién ha sido? Oh, qué listo con el anonjabre para romper el alarm bot. Joder, ya vi por lo que sea... Buena. Vale. ¡Vale! ¡Calma! ¡Tarso! ¡Calma! Ah, no, 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 perdón, me he equivocado. La bomba la tiene Mystic. Juntos, amigos. El muro de siempre de Mystic. Qué pesado eres, chaval. Qué pesado eres, tío. Ah, no, es el clon. Termente de cuchillas para Keiko que quiere hacer la play. Tiene el dash. No tiene updraft. Va a saltar. No, no, no tiene updraft. Vale. Pero ha activado el dash. Qué bien. Tenemos doble shock dar. Cuidado. Que no salte. Cuidado la apertura ahí. Sí, pero Keiko tiene que jugar a este. ¡Cuidado! ¡Vale, Camo! ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado, por favor. Hemos tirado la pompa. ¡Hay que sacar a Mystic! ¡Hay que sacar a Mystic! ¡Vale! ¿Tiene trade? ¡Half! Está, está, está. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Vale, está, está, está! ¡Vale! ¡Vale, va, 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 va! ¡Judiii! ¡Va! ¡Joder! ¡Da igual! Ha estado a punto ese hijo de la gran puta. Ha estado a punto ese hijo de la gran puta. Te digo una cosa. Y te digo una cosa. ¿Sabes por qué creo que lo hemos ganado? Porque si te has fijado en el de Fuse, no la ha defusado justo en la Spike. Le ha defusado un poquito a la izquierda para que no se le viera. Si llega a defusar en el puto medio de la Spike, no la comemos. Menos mal, menos puta madre. El daño que está haciendo Mystic y Jumpy suena a puta. Madre del amor hermoso, lo que casi a Cienzo era literalmente la mejor jugada de su carrera. ¿Sí? Sí. Porque estaba agachadito estar madre del amor hermoso, lo que casi hace Dios mío de mi vida. Hostia, vaya pene. Vaya pene, tiene barbara. Eh, cuidado, eh. Con el mental que les hemos remontado al 12-10. Sí, sí, sí. Les hemos remontado al 12-10. Va, eh. ¿Atacamos? ¿Sí, no? Madre de Dios. Sí. Cagando líquido. Cambiamos ahora de bando. Va, atacamos. Soba los rojos ahora, eh. Él a Rudi y Fao lo rompen ellos. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Que pensaba que iba a puchear. Sí, pero no lo ha hecho, eh. También te digo, hemos detectado solo al Soba, a la JET, no, eh. Ya está, ya está la jugada del niño este de mierda, tío. ¡No, no, no, no! Sí, pero no hemos visto el Operator aún. Sí, pero... Sí, pero ese saltito es de que tiene Operator, ¿no o no? Si entramos al Conta, somos Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar, ya. Ah, me están rotando ya. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, volvemos a Vietnam, amigos, con los ataques Napalm y a pegar balas. ¿Eh? No podemos plantar porque estaba vulnerable. Starso está a una bala. Sí, está muerto. Starso muere. ¿Fuseamos CT? No podemos porque, joder, que viene a jugar una hacha ahora. Sí. No podemos fusearle. Va, es que están todos. Vale, pues hay que hacer una genialidad, pero la ronda pinta jodida de cojones. Sí. Quedado con Camo. Ay, qué pena. La kill yo y la gana de ellos. Sí. Mucha presión de ellos en A. Un ataque supertelegrafiado. Bueno, bien Grubi, pero va a ser un Nt. Sí, va a ser un Nt de manual. A ver si planta tiene pozo. Sí, pero le van… Bueno, es que si hace esto… ¿Qué es esto? Si hace esto… Bueno, no, 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 no. Oye, 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 oye. Qué gigante. Tú, tú, tú. Se han cao, se han cao. Tú, tú, tú. Nos están ganando muy fácil en defensa, tío. Sí. Mira, Alfager, jugador de Fnatic. Sí. Pasablemente el mejor jugador de Europa día de hoy. Agente Maxo en el público. Está tranquilito. Con ese bigote. Mira, estamos en la Alfa. No, la ronda de Nats es buenísima. Con la utility lo han jugado. Es que tienen mucha utility para denegarnos el plantel. Tío, si en la siguiente ronda… Imagínate, ganamos esta tal. Si cogemos control de CT, tío, me parece tan importante teniendo un Joro encima… Hubiese sido mucho más grande que la verdad que tiene un control de mapa. Sí. Agro de Starshoek de Camo por tubo. También te digo, la actuación canterna. Barra basada. Van a destruir la torreta y se irán, supongo. Eso le dispare uno, porfa. Mierda, brother. Pero romper la torreta uno porque ahora saben que hay dos. Bueno, da igual. A ver, no da igual, pero ya me entendéis. Ya me entendéis, que hay que jugar, ¿no? Sí, sí. Por lo que sea, la ronda no acaba aquí. Cuidado con Jumpy que se está subiendo. No, no lo esperamos. Voy a refragar. Nos vamos, porfa. Patri. Patricio, nos vamos. Bueno, cambio de posición, no me parece. Bueno, hemos detectado a dos con ese dron. Rompen la torreta, el gol en la izquierda. Si es que hacen lo mismo cada ronda. Vale. Mierda. Por favor. Mierda. Sabemos que Natz lurkea, rompe el alarma. Se lo va a pushar Grubiño, Esta aquí es media ronda. No se lo esperan, está bien. Bien. Vale, Starzo. Starzo está una de ulti, eh. Sí, aguerrear en el 4 para 3, amigos y amigas. Grubiño va a llegar por la espalda. Hay que hacerle tiempo para Grubi. ¡No! Vale. ¿Qué ha pasado? Starzo, kill y ulti. No me jodas. No me jodas. Joder, macho. Al siguiente. No me jodas. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que han hecho un agro y no lo hemos leído. Hemos hecho tiempo para Grubiño. Tiene que hacer una genialidad. Vale, es imposible. Nada. GG, SNT, Grubiño. ¡Oy, tío! Pues al siguiente, pues... ¡Oh, my God! Esto no iba a ser fácil. ¡Oh! Le guiiremos al Desider. ¡Oh, pero pintamos en la ronda, ¿no? En un momento. 4 para 3. ¡Oh! Han hecho un agro. Porque nosotros estamos haciendo tiempo para Grubiño y ellos han dicho pues vamos a jugar la agresiva y han hecho una caleada histórica. Han jugado muy bien este mapa ellos. Sí. Como en el Sunset digo que hemos sido superiores y se ha visto. En el Sunset han sido superiores. En el Sunset han sido superiores. ¡Fack, fack, 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 fack! Bueno. ¿Quién había escogido el Desider? Lo escogimos nosotros, ¿no? ¿Cómo fueron ellos? El último van... Creo que lo habremos hecho nosotros. Siete entries para Jampi. Siete entries. ¿Ha jugado Liquid el Split? Te lo digo ahora mismo. Sí, contra Navi. Y lo perdieron, ¿no? Te lo digo rápido. O sea, creo que tenemos info de su split, ¿verdad? Contra Navi jugaron el split y perdieron el siete. Vale, pues tenemos la info. ¿Por qué juegan en split ellos? Juegan Race, Sommen, Viper, Sky, Cipher. De hecho, también tienen info. Sí, ellos tienen info nuestra también. Claro, claro. Me duelen los huevos, tío. Bueno. Bueno. Qué cerca hemos estado, ¿eh? Sí. Hemos estado muy cerca. Qué puta, qué puta. Muy, muy cerca hemos estado de meter el mapa. Ya. Me duelen los huevos, tío. Normal. Bueno, pues... A ver. Hemos llegado al Decider, ¿no? Sí. Esto se decide. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y nuestro split y nuestro split. Valorante emocional. Sí, valorante emocional. Y es lo que hablábamos de los partidos y los mapas Game Changer. Pues este es uno de ellos. Para mí, Xbox solo ha merecido Team Liquid. Creo que hemos ido por detrás. Sí. Y la prórroga es que aparte la han jugado mucho mejor. Sí. Su ronda en defensa ha sido muy top. Sí. Sí, 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 sí. No, nos han leído muy bien. Todos los ataques nos lo han leído muy bien, la verdad. Este se llama Ferriño, el portero ese. Ferriño. La Kings League Américas. ¿Cómo va el fútbol, gente? Cambiad de tema un poco porque ahora mismo estamos en un momento bastante de bajón. Creo que el Madrid va 1-0. Ahora te digo, el Madrid va 1-0. Ha marcado gol Luka Modric en el 81. Gracias. Yo creo que voy a aprovechar y voy a ir. Hostia, unos sanguchitos. Pues los paso por ahí. Y el Boca River 1-1. Unos sanguchitos. Se acabó hasta el fútbol ya. Y el otro sanguchito por aquí. Y empate 1 entre la Morevieta y el Albacete. Se va a acabar ya el fútbol, señores. La Ciudad Deportiva de Lezama. 1-0, gol con Rüdiger en fuera de juego. Dice el chat que el Madrid ha vuelto a robar. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué tal tu domingo, Adri? ¿Esto para quién es? Un poquito de arroz con pollo. Para ti. Esto es muy fit, ¿eh? Ojo suelto, ¿eh? Y servilletas, toma. A ver. Bueno, pues nada. A cenar. Toma. Estoy muy triste por el Chelsea. Ya, luego te pones a… Toma tres y ya está. Luego te pones a pensar en cosas. Luego te pones a pensar en cosas tipo Chelsea y dices, bueno, no estamos tan mal. O el Manchester United. Bueno. Eh… En fin, vamos a comer un poco arroz. Guau. Un momento raro. ¿Qué soy, Jamón de York? Un bikini, ¿no? De toda la vida. La vieja confiable. Un bikini. Un mixto. Muy rico. Un bikini de toda la vida. Hola, Chaz. Si a veces, mientras comemos, lo digo por quitar el micro. Sí, a mí es lo que más asco me da del mundo, eh. Hay gente a la que le gusta. Estos son cosas raras. Pero si eres eso, eres posiblemente un pajero de cojones, eh. No sé, oye, dice… Bueno, en este chat no hay nadie que no sea un pajero. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con el disque. Pues van a hacer una pequeña pausa. Una cosa, hablando de pajeros, Mystic flipas, eh. O sea, ha tirado cada muro el cabrón. Lo ha hecho muy bien y yo creo que eso no nos lo esperábamos, eh. O sea, podemos decir que está tirando su like game, no sé cuántos, pero con sentido, ¿sabes? Ha jugado una Sage muy buena. Sobre todo el segundo half. El primero ha sido una mierda, pero el segundo ha hecho una compensación del primer half histórica. Me da mucho miedo la columna. Porque todos los partidos han quedado uno, dos y ha ganado el equipo de la derecha. Sí. Gracias. Gracias. Vaya, no vaya día de mierda, ¿no? Me han dao por culo, me han dao por culo. ¿A ti te gusta a Garce? ¿El qué? Que me den por culo. Ha sido raro lo de hoy, ¿no? Ha sido raro lo de hoy, ¿no, gente? ¿El qué? ¿El porcino? ¿El porcino? Ibai, ¿crees que el Mundial está peligrosamente preparado para que porcino no vaya? No, somos muy malos. No está peligrosamente, nada para nada. Fueron arrolladores para poner la victoria. Así que, en el día de hoy, tienen que valer, bebé, esas buenas sensaciones. Tienen que valer esas buenas sensaciones y hay que romper con la racha que se lleva. Y es que, en todos estos partidos que ha habido para ver quiénes eran los segundos, ¿no? Y jugaban ese play-in, ha ganado los equipos del upper bracket en un decantado, más o menos, para el equipo, ¿no?, que venía desde el upper bracket. Tiene que romper, Koi, con... Es verdad, seríamos el... ...mística que está viendo. El primer equipo que ganaríamos con el lower team. Y creo que es un equipo que lo pueden romper, porque si algo hemos visto en esta serie... Te voy a decir una cosa. El split contra BBL, ellos jugaron muy bien y nosotros troleando ganamos con solvencia. Uno gana 13-10, el otro no el time. Y nosotros tenemos... No hay una diferencia. Sí, además de todo el recorrido... No sé si lo que nos va a decir Black es bueno o malo, porque lo hacen... ¡Me cago en Dios! A ver... Que parece que es como... ¡Laxo me ha hecho una mierda! ¡No! Parece que iba a llorar. ¡Joder! Pero a lo que voy es que, joder, que tenemos buenas sensaciones para el split. Y ganamos un mapa que digamos... ¿Pero buenas sensaciones porque el otro día troleamos y ganamos aún así? No, que ganamos con solvencia aún troleando. Ah, pero. Y por momentos jugando bastante bien. Por supuesto. De Team Liquid. Y nosotros... El... El... Navi Liquid. Ganó Navi a Liquid en split. De paliza. Y sabemos lo que hizo bien Navi, que nosotros podemos hacer también. Tiene un ataque muy bueno en split. Aún me acuerdo. Juegan con... Con Cypher. Lo de que Ferra acabe de poner un tuit sentimental mientras que... Mientras que se agarraba la polla. ¡Qué histórico! He meado sin apuntar. Ha sido histórico. 100% de precisión. Qué locura. Ay, un aguchito. Vosotros podéis mear rollo sin... O sea, pero de pie, pero sin sujetarla. O sea, tenéis 100% de precisión. Sí. Los que nos pide la polla un centímetro podéis mear. Te puedes mear encima. ¿Qué cojones? Hostia, pero tienes que tener el día inspirado para poder hacer eso. Final de partido. River Plate 1, Boca 1. Real Madrid, último minuto. Koi, tercer mapa. Yo creo que depende un poco también de la situación, ¿no? Rollo... Bueno, iba a decir una barrabasada, da igual. Hombre, recién levantado está complicado. Llevo sin hacerme una paja, hombre. Lo de Ferra, Ferra, claro. Ferra puede mear sin tocarse la polla. Más que nada porque es que va al baño a lo mejor al día 17 veces. Tiene más tracks. Tú ya las pajas ni las sientes, Ferra. ¿Te estás tocando la chorra? El arquero oscense. Vas a mear 15 veces. Pero es que meo mucho, lo siento. Bebo mucho agua, bebo mucho líquido. Nos han querido venir a trolear y el timing ha sido perfecto. Los hemos evadido. He salido... Tengo una carrera en las... Bueno, es que ahora tengo dos. No sé qué ha pasado. Es que ha sido el día tan largo que... Pero por estrés, ¿eh? A siempre... Contrátame a mí, Ibai. Soy oro uno, yo los parto. Vamos a vivir... Ahora mismo las 11 de la noche vamos aquí desde... Qué grande, qué guerrero. Pero, Ferra, no te rías del pobre chaval. Creo que me parece increíble. Esto. Mira, Evil Genie, soy hierro tres. Qué grande. Qué grande, Evil Genie. La verdad que hemos tenido partidos muy, muy chulos y si quedamos hasta el final para... Ay, yo tengo reunión. Y tú también tienes story meeting. Nos queda por delante. Vosotros, si creéis... O sea, si hacemos ahora mismo una análisis y una gráfica, ¿cuál sería la media del elo del chat? Bronce tres o por ahí. Igual un poquito más. Yo creo que... Entre el plata más alto, entre plata uno y oro. Entre plata tres y oro uno. Un oro uno, sí, sí. A mí me pega, ¿eh? Pero es que hay mucha gente... O sea, chavales... Te quiero decir. Hay gente que juega una partida al Valorant y luego dice, vale, prefiero verlo y no jugarlo, ¿sabes? Yo hablo de eso. Está cómodo, ¿no? Yo, sobre todo, a meter a toda la peña. No solamente a los cinco matados del turno que están ahí en inmortal. Y que encima ven los partidos. Me acabaste de llamar matado. Porque lo eres, no pasa nada. El sándwich, estéticamente, estaba muy bien hecho y estaba muy rico, tío. Pero estéticamente es bonito, ¿sabes? Te quiero decir, Black, matado en el buen sentido. Ser inmortal es ser un matado, pero es que, literalmente, eres bueno. O sea, no te jode. ¿Sabes? Sí. Lo estoy viendo. Hostia, haría falta un poco de agua. ¿Radiante ahora mismo en cuántos RRs están? En mucho. Yo no canto Radiante en mi vida. Black, ¿tú lo sabes? O sea, 550, a medida que avanza la season, va aumentando. Sí, por eso digo que ahora mismo, porque estaremos a mitad de season, más o menos. Yo estoy lejos. Vamos, va. 600, vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. 13, 11 y 14, 12. Nosotros tenemos info de ellos en Split y ellos tienen info de nosotros. Empezamos en el bando favorable. Por favor, un buen half en defensa para ilusionarnos. Va, por favor. Sergio Ferrer, narrador, por favor. Voy. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Voy. Karche, tú que lo eres el balador. Me va a hacer falta agua. Yo ahora mismo soy una mierda. Ahí está. Llega el executor por parte de Team Liquid en el punto de B. No estoy jugando mucho tampoco. Y nosotros queremos a jugar al retake. Mira, que el españolito. Let's go. Cancelamos el plante. Queremos hacer el retake rápido. Para Noia. Tenemos que subir por la cuerda. La primera para Nats. La segunda para Jampi. Rompen la rumba. La ronda que empieza de momento muy mal para los nuestros. Starso que se abre. Lo falla todo. Buena kill de Seidos. Otra para Camo. Condición de dos para tres. Ahora favorable al conjunto de Team Liquid. Revienta al perro. Greta Thunberg. No está orgullosa del comportamiento de Bogdán. Muy bien. La pida. La veada. Muy buena. Se ha colado Mystic. Mystic uno de vida. Se ha colado Mystic uno de vida. Y Keiko que está a 64. Le hemos dado la vuelta a la torcilla en esta ronda. Recuperan la spike. Hacen el fake plant. Vamos a ir shifteando. Tranquilitos. Esto va a ser un choque de trenes en la zona de CT. Aquí gana el más rápido. La primera para Seidos. Otra para Mystic. Hace fake plant. Seidos baiteando. ¡Bogdán! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Porque tenía chaleco, cabrón! Eres el mejor del equipo, Bogdán. Vamos, mi niño. ¡Vamos, Bogdán! Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. El puto chaleco nos ha salvado la ronda, cabrón. Vamos, mi niño. Todas las rondas así, por favor. Vamos, mi niño. Hostia, todas las rondas así. No, no, no. Voy a acabar llorando, tío. Me refiero a celebrarlo, coño. Una cosa, el 5 para 3 ha sido bestial, eh. Estaba muy en contra. Es lo que te iba a decir. Hemos pegado una remada de campeonato. La nada de Camo es histórica. Es perfecta, ¿no? Triple de Seidos y doble de Camo. Ellos se han planteado, pero tienen eco muy importante y no throwear las ecos. Súper importante. Devuelven un poco, ¿no? De vuelta. Hostia, como todas las rondas hacen así. Por favor, esta ronda. One round at a time. Por favor. Ronda, ronda. Cuatro Bulldogs. Perdón, tres Bulldogs. Estoy jodido, eh. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No, 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 no. Por favor. Pero qué gambleada, Grubi. No hace falta ahí. Por favor. Joder. Va, pues ahora Seidos tiene que hacerse de oro aquí. Hostias. Vale. Vale. Buena piña. Vale, ya está. No, no, no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Hostia. Tiene arma. No, pero lo estamos jodiendo. No, pero lo estamos jodiendo. Te acabamos mirando. Ay, va. Pues… No, no, no. Lo está jugando muy bien Jumpy, eh. Lo está jugando muy bien Jumpy, eh. Eso lo podemos entender 100%. Porque Sabias hace muchísimo tiempo que está en base y ha podido colar CT. O sea, lo tienen que limpiar. Oye, el timing, menos mal. Ay, qué tal. No, 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 vuelve. No, no, no. Qué bien, qué bien. Qué buena. Lo sabemos, lo sabemos. Ha pillado el Prowler en el máximo rango, eh. La gente se olvida de que Starz en su momento ganó un Mundial. Camo limpiando poco a poco. Él es el que más vida tiene. Además, con esta utilidad… Menos mal. Por favor. Matarlo, coño. Limpiamos la caja. Limpiamos la caja a los dos. Limpiamos la caja a los dos, por favor. Se lleva dos. Se queda solo, Camo. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Se queda. No te va a jugar tiempo. 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 ¡Vamos! Acabo como el día de carne y de cor. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? No, no, no. ¡Pfff! Qué puto pesado Jumpy, tío. Pero, tío, nos tenemos que empezar a oler que juega así, tío. Por Dios santo, tío. Pero es que Jumpy es nuts. Son unos ratas. Siempre hacen lo mismo. Ya, y además, lo de Jumpy es histórico. O sea, creo que llevará a lo mejor la mitad de las kills que se ha hecho contra nosotros entre el otro día y hoy. Es a Sheriff. Es increíble. No tenemos un puto arma. Nuestra bonus es una mierda. Sí, pero si podemos sacar un par de armas, ya está. Nuestra bonus es una mierda. Un par de armas, tres, como mucho. Sí, pero es split y defensa. Hay mucho close quarter, tal. Ahora, también te digo. Camo está a una del cerratelón. Y esto, aunque tú seas del Madrid, esto es filosofía cholista. Ronda, ronda. Aquí cada ronda vale. O sea, esto es ronda, ronda, tío. Este mapa es atacante. No, es de hecho muy defensivo. Sí. Hostia, si metemos esta es un palo. Camo 4-1. Camo si mata tiene ulti, ¿eh? No, necesita dos orbes. Ah, no, mierda. No pasa nada. Yo antes he hecho barbaridad. ¿Tenéis alguna botella sin abrir por ahí, tío, de agua? Mierda. Está, está. Ah, tranquila. Sadu se reposiciona. 4-5 abierto la lata. Team Liquid. Friseo a la ronda. El conjunto de los caballos. Sí, sí, sí. El caballo contra MDK. Esto es tremendo. Bueno, MDK no. Creo que va a ser. MDK. Medio para A puede ser. Sí, van a acabar A. Van a acabar en A con el Nats lurkeando. Tira el hurto neuronal. Tienen toda la info. Van a correr ahora. Fijaros el cambio de ritmo. Mira, mira, mira. Pues, Gru, voy a ver qué puedes hacer con una Ghost. Bueno, cuidado. Va a tratar de sacar un pick. Hostias. Bueno. Bueno, gana mucho tiempo. Qué bien la paranoia. Porque la flash también ha sido muy buena. Si se llegara a posicionar hubieran podido pasar cosas. Nats está haciendo el hurqueo largo. Y esta ronda va a ser para Liquid, salvo que suceda un milagro. Recordemos que es una bonus. Es importante que cualquier ermita ya es bueno. Vale, vale. La primera. Un par más. Tenemos tiempo. Han plantado hace poco. Y ojo no. Soñemos en grande. No. Qué bueno, ojo. No, 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 no. Esta es tu... Ay, no pasa. Bueno, está bien. Vale, pues ahora ya ni que soñar. Bueno. Ay, la ha matado cegado, brother. Tiene Phantom Seidos. Cuidado de rampa. Hostia, es el de rampa. NT. Bueno, hemos sacado justo dos armas. Podríamos haber quitado alguna más, eh. Lástima. Bueno, NT. Sí, para como se ha puesto la ronda. Era para soñar, eh. Hostia, Zaytor, qué grande eres, tío. Perdón, me sabe muy mal tenerte aquí de Aguador, tío. Merci. Te quiero mucho. Toma, paso aguas por ahí, editor. Yo igual te diría que traigas tres más, eh. No, yo tengo, yo tengo. ¿Queréis vosotros? Estoy bien. Ah, pues me quedo yo con dos. Si no voy a ir al baño 70 putas veces. Ya está la boya. Black, pásame uno de esos sándwiches por la madre que me parió. Me voy a morir. Parece ser que ahora se van a tomar las cosas con un poco más de calma. Vale. Bueno. Starso con el Prowler en Bait pilla toda la info de que no hay absolutamente nadie en garaje. Ogdán ha visto a tres. Ha visto a tres en el carril central. Llega la rumba. Se ha colado Nats. Se ha colado Nats. Y estos pueden ser problemas. No te lo esperas. Esto es una mierda, eh. Que Nats haya dado ese pasito adelante. Black es una putada tremenda. Yo no me lo esperaría ni 100.000 vidas. El perro que no ve a nadie. Quieren comer por la zona de Ben. 6-2 contra el mundo. Bogdán contra el mundo. La ha matado en el aire. Saltado. ¡Oy! ¡Cuidado Nats! ¡No! ¡Buen rifra! Vale, bien rifra. Casi me cago encima. Lo sabes, lo sabes. Perfecto. Vale. Para dos. Pues Starso tiene la ronda. Lo hacen fake. Hacen fe de rotación, eh. Hacen fe de rotación. Nosotros deberíamos jugar retake. Tenemos superioridad. Tenemos el spotter de fake. Y tío, ¿sabes una cosa que me está rayando? Que van liquid cuatro rondas con entries, tío. Eh. Esa pompa es muy dañina en caso de jugar retake. Sí. ¿Por qué tengo? ¿Shadow? Venga. Los dos a la vez. Los dos a la vez. ¡Kentos! Y tenemos a este. Y tenemos la inflash y a la vez. No, 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 no. Hasta que plante. Hasta que plante. Claro, hasta que plante. Sí, sí, sí. Eso es. Ahora, 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 ahora. Ahora hay que correrle. Ahora hay que correrle. No. Sí, 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 sí. Pero vamos. Está apresado, no puede plantar. Claro. No la liemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jugado! ¡Vamos! ¡Jugado! ¡Inicios de partida, jugado! ¡Va! ¡Disciplina, va! Lo de Shadow con todos los putos inicios de partida es... Sí, sí, sí. Shadow a nivel de utilidad es muy bueno, Karche. ¡Hala! Hostia, se les da un así agote, eh. Creo que todavía no ha sacado... ¡Qué buen refrag de Karche! Con el refrag y de Gruby, eh. Sí, sí, pero Karche en esa doble bench es la ronda, eh. Porque se ha tirado como un miura, eh, tío. Y hoy no estamos cometiendo los errores que el primer día sí que cometíamos con The Liquid de a lo mejor los refrags, fallarlos y demás. Hoy están siendo muy limpios. Sí, 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 desde luego. Kamos ya tiene cerratelones... Kamos tiene ultis. Tenemos buen ciclo de ultis, eh. Cuidado, todos a por Star Show. Es una ronda en equilibrio suya, eh. Muy buen. El One Way, el Prowler... Ha detectado a alguien. Hostia, está tirando unos Prowlers. Star Show a máximo rango que no tiene... ¡Guau! En una ronda, Echo, ¿te pones a jugar tan agro? ¿Qué cojones? ¡Uf! ¡Uf, eh! Bueno, Echo, entre comillas, ¿no? Tiene un Bulldog y Vandal, ¿no? Sí, es half, es half. Es half, pero... ¡Hostias! ¿Lo va a hacer? ¿Una? ¿Dos? Vale, si haces esto me callo. ¡Toma! Vale, 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 ya está. ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale, vale. Eres muy bueno, Star Show. Vale, vale, vale. Eres muy bueno, Star Show. Flawless, por favor, para la economía. Flawless, para la economía. Vale. Flawless, para la economía. Se lo huele, se lo huele, se lo huele. Pegad una bala, que no tenga sentido. Trátalo como si fuera mierda, tío. Bueno, también me parece bien que hagas esto, va. No pasa nada. Lo más importante es el 4-1, señores. Sí. Ábrete, ábrete. Ahí va. Ahí va. Bueno, vale, vale. Vale, vale, vale. Jumpy está cachondo, ¿eh? Sí, sí, sí. Jumpy ha venido a jugar. Juanito, Juanito, bueno. Es verdad que deberías haber perdido solo un arma, no dos. Era bueno. ¡Ah! Qué lastima. Por favor, vais a ver una cosa en el marcador de ellos. No digáis absolutamente nada. Es lo único que os pido. Sí, yo también lo he perdido. Vale, vale, que nadie diga absolutamente nada. Yo no sé de bala, pero de los números soy un... Sí, sí, pero que nadie diga, por favor, absolutamente nada. Silencio, Nacho. Sí, sí, silencio. Bueno, 4-1. Es verdad que te quitan un arma de más, daño económico, pero deberíamos tener dinero para jugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Black, tú no digas nada. Está roto. No, no, nadie, nadie. No, no, que nadie diga absolutamente nada. Que nadie diga absolutamente nada. Pero ¿por qué esa señalación? ¡Alma, calma! Mete en presión, en la, cuidado, que van a ganar rampa. ¡Ulti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Buena! Hay que matar a Nach. ¡Hay que matar a Nach! ¡Bien! Muy bien. Tres para tres. Sí, pero acaban en me. Acaban en me. Acaban en me y tienen pozo de la víbora, putada. Pero tenemos ulti de Shadow, eh. ¡Hostia, buen TP! ¡Ah, pero le va a pillar la Sky! Tiene que ir rápido, Groovy. ¡Groovy! ¡Corre! ¡Corre, Groovy! ¡Corre, Groovy! ¡Uy! Se ha colado. Se ha colado. Pero el problema es que esa ulti la ha delatado, ¿no? La Sky, se lo huele a Grubiño un poco, eh. Oye, por favor. ¡Esta es una bala! No me lo puedo creer. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Bueno! El main. El main encaja. Por favor, limpia. Qué mal, la ha pillado tirando el humo. Finalmente lo mata. La falla es muy buena. Se duro intenta hacer uno para dos. No es imposible. El Satchel que le impide buscar el difio. Es imposible. La Mitano no puede ni siquiera holdear. El Torro que viene lo acaba limpiando. Es imposible. Qué bien lo han jugado. Qué bien lo han jugado. Qué metódico lo han jugado ellos. Qué putada. ¡Ah! Entente. Qué putada que ha Grubiño un apillado tirando el humo. Muere un, muere un, muere el Jappy, creo, eh. Muere la Sky. Se ha abierto justo cuando Groovy estaba poniéndole el humo. Si no, probablemente ese trade lo hubiésemos sacado. Necesito ver la replay porque no me he fijado exactamente de a dónde Shadow ha tirado. La ha tirado la ulti a Main para Grubiño. Con esos tradeos como veíamos en la zona de rampa. Pero claro, cuando Shadow ha llegado a tirar la ulti, ¿hacia dónde la ha tirado? Main. La ha tirado hacia Main. La ha tirado para que pueda comer Grubiño. Exacto. En lugar de ir a la side, ha limpiado Main. Sí, esa cara se me ha quedado a Main. Este pozo de la Ibar en medio. Este pozo está hiperbroken. Sí. Parece un condón usado el pozo de la Ibar, por cierto, en el minimapa. Sin más. Fin, boom, maldío. Ulti. Stun. Se lo ha saltado. Joder. Joder. Pues al retake, amigos y amigas. Amigas y amigos. Y Starshock es el que tiene la ulti, está en garaje. Esta kill es top para poner el 4 para 4. Y encima mantiene la vida. Esta kill es media ronda. A una bala otra vez, pero hostia, están todos, se están quedando una bala todo el rato. EP fake. Ha llegado el hurto neuronal de Nats también, tienen toda la info. Tiene el perro, tiene las buscadoras, también Enzo. Llega el prowler en la parte superior, no detectamos a Nats. Vamos a guardar. Y a guardar, 4-3 en el marcador. Ay, qué lástima. Me parece bien, porque Starshock y Sadhock pueden dropear. Ahí, pues él ha jugado Kamu a sacar a Keiko. Si le llega a sacar Kamu, era god. Porque si estaba stuneado, ¿sabes? La podría haber sacado, pero justo ahora la ha evitado. Putada. Arriba Starshock. Te lo estoy diciendo yo, va. Por el pinganillo. Uy, no se ven. Bueno. Bueno. 4-3. Nats ahora ha escuchado el movimiento de Starshock. No va a poder quitar ningún arma. Vale. Qué dura va a ser esta partida. Venga. Habría que intentar meter ahora un par de rondas tres. Un par de rondas tres. Me encantaría. ¿Puedes mover un poco el ratón? Proyo, que se ve la flechita. Lo siento, me da un toque. Soy retrasado. No, no, no. Si es normal. Joder, Mystic 8-6. Qué partido de Mystic, tío. Qué partido de Mystic, tío. El inglés es justamente. Sí, todos los ingleses nos joden. Históricamente. Sí, sí, sí. Bueno. Ronda en equilibrio nuestra con tres armas y dos sheriffs. Se puede ganar, pero es jodida. Aquí creo que deberíamos bujar la entry y a partir de ahí trabajar. Me mola el baiteo de Kauma a Groovy, ¿eh? Sí. Se va a estar jugando al contacto de Grubino. Se activa la pompa. Llega la rumba. Una. Bien, Grubino. Qué lástima, coño. Qué pena la rumba. Bueno, pero es cuatro para cuatro. ¡Ah! A ver, es verdad que este tipo de entry-aos generalmente siempre suelen ser más beneficiosos para el equipo atacante. Ya. Una pena que Grubino haya conseguido sacar una doble porque era muy buena. Me mola anclar aquí todos al aim, ¿eh? Llegan las buscadoras. Las reventamos. La primera, la segunda, la tercera. De momento, no. Nos colamos en el bow. No hemos visto. Ay, nada. Se está colando Nats. Estar es el que tiene toda la info de B. Llega el velo tenebroso. La buscadora que va a buscar a Grubino hasta la saciedad. Puse a Nats. Y muy paciente de momento el equipo de Team Liquid. Está Kauma en el set, que es el jugador que tiene la ronda. Shadow, aguantando desde CT. Pero intentemos que tienen heaven. Activa la presión cibernética. Shadow, que tiene toda la utilidad disponible para tratarle de facilitar un pico al polaco. ¡Mierda! Se abre Enzo, saca la kill. Y con eso la ronda se complica. Shadow, que pone la primera responde. Mystic, dos para tres. Al retake. Y a ver qué podemos hacer en esta ronda. Todos los refrags importantes los estamos perdiendo. La vieja guardia en el dos para tres. Ronda muy difícil. Estarso que tiene disponible el ocaso. De momento, Seidos que no va a poder recoger una vandal. Porque el cadáver que tiene en Screens tiene una sheriff también, que es el de Shadow. Rompe la cámara Estarso. Preparando el spot para la zona de rampa. Lo limpia absolutamente todo. Va a llegar ese apresar. No hay tiempo. No va a haber tiempo. Estaba jugando a Isidracks. Sí, pero tiene mucho dinero líquido, tío. Es lo único que no me mola de momento de la partida. Han ganado tres rondas. Si no me equivoco. La de Grubiño es una atlética. Grubiño tenía que haber hecho más daño. Ha sido un uno por uno. Worth it, yo creo, para Team Liquid. Se suicida para cobrar. Y tendremos full buy. Claro, en equilibrio 2K. Esta ronda para nosotros. ¡Oh! ¿Cómo lo ves, Black? A ver, necesitamos una pausa. Yo creo que esta ronda sería muy importante porque justo tenemos buy y a partir de ahí necesitamos meter por lo menos siete rondas, tío. Yo en split, antes era desde mi punto de vista más defensivo. Antes era un 8-4, pero un 7-5 no vendría bien. Su ciclo de ultis ahora es bastante malo. Nosotros lo tenemos mejor con la de Camo, Sado y con la ultis de Stasso. Su copo en defensa va a ser dura de pelotas, también os digo. A ver, date cuenta que tienen a Cypher que ahora mismo está muy, muy roto. Jampi, aguantando el punto de A. Se viene nuestra agresiva. Lo vamos a hacer al contacto. Pues cuidado porque Jampi está en el off-angle y nos puede hacer mucho daño. ¿Se va a abrir cuando nos cobramos el cable o qué? Esto me da un miedo. Esto es un high-risk, high-reward. No vamos, no vamos, no vamos. Tienen la info. O sea, pues Ivana Heaven es una aliada. Hay Cooperator en ataque. Es raro. Medio para A. Tienen la info. Van a explotar su poco la flash de Sky. Llega la flash, se pira a Shadow, lo detectan. Se activa la pompa. Llega el ocaso, va a detectar al primero, también al segundo en la zona de bench. Van a rotar, van a acabar en B. Acaban en B. Acaban en B. Esto hay que leerlo. Aquí la Nats, muy importante está aquí. Hay que romper esa cámara. Ha visto al primero, no ha visto al segundo. Creo que a Seidos no lo ha visto. Pues Seidos en ese posicionamiento, a ver qué puede hacer. La primera de Keiko. Responde Camo. Bien. ¡Bien, vale! Es un Operator, 15 segundos. No puede hacer esto en la vida, por el amor de Dios. No lo hagamos internacional a este tío otra vez. ¡No me jodas, tío! Hostia, cómo se ha movido. Tranquilo, tranquilo, está perfecta. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaba por arriba. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Ronda importante, romper rachas. Romper rachas. Hostia, va. No nos pase como en el otro partido. ¡Va! Y no hemos gastado timeout, ¿no? No. Va. Venga, va. Vale. Hostia, están jugando y es una ronda súper lenta, esperando nuestros errores. Hemos recogido Operator, ¿eh? Sí. Estamos perdiendo el tiempo. Sí. Exacto. La duda es ahora, Camo, dónde va a piquear. 100 B en A o en medio. Por cierto, Ferra, antes has comentado que ellos tienen ahora mismo a Cypher, que tiene una compo muy difícil en defensa. Nosotros también tenemos una compo que, si lo jugamos bien, en defensa en este mapa, lo van a tener también ellos. Sí. Sí, el doble iniciador ilusiona. Hostia. Stars Operator. Se ha colado. Se ha colado a la Viper. Va, estos Stars no se lo esperan la vida. Y Jumpy está con la puta Serif con la Python de mierda, tío. Le va a pegar una hostia a Jumpy. No, no, por favor. Hostia, pero esto es una desgracia. Esto. Mala suerte, ¿no? Esto es una desgracia, brother. Esto es una desgracia. Y le pilla el Operator. Vale. Pues ahora hay que hacer una agresiva en otro extremo. Lo está haciendo bien, Groovy. Se lo van a esperar. 100%. NT, Groovy, es que hay que hacerlo. Hostia, qué desgracia, bro. Hostia, tío, de verdad. Hostia, bro. Hostia, Jumpy, tío, todo el rato busca esos spots, tío. Qué locura. Es lo que tiene con la Viper, que tiene licencia para lurkear. Ah. El Operator aquí puede sacar kill. Si sacamos esta ronda es por una actuación individual extraordinaria. Camo va a tener el primer contacto. Pues amigo, Camo, si te haces tres bajas, te chupo la polla. Yo también. Vale, vale, perfecto. Vale. Te hago una mamada, catedralicia. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Te hago una parte, lo que quieras. Ace, hazte el Ace. Hazte el Ace. A una mala, por favor, eh. Se ha quedado 18. 18, 18. Se ha quedado 18. No planta nunca este tío. No planta nunca este tío. Qué daño me acabo de hacer en la rodilla. Ábrete. No puede plantar, no puede plantar. No, 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 no. No me jodas. Está un out. Va a plantar. Tiene, tiene, va a plantar. Hostias. Y sabe que está en CT. Sabe que está en CT. Buah, esta ronda es muy mental, eh. No me jodas, tío. Le da la calma y le permite reposicionarse. No tiene información alguna. Lo tiene info. Vaya troleada. Vaya puta troleada con lo que ha hecho Camo, brother. Vaya puta. Esa ronda es muy mental. Pausa, pausa ya, Barbar. Barbar, pausa ya. Pausa ya, porque esto ha sido una troleada de escándalo. Esta es muy típica nuestra. Hostia, no me jodas. Ya. Es que no, pero esto nos acompaña desde el año pasado, tío. Esta ronda la vivíamos mucho el año pasado, tío. Que también te digo, es una ronda perdida, eh. Se ha hecho cuatro kills Camo solo en un túnel. Sí, pero al mental... Vamos a poner todo en el contexto. Pero al mental... ¡Hostia! Es que ahí no lo estás pensando. ¿Cómo nos podemos abrir? Camo no ha hecho un ace a 18 de vida. Ahí es jugar los dos. Pero está bien, va. Pausa, pausa, chicos, por favor. Dos contra uno, 18 de vida. Pausen, 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 pausen. Vale. Pausan ellos, vale. Esto es... Hostia, esto es una pausa muy barbarasada, eh. Acaban de trobar. Ah, pero esto, tío, Ferra... Ya, ya, ya. Que también te digo, eh. Que también te digo, esta ronda, lo que ha hecho Camo, también es troleada de Tim Liquid, eh. Coño, en un puto túnel ha matado cuatro el sol. Ya, ya. De hecho, casi mata a los cinco. O sea... Que le han quedado en un uno. Eh, también es verdad. También es verdad. También es verdad. Claro, la ronda la ganó Camo y luego te la ganó Jampi. Sí. Es lo que hay. Y la han ganado ellos. Amigos, este timeout de Tim Liquid lo que significa es que bienvenidos oficialmente al valorante emocional, eh. No es coña. Bienvenidos oficialmente. Esto ahora lo gana ya... ¡Ay! El que tenga la polla más gorda. Dios santo de mi vida, tío. A diez segundos que estaba de plantar dos contra uno. ¿Cómo te puedo hacer eso? Dios mío de mi vida. Hostia, todas las rondas decisivas, tío. En el Sunset la pasé y hemos sacado el mapa. Pero, tío, este tipo de rondas hay que anotarlas. Va. Venga, va. La ronda la hemos perdido cuando Shadow se ha puesto a piquearle cuando ha hecho el fake plan. Porque si te has dado cuenta, uno la ha zoneado con la mordedura. Hay Black que plante, si quiere. Claro, por supuesto. Era que plante, jugar a los dos. También os digo, es un error, no pasa nada. Tampoco vamos a machacar a Shadow porque creo que está siendo el mejor del equipo hoy. O uno de los mejores. Durante todo el torneo. Así que venga, arriba. 5-5, queda mucho partido todavía por delante. No nos estaqueemos en esta ronda. Espero que la charla de Bárbara haya sido importante, tío. Viene ese símbolo de aprendizaje, ¿no? Tenemos un muro de Rite, que no. Tampoco vamos a perder el partido por ese mapa. O sea, por esa ronda. Hay que seguir jugando. O sea, no utilicemos de excusa. No, es que esa ronda ya, ya. Se la juega Star Show, se pira. Saben que está solo. Llega la entrada. Buen pull. Star Show que lo tiene muy difícil. Le tiran también la mordedura. Se... Lo van a comer por la derecha. Veneno. Han tirado la Spike. Qué mala suena. Vale. Ya, hacemos unos putas... ¡Joder, Camo! Camo hace un live game ahora. Buena piña. Lo han plantao. Cuidado con ese pozo. La víbora que acaba de plantar ahora mismo Jumpy para controlar screens. Ese pozo no nos viene mal. Tampoco para ir al saldo. No nos viene mal, no. Hostia, este pozo no es malo para nosotros, eh. No. Porque no vamos ninguno por CT. Pero claro, ahora hay que pegar las balas, amigos y amigas. Lo de siempre, lo que decimos siempre. Pégate un doble satchel y que no tenga ninguno. Ay, ay. Le da la rumba. Le mata. ¡Buena! ¿Vale? ¿Uno? Faltan dos. ¡Buena! Falta otro. Por favor. ¡Está recargando! 30 de vida. Una bala, por el amor de Jesús. Os lo pido, eh. Dios mío, por favor. ¡Vamos! 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 Hostia, por un momento. Y aprovecho para decir una cosa. Nosotros troleamos, ellos también trolean. Rondón. Sí. Salomón Rondón. Valorante emocional, eh. No, no, no. Valorante emocional, Ibai. Por eso he dicho antes lo de Camo. Es valorante emocional. Vaya troleamos pegado. Ya, pero es que le habían troleado ellos y luego le han arreglado ellos. Valorante emocional. Es la troleada de la retroleada. Valorante emocional. Valorante emocional. Es la troleada de la retroleada. ¿Cómo va Camo, tío? ¿Cómo va Camo? No, 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 no. No, 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 no. Yo aquí… Hostia, un momento. Perdona, Jarchez, que te corte. Esta ronda es súper importante, sobre todo para el reset mental de la ronda anterior. ¿No sabéis lo importante que es esta ronda? Es un golpe encima de la mesa, nivel mental importantísimo. Estamos rompiendo sus rachas, al menos. Del 4-1 al 4-5. Mirad el baile de su última ronda, eh. Sheriff, Specter, Stinger, la Bulldog y la Bandal. ¡7-5 y pipas, por favor! That's the point. ¡Va! No sé por qué acabo de hablar en inglés. La verdad es que yo no me lo esperaba. ¡Yo! ¡Yo! Lo último que esperaba era eso. Va, tíos, va, eh. Yo, fact. Qué pesado es Jampi, tío. Puto pajero de los cojones. Con todos mis respetos a los pajeros, eh. De hecho, los cuatro de aquí somos unos pajeros tremendos. Qué pesado, siempre ahí. Me escondo, no sé qué, tal. Joder, de verdad, vaya película. Llega el perro, tierratelones. Por favor, que no le dé a nadie. ¡Oh! Troleo, troleo, troleo. Cuidado. Cuidado, calma, calma. Calma, calma. Dale, Camo. ¡Camo! ¡Camo, no te voy a querer! Se ha calentado. Vale, no, no, cuatro para dos, tranquilo. Cuatro para dos, calma. Tenemos un diezado. Por favor. No, 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 no. Vale, la has oído. Pepe, Ocaso. Buena. Buena, seis, dos, cuatro para uno, va. Sabemos que está en cuerda. No lo oído, por favor. Eh, sí. Sí, sí, sabemos que tiene que estar en medio. ¿Estarcito? 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 ¡Venga! Va, 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 va. Estamos, estamos, eh. Pipas más que nunca, eh. Estamos, eh. Pipas más que nunca, eh. Siete, cinco. Sí, mapa de ataque, pero vas con ventaja, va. Yo te digo una cosa, eh. Mapa de defensa, perdón. Yo te digo una cosa. Lo de defensa y ataque y aquí... Ahora mismo estamos en doce de la noche, eh. La ronda de pistolas más importante de la historia de Koi. Literal. Literalmente. Literal. Literal. Y qué importante ha sido romperle la racha, eh. Qué importante, eh. Los parciales que no sean de 0-7, tío. Estamos ya en ese punto de la partida, que es un ida y vuelta, como cuando en el fútbol el partido se rompe y está ida y vuelta. Nats no ha chequeado izquierda, por ejemplo. Ha ido jampiqueando. Estamos ahora mismo... Me cago en la madre que me parió. Vaya bandos de... Hostia. Pero es que pasa. Que vamos a pegar una rusheada en A de época. Esto lo están haciendo varios equipos y no lo entiendo. Bueno, la cámara de Nats... Oye, Team Liquid en todas las rondas de pistolas va a gamblear una parte del mapa y a jugar al retec en la otra. Es que la gambleada ahora es en la zona central. La cámara no la hemos visto, eh. Sí, Nats se la va a aguantar ahora. Bueno, pues otra vez. Vietnam, trincheras, napalms. Venga. Va, pistolas. El problema de no tener centinelas es que no tenemos ningún cable que revise la espalda. Hostia, van a ir cuatro por el back. Esto no suele ser lo habitual, eh, amigos y amigas. Una zona de screens. ¿Buena? Vale, uno. Calma, por favor. ¡Culos atrás, por favor! Oye, nadie mira espalda, estáis troleando. Por favor, espalda, alguien. Por favor, espalda, alguien. Shadow, Shadow, Shadow lo hace. Vale, tenemos la debo. Ha visto a todos, ha visto a todos. No, 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 solo ha visto a uno. Ahora está escuchando a mucha gente. Ahora está escuchando a mucha gente, eh. Ha escuchado mínimo a tres. Ante Shadow nadie habla, ni peo. ¡Vamos, Shadow! El red click. ¡Buena! ¡Buena! ¡Una más! ¡Solo esto! ¡Solo esto! Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Está ganada. No puede entrar. Ibai, ya está ganada. Ya está. Está ganada. Mátale, mátale. Le da el red click a la cabeza. ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Va, eh! Por favor, no perdemos la eco. ¡Va! Por favor, no perdemos la eco. Hostia, que bien hemos jugado las pipas. Tremenda, tremenda. Pero también te digo, están muy bien jugadas, ¿vale? Pero yo no entiendo el por qué Team Liquid en todas las rondas de pipas están gambleando una parte del mapa. No lo entiendo. Bueno, es su estilo. O sea, en Sunset, por ejemplo, les ha salido muy bien, pero joder. Está hecho uno anti-strat. No, se le han gambleado. Antes les ha salido bien, ahora mal. Aquí no ha habido liqueo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No tenía tiempo. Bien hecho que definimos. Bien, va, eh. Va, eh. Por favor, no perdemos la eco, eh. Calma, calma. Cuanto más lo repitas, es peor. Normalidad. Ya, ya, ya. Cuéntame, ¿qué has comido hoy, Ferra? Eh… Ni lo sé. Cierra los ojos, Ferra, ciérralos. ¿Vale? Ciérralos. ¿Qué has comido hoy? Te voy a anestesiar, ¿vale? Esto es como cuando te sacan sangre. Mañana, ¿qué vas a hacer, Ferra, por la mañana? He comido arroz. Sí. No digamos nada al resto, por favor. Son unas salchichas, un poquito de cebolla así caramelizada. Vale. Que nadie diga nada, ¿vale? Por favor. Vale, piensa, piensa, estás en una playa, ¿vale? Con palmeras, ¿vale? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te van a poner una copa ahora, no te preocupes, que estás de vacaciones. No te preocupes, ¿vale? Nosotros estamos jugando, no te preocupes. ¿Vale? Me estoy esforzando mucho para estar con los ojos cerrados. Tú tranquilo. De momento, nosotros estamos jugando, ¿vale? No está pasando nada. Es un partido ahora mismo que no es importante. Estamos viendo un pequeño entrenamiento. No te preocupes, ¿vale? Tú no te preocupes, porque ya te digo que ahora mismo… Y no me mola nada que vayan sonidos de disparos. La playa está en un punto fantástico. La playa está en un punto fantástico. La playa está en un punto fantástico. O sea, ya te lo digo yo. No tanto. Eh… No tanto. Eh… Vale. No tanto. Hemos ganado, ¿vale, Ferra? Hemos ganado. Abre los ojos y no ha pasado nada. Venga, va. Seguimos, chicos. No tenemos ningún arma para la bonus, pero hemos ganado. ¿Cómo ha sido la ronda? No te lo puedo explicar. No lo sé. Así la perdemos. Había cuatro en Heaven. Y nosotros casi la perdemos. No, 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 han hecho exit. No porque no te da puta, tío. No te da puta, tío. No podían desactivar. Escúchame, he estado un minuto sin escuchar ningún disparo. Ha sido una ronda rara. O sea, literalmente era Resnove en el Black Ops 1 diciendo Mason, los números. Los números, Mason. Eh, pero Ferra, 9-5, ¿no? Vale. Cuídate. A cuatro, no. Vamos con cuatro. No me gusta el score de 9-5 por lo que sea. Oye, oye. No, 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 no. Oye, no, no. Para, para, para. Oye, oye. ¿Cinco Stinger? ¿Cinco Stinger y este va a trolear? ¡Sí! ¡Ha troleado! Chúpame la polla. Vamos. Hay que tratar, hay que tratar. Tenemos Vandal. Entre. ¿Vamos a sacar el plante? Sí, sí, sí. Hostia, como guerreros está 5-4, eh. Hostias. Culo atrás. Culo atrás y como lo que sea lo que Dios quiera, eh. Plantada. Va, atrás. Esquinas. Tenemos mucha piña. Tenemos piñas y ocaso. No, la piña un poquito más tarde. A mí que está en verlo. Un poquito. Tenemos Prawler. Apresar. Doble ácido. Tenemos a mi madre. A mi abuela. Sí. Tu abuela. Mi madre. Calma. La flasta y meada, por favor. Todavía no. Aguanta. 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 Se van a guardar. Se van a guardar. 10-5. 10-5. Está ganada. 10-5. Calma, calma. 10-5. Tienen dinero, pero... Y nosotros también. Y cabeza. Calma. Tres más, señores. ¿Vale? Tres más. Va. Hostia, vaya apertura de mística. Dios mío de mi vida. ¿Qué rotas están las Stingers? Vale. También te digo, nosotros hemos ganado la ronda, pero... No tenemos dinero. Yo voy a decir una cosa. No, no, no. No, si tenemos. O sea, me refiero a uno con ese buy. Yo no upgradearía. Yo seguiría con eso. No, no, yo seguiría, por supuesto. Otra más. Claro, claro. Bueno, es más, perra. Si ganamos esta extra, es medio partido. No, no. Si ahora con cinco Stingers, bueno, cuatro Stingers y una Fanto, yo creo que ellos ahora van a pegar timeout. Se la juegan, se la juegan, eh. No van a pegar un timeout. Si no pega un timeout, para mí es toleo catatralicia. No, pero no lo van a pegar. O sea, ha troleado Mystic, ya está. Es que no han jugado la ronda, no lo van a pegar ni de coña. Ya, ¿qué vas a decir? Mystic con Yuge, eh. ¿Tenemos dos timeouts nosotros o uno? Tenemos dos. Dos. ¿Sí? Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. El timeout ha sido... Es verdad, es verdad que ese ha sido timeout rollo barbarasadas. De hecho, desde el time no han ganado una. Volvemos a ejecutar, eh. Vamos a tener plantes. Lectura top, lectura top. Ay, por favor. Hostia. Hostia, hemos entrado como elefante en cacharrería. Brrrrrrrrrrrr. Rumba. ¿Plantamos? Sí, 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 es free plant. Tenemos free plant. Cuidado, cuidao a las piñas. ¡El hurqueo de Seidos! ¡El hurqueo de Seidos! Es verdad que es una Stinger de mierda, pero a ver el hurqueo, eh. Por favor, ¿podemos plantar? Sí, sí, planta a Galli. Vale, vale, vale. Seidos lleva una película a tardar mucho. Sí, bueno, pero bomba plantada. Piña, 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 piña. Tiene ahora info. Bueno. Va a tener ahora la info. No se puede mover de ahí, Camo. Sí, le tienen que apoyar. Por favor. Cuidado arriba, Keiko. Seidos va a tardar muchísimo. Seidos, te lo estoy ligando yo, por favor. A ver. No, muy difícil. Pero podemos jugar con los humos, eh. No. Qué puta mierda. Nos hace mucho daño. NT. NT. Mi vida es una mierda. Bien jugado, tíos, eh. Sí, hemos conseguido planta. Bueno, lo hemos intentado, tíos. Ya está. Putada a las flaules de ellos que ganan economía. Aquí quitamos tres armas y la ronda es perfecta, tío. Pero bueno. Pero bueno, sí, sí, ellos juegan también, Ibai. Es lo que hay. Es lo que hay. Ahora tenemos economía para parar un tren, eh. Sí, también es cierto. También es cierto. Vamos a comprar ahora, vamos a comprar. Vale, venga, va. Llevamos encadenando. Qué lástima, porque cuando plantas y empiezas con los humos y las Stingers, es que puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sabes que hay el problema, que estaba Stars, o sea, Stars, estaba Camo con la Phantom y el resto se supone que le debe soportar, pero ya que teníamos Stingers. Es que como le ayudábamos. Está muy... Yo te voy a decir más, si lo querías jugar así, mi opinión es que las Stingers tendrían que haber pegado una ruseada por CT de época, eh. Si lo querías jugar así. Ya. Seguimos abusando del punto de Bravo. Pero si es porque no lo hemos jugado así por el hurqueo. Va, Jampia, ve, han cambiado el smoker de sitio. No pasa nada. Flash, la pompa. Llega la rumba. No activa las toxinas de momento, Jampi. Van a jugar Agro. El perro que va a limpiar el punto de A. Cuidado con Seidos, que puede tener media ronda. Agresivo de tres jugadores de Team Liquid en el punto de A. Seidos aguantando. Utiliza la cuerda. Hace rappel como Tom Cruise en Misión Imposible 2. Seidos quiere sacar la primera. No me jodas, Seidos. Joder, qué putada. Voy a hacer que reaccionar ya rápido. Ha visto a gente, eh. Ha visto a dos, creo. Tenemos medio, tenemos todo el control de medio. A ver si podemos hacer un poquito de daño por ahí. Se vieron las caras en ese duelo. Hurto neuronal, tienen toda la info. Y ahora es cuando tenemos que ejecutar. Pasa lo que pasa en el punto de B. A ver si podemos sacar alguna baja. Llega la paranoia. Aparece también el Prowler. Rolas de pinturas por parte de Keiko. Aguantando como puede el inglés. Llega el TP. Catedralizo de Grubiño. Saca la primera. El TP de Black el Españolito. Tremendo. Condición de 4 para 4. Llega las balas de pinturas. Jampi que está muy tocado dentro del side. Hay dos en la parte inferior. La primera para Keiko. Otra para Jampi. Para Keiko. No, hombre no. No, hombre no. Pausa ahora. Oh, no, hombre no. Oh, ni una bala. No, hombre no. ¿Qué ha pasado, tío? No hemos dado ni una bala. Boh. No hemos dado ni una bala. El TP de Grubi ha sido muy, muy, muy bueno. Como diría Black de TikTok. Oh. Hostia, lo que ha hecho Grubi ha sido una barbasada. Ay, qué pena. Aquí 6-2 que se ha muerto el primero. Dejen la tira a la paranoia y se ha jugado un TP ahí. Qué cojo. Ahí va. Dios mío, qué guifeada. Oh, Dios, ¿no? ¿Lo tenía de espaldas, no? Eh. ¿O no? No le tenía en el punto. Oh. Porfa, porfa. El tema de la ansiedad por cerrar del otro día, que no nos pase. Tenemos otra vez, vai. Eso sí, todo escudos ligeros. Tiene operator Keiko. Keiko hoy. No, lo del observer, chavales, es… ¡Oh! Ay, qué bonito. No me jodas, Amor. Ya ha muerto uno de los smokers. Hostia puta, tío. Gambleada de Camo, Catedralicia. Bueno, gambleada de época, eh. Pausa, Barbar. Pausa la siguiente, por favor. Pausa, pausa, Barbar la siguiente, por favor. Te lo pido. Bueno, igual la siguiente no, porque posiblemente sea eco nuestra. Bueno, el otro día hicimos pausa antes de una eco y nos salió bien, eh. También es verdad. Tres para cinco. Muy complicada esta ronda. Listic con ulti, Keiko con… Cerratelo. Bueno, vale, Starzor. Bueno, algo es algo. Esta kill es muy importante, eh. Sí. Se puede… Buah. TP para pillar toda la info de mainDB, saben que no hay nadie en garaje. Cuidado con el reposicionamiento que todavía… Starzor está con la Spike yendo a garaje y nosotros estamos con dos en A. Puede ser que rotemos por medio. Tenemos todo el control de cuerdas. Yo creo que la jugada es Irbe y que hagan daño por CT. Ay, no. Se va a encontrar a dos. Ha visto a los dos. Vale. Hay que mover Che ya, eh. La ha pusiado el Omen. Keiko que ha matado a Shadow. Vale, qué bien. Tiene que correrle. Tiene que matar a la Sky. Si matamos a la Sky, es ronda. Hay que matarle. ¡Bueno! Qué bien. Es ronda. Lo podemos hacer. Tiene ulti Keiko, tiene ulti Keiko. Cuidado, tiene ulti Keiko. Cuidado. Cuidado, eh. Cieratelones. Cuidado. Lo va a tirar abajo. No, no, lo va a matar. Lo va a matar. No, 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 lo falla. Tiene balas de pintura. La cámara creo que no le ve. No le ve, no le ve. La cámara no le ve. No le ve, no le ve. Mira para arriba, los huevos. ¿La piña? Ocho balas. Me acabo de dar cuenta, tú. Ay, mi… ¿Qué dices? Me cago en la madre que me parió. Ocho balas. Tienen miedo y respeto. El tiempo aprende. No, no, esta ronda es de Starzó. No, no, esta ronda es de Starzó. Esta ronda es de Starzó. ¿Tienes poter? Tormento en la cara. Lo obliga a parar. Lo mantiene. Mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda. La puta de oro, tío. Tan cerca y a la vez tan lejos. Nats cortó el defuse y consigue finalmente acabar con él. Octava ronda para Team Liquid. Los detalles, tío. Las putas balas. Joder, me he roto la mano. Los detalles. Ah. Yo creo que esta es una de las que lamentablemente te sacan. No, el haber estado tan sumamente cerca y que poco a poco Team Liquid se vaya acercando. Oye, también te digo una cosa, ¿eh? ¿Vamos? Los detalles, tío. Esta ronda ha empezado prácticamente, claro, con ese cinco para tres. Y vemos además algo que nos gusta, que es Barbacía. Sí, sí, time out aquí, ¿eh? Por favor. Está hecho un estado de muy mala hostia, lo entiendo. Porque vamos a hacer... Es que, claro. Qué putada. Sí, yo aquí metía time out. Esa duele. Porque sabe que la tenía. Qué puta mierda. Era nuestra, ¿no? Sí. Time out. Las balas. Me estaba rayando muchísimo esto, tío. ¿Qué balas? Que no. Le quedaban ocho balas. Antes de hacer las dos kills, le quedaban solo ocho balas. Si hubiera tenido balas, hubiera ganado la ronda. Sí. Le han faltado balas para matarlo. Sí. Que no le ha metido cabeza, pero que igualmente con las balas lo hubiese ganado. ¿A cuánto le ha dejado? Ah, una bala. Barbacía tiene que levantar esto, Barbacía tiene que levantar el ánimo como sea, tío. Echar la buena a Barbacía. Me cago en mi putísima madre, tío. ¡Oh! Por el gran talento que tienen. Así que nos vamos a ir a una nueva ronda donde nuestra economía... Qué ronda de todas formas, quitando esto último, que puede pasar, de Starzoo, eh. Sí. Starzoo ha hecho una gran, gran ronda, eh. Me parece perfecto porque tenemos... No, si la ronda estaba perdida. O muy complicada. Ha sido como la de Camo. Ha sido como la de Camo. Le han dado la vuelta. Ejecutamos a... Donde están Atzi y Enzo. Sí. Me cago en mi puta madre, tío. Seguimos por delante. Que no se nos olvide que seguimos por delante. Nuestro ciclo de ultis está muy bien, eh. Hay que romper ese cable, por favor. Por el amor de Dios. Vale, se lo ha saltado. Buena... Llega el ocaso. No podemos entrar porque está la cápsula de veneno. Gruviño muy low. Esto es una mierda. Buena flash. Bueno. La ronda es muy difícil, eh. Sí, hay pozo de Seidos. ¿Ves? Un pozo ahora en Z estaría bien, pero claro. Qué bien lo han hecho. Qué buen team play. Lo han singado. Sí, lo han hecho muy bien. Que después del Time of Dieg una ronda así es muy jodida, eh. La verdad que simplemente ha estado muy, muy bien jugada. Hay que levantar el ánimo de los chavales. Tenemos semi-eco ahora mismo, eh. Hay que levantar el ánimo de los chavales como sea, tío. Necesitamos una ronda. Sí. La ronda esa es muy jodida. La ronda eco. Necesitamos una ronda porque si no... La ronda esa ha sido muy jodida, eh. Sí. La ronda esa ha sido muy jodida. Va. Mental. ¿Oto-demo? No. Resición. Tenemos ratelones. Tenemos el pozo de la víbora. Es half ahí nuestra. Sí, conseguimos entrar al side y conseguir una kill. Puede ser ronda, eh. Ha visto los cinco. Esa cam es jod, cabrón. La gente que juega a Stizer, apuntaros la que es muy buena para pillar info inicio de ronda. Pero ahora que te han visto cinco, ¿qué haces? ¿Te piras o entras? Pues entramos. Hostia, choque de trenes. Vale. Una. Última. Ratelones. Arriba. Mierda. Vale. Qué putada. Tenemos que hay alguien en elbo. Lo entendemos. Hay que matar al de elbo, por favor. Doble de Mystic. Ah, está perdida. Sí. Triple de Mystic, bro. Vale. Tenemos vai ahora. Estamos perdidos en las rondas muy rápido. Es porque estamos decidiendo crucear y cambiar el tiempo el partido, pero no sale, tío. Ya. Ya. Parcial de 0-5. 10-10. Puto 9-5 de mierda. Va, va, va. 10-10. Ahora mismo, Team Liquid, después de que al cambio de bando le hayamos metido la bonus. Desde luego que la confianza de la que estamos hablando se está construyendo. Joder, a Mystic le sale todo. Joder, nadie ha mirado arriba igualmente. Tenía que mirar abajo. A ver. Nos hemos cargado. Arriba. En plan. También muy mala suerte. La ulti de Camo ha llegado justo cuando la Sky la hemos matado. Ahora vamos a hacer una default. El problema de esta ronda es que hemos perdido el cierre de telones de Camo. Por lo demás, pues bueno, era una ronda que se podía perder. Seguimos teniendo el Pozo de la Víbora. Grubiño sigue teniendo el TP. Shadu está a dos orbes. Jumpy a uno. Ha dejado de precipitarse constantemente de forma agresiva. Vamos a ver cómo afecta esto, porque está aprovechando Liquid para ganar mucha información. Ese cable da mucha info, tío. Bastante, bastante ofensivo. Deja el lurkeo de S2. Fíjate hasta qué posición tiene que vaquear, porque no es la primera vez que le cazan. Todo esto es lo que te digo. Tiene ese impacto en Koi que tiene que volver a encontrar. Bueno, creo que tiene que encontrar. Pasando de lo que te digo. Nos regalan la zona central. Van a jugar ellos 3-2. Por favor, vamos a acabar en B. Sí, el problema es que si no rompes efectivamente Black el cable que está más avanzado en A. Tienen toda la info ellos. Llega la ulti de Enzo para pillar toda la info. Saben que en el punto de A hay absolutamente nadie. A ver si podemos romper las tres. Uno, dos, el tercero no. Lo rompemos ahora. Vamos a acabar en A, chicos. Vamos a acabar en A. Imagino que Grubiño se va a tepear. Cuidado con Jump en medio. Humo en el punto de A, modo de fake. En cuanto se rompa ese cable va a rotar todo Liquid. Quedan 20 segundos. Oye, que quedan 20 segundos. Y estamos en aguas. No, no, chicos. No me mola nada esto. Lo siento, eh. Lo siento. Ojalá agafarla, pero no me gusta nada. Hay que ir fast. Hay que ir fast. No ha dado ni una bala. No ha dado una bala. Enzo no ha dado una bala. Se va a pusear el humo. Vale, Camo. Tenemos el plante. Hostia, le sale todo a este tío. Tiene poza. Hostia puta. Porque esa break, Camo. Buena. Vale, Seidos. ¡No! Calma, lo sabes. Tres para dos. Calma, tenemos... Lo sabes. Lo sabes. Lo sabes. Vale. Va con Operator. Va con Operator. Esta ronda está. Va con Operator. Si no troleamos, esta ronda está... No, no, si el hecho se va a ir. Lo que acabo de agafar, bro. La ronda era una mierda, Karchez. La ronda era una puta basura. Karchez, si la hemos... Ah, no, la va a jugar. La va a jugar. No, 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 quiere quitar las armas. Ah, vale, vale, vale. Sabéis lo que nos ha salvado. La ronda era una mierda. La ronda era una mierda, Blackbro. Hostia, madre mía. No, no, el stun de Shadow y el prefire al humo no ha dado ni una bala. Nos va a matar saliendo. Qué putada. Ah, no. Balón. Va, dos más, eh. Dos más, por favor, eh. Va, eh. Son dos, eh. Son dos. O sea, hay que borrarse de la cabeza lo que acabamos de decir. Reset. Ya está, reset. Tenemos pasta. Ellos también. Reset. Son dos rondas que tenemos que meter. Ellos tienen que meter tres. Ya está, tío. Exacto. Estoy de acuerdo. Ni la ronda de antes ni polla. Exactamente, ya está, tío. Qué importante romper el parcial. Es una subplay. Ahora mismo esto es una subplay, por favor. Qué importante ha sido romper el parcial de 10-5, eh. Subplay, pero sin ligar, va. Creo que es la primera vez que he escuchado una sub. Cago en la madre que me parió. Ha sido buena. Tenemos tres ultis. No, no, no. Es que estamos bien. Estamos en el parcial. Verá que una es de Omen y lo que queráis, pero… El Pozo de la Vibora es muy bueno. Aranas, como veis, ha decidido optar por ir a B. La bomba débil es B. Aquí, Seidos, por tu puta madre no mueras. Vale, vete de ahí, titán. Vete de ahí, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Habría que romper el cable del puto cipher de los cojones, pajero de los huevos. Esa cámara pilla mucha info, eh. Esa cámara pilla mucha info. ¿La hemos roto? Sí, creo que la hemos roto. Sí, de hecho, Omen está rotando ya. Sí, ahí también. Yo supongo… Vale. Van a jugar al… Vale, vale, hemos roto el cable. Podemos pushearlo. No, cuidado, hay tres jugando aquí. Paranoia, que nos ha parado a Camo. No, Camo, ese se pasó en falso. Mystic. Bueno, Mystic tiene la ronda, eh. Vale. ¿Cuántos humos hay? Saben. No me jodas. Pena. Vale. Mystic tiene la ronda aquí. Vale. Hostia, por favor. Por favor, por favor, matarle. Por favor. Pozo. Por favor, matarle. Bueno, uno para dos. Uno para uno. Por favor, Grubi. Tiene TP, Grubi. Vale. Por favor, Grubi. Por favor, Grubi. Llegas, hay de edad donde el plan te va a ser efectivo. Tiene un mano a mano. Uno contra uno y lo tiene contra Keiko. Este viene con balas de pintura. Dispone de la rumba. Es una ronda difícil. La rumba que avanza para el botón. El freno para Grubi. Sabe que no ha saltado, Titán. Sabe que no ha saltado. Tinta la suerte. Dispara en screen. Tiene piña Keiko. Mucho tiempo que está perdiendo. Y ahora tiene toda la capacidad. Lo entiende. ¡Qué bien la estás jugando, hijo de puta! Qué bien la estás leyendo. Qué bien la estás leyendo. Has plantado abierto, va. Has plantado abierto, va. ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Qué ronda has hecho, cabrón! ¡Qué bien la has leído, joder! Me gusta que estemos 12-10 y Grubiño sonriendo. Va, tío. Por favor. Va, tío. Por favor, una más. Baila samba, va. Pago la madre que me parió. Una más, por favor. A cabezazos, tíos. Por Dios. A cabezazos, tío. ¿Cambiamos el tempo a Ara Black? ¿Le metemos ahora una puta rusheada o qué harías, tío? Hostia. Yo no jugaría a Cagonet al 12-10, tío. Yo no jugaría a Cagonet al 12-10, tío. Es que cada vez que hemos jugado… Te digo una cosa. Yo creo que se lo van a esperar. ¿Sí? Nos están saliendo las rondas, yo jugaría a default. Y es un timeout que el de antes supongo que se habrán equivocado. El primero se han equivocado. El primero era de Koi. Va, va, va. Tiempo muerto suyo. Están cagados, coño. Por favor, una vez. Ese timeout no son 5-0 parcial. Vamos a hablar de las cosas importantes. Tenemos Bay en la última ronda. Sí o sí, para el 12-10, ¿verdad? Tenemos un timeout también para plantear esa ronda. Esta también la podemos plantear diferente. O sea, tenemos ahora mismo dos puntos de partido. Ya está. Sí, sí, sí. No hay más. Calma. Bueno. Es una ronda, es una ronda, es una ronda. ¿Una entry? Un entry es medio mapa. Entry, va plantada y a jugarla. Ya está, ya está. Y a jugarla. Vale, ¿qué ultis tenemos? Hemos gastado todas, ¿no? Hemos gastado las tres ultis. La de Grubiño para plantar, todas. Vale. No tenemos nada. Ellos tampoco tienen una encierra. Tienen la de Omen. Nosotros, si Starzoo o Kamo consiguen kills… Qué bonito señal, si hay ratelones por lo que pueda pasar. Sí, sí. Por si hay otra ronda, ¿eh? Qué bonito ese día, ¿eh? Vuelven a ir con el opel. Si Kamos hace un entry y muere en la esta… Bancon Operator, señores, va. Bancon Operator, señores, va. Jampi va con Spectre. Jampi con Spectre, va. Por favor. Vamos, ¿eh? Por favor. Perfecto. Grubiño en garaje lo está jugando muy bien, ¿eh? ¿Sabemos qué va con Operator, Blank? Grubiño en garaje lo está muy bien. Vale, venga, va. Ya tenemos la info. Venga, va. Pero en medio hay dos personas… Por favor, vamos a esperarnos a Jampi. Estamos viendo a Team Liquid bajo presión. Efectivamente, y bajo esa presión Kiko se da la vuelta. Ya le hemos reposicionado en el mapa hacia el side… Qué buen mapa de Kamu, ¿eh? Qué puta joleada y ¿sabéis por qué es? Porque Kiko sacó el Operator anclando a… Sí. Se va a quedar Natsh para apoyarle. Y si vamos a ver, vamos al start. Kamu, una entry, por favor. Ejecutamos rápido. Qué buen stun. ¿Entramos? No, no podemos. Cuidado, cuidado. El de Borracho. Cuidado aquí. Vale. Lo ha ganado. Refrag. 70 de vida. Hay que refraggear ahí, por favor. ¿Nos podemos atrasar? No. ¡No me jodas! Calma, está solo uno para tres ahí. Buena. Vale, tres para dos. Hay que plantar. Tres para dos y tienen Operator. Tres para dos y tienen Operator. Plantar y culos atrás, va. Por favor. Star solo está jugando igual que antes. Perfecto. Star solo igual que antes está, eh. Da igual, da igual. ¡Ada, ala, alo, Grubi! Perfecto, perfecto. No muere. Por favor. Cuidado los Operator arriba, eh. Es Operator. Vale, coge. Cambia. Vamos. Por favor. No se lo espera. Por favor. Bueno… ¡Una más! Juntos, 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 juntos… ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Va! Hostia, me cago en la madre que me parió. Ojo. Lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho, tío. Lo de hoy, lo de hoy de Starzo, lo de hoy de Starzo es… Mañana pelearla, eh. Mañana con todo. Ábreme una cama. Mañana a las dos. A las dos, venga, pasen. Pasen y vean. ¿Te quieres quedar aquí, Blanco? O… Pasen y vean mañana. ¡Vamos, Sergio! ¡Mañana a pelearla! Cuidado con el pollo. ¡Vamos! Cago en Dios. Espera, deja esto aquí. Por Dios, mañana con todo el mental boost, eh. Hostia, tío. Jugamos a las dos y hemos terminado a las 12 de la noche. Esta gente no puede dormir esta noche. Esta gente no puede dormir esta noche. A ver, todo el trabajo para llegar al triangular ya está hecho. Menos mal, tío. Menos mal, eh. La puta ronda de… La puta ronda, eh. Sí. Vamos. Mañana, Blas, ¿cómo lo ves, tío? Vamos, vamos. ¡Vamos, Sergio! ¡Estamos vivos! Y guerreando, eh. Y guerreando, además, como cabrones, eh. Bien, bien, bien. De aquí, por favor. Yo no sé el resto de equipos que nos vayamos a encontrar en el triangular, aparte de ser los dos franceses. Y ha brindado un auténtico… Voy a hablar… No van a guerrear, como lo hemos creado. Para toda la gente que está aquí. Primero, muchas gracias por el apoyo al equipo. Es una barbaridad. Ha sido un partido muy duro y lo han sacado hacia adelante. Mañana empieza el triangular a las 2 de la tarde hora española. Repito, es un lunes a las 2 de la tarde hora española. Si puedes bajar un poco eso, porque si no… Sí, perdona. Chicos, nos enfrentamos a dos equipos que son, si no me equivoco, K-Corp y Vitality. Correcto. Son dos equipazos. De hecho, K-Corp ha hecho un run increíble en un grupo A en el que estaba Football League y Giants, imagínate. Y Heretic y K-Corp ha dado la sorpresa. En el grupo B, Vitality estaba Fanatic, no lo esperábamos. ¿Esto cómo va, chavales? Van a jugar todos los equipos dos partidos. Es un triangular. Si gana los dos, estás clasificado. Si quedan triple empate a uno, gana el que más mapas tenga primero. ¿Qué significa eso? Siempre es así, supongo, ¿no? Si tú, por ejemplo, ganas 2-0 y pierdes 1-2, si los otros dos han quedado 2-0-0-2, tú has ganado tres mapas y ellos solo han ganado dos. Por lo tanto, entrarías como primero. Si todos están, imagínate, son 2-0-2-0-2-0. Si hay igualdad de mapas, sería diferencia de rondas. Y así sería el desempate. ¿Y jugamos con K-Corp? No lo sé. A ver si está WLR. ¡Vamos, Sergio! Ya hemos ganado más que el año pasado. Os explico, chavales. El primer partido es, vale, os lo digo ya, 2 de la tarde, Karmine, Korp, Koi. 5 de la tarde, Movistar, Koi, Team Vitality. Jugamos los dos partidos seguidos. Pues, gente, hora, la verdad, jodida. Sí. O sea, no para nosotros, sino para vosotros. A mí me da igual. Así que nada, gente, a las 2 de la tarde y en cuanto acabe el siguiente. En cuanto a las 2 de la tarde, 5 de la tarde. Me imagino que darán un poquito de margen a nosotros. Entiendo que darán algo de... No nos van a meter dos votos en 10 minutos. Dos veo tres, es una barbaridad. Nos pueden tocar dos votos seguidos, eh. No, 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 que nos toca. Nos tocan dos seguidos. Carmen, Korp, primero, segundo, Vitality. Es a las 2 y a las 5. Pero lo que digo es que nos den más de 5 minutos. Sí, darán media hora, 40 minutos. Claro, claro. Es un horario raro, pero mañana a las 2 de la tarde hay un COI, Carmine, Korp, por acercarnos mucho, por estar prácticamente ya a la final de este kickoff y poder clasificarnos a Madrid. Sí. O sea, que sé que es una hora muy mala. Aquí el de Rayo no ha tenido mucho ojo. Bueno, más que no ha tenido mucho ojo. Me imagino que nos toca. Es igual en el resto de países. O sea, mañana en América va a ser exactamente lo mismo. A deciros, lo primero de todo, que es súper orgulloso del equipo. Yo creo que muy poca gente se esperaba que fuésemos al piquen. Lo hemos hecho. El único del lower bracket. Estamos en el top 5-7, somos el único del lower bracket. El único del lower, es verdad. Y encima con Navi y Liquid en nuestro grupo, con un BBL que apuntaba muy bien. Y que al final, pues, no han sido casualidades, ¿no? No han sido casualidades hayamos ganado a BBL porque hemos ganado también a Liquid. Y nada, ha sido el partido más loco que he visto en mi vida. Ha sido un, si no me equivoco, 13-11, 14-12, 13-10. Sí, hemos perdido 14-12 en Laxbox. Lo cual es un partido histórico. Bueno, es que Team Liquid… Porfa, chavales, aprovechemos este bus mental. Por favor, ponerles 10.000 mensajes a los chavales. Hay que hacer lo mismo con el que han hecho los del CS, chavales. Bombardearles a mensajes, tío, que mañana lo van a sacar, tío. Que lo van a sacar estos putos dementes mañana, bro. Si podéis ir al Twitter de COI a reventarlo a mensajes y demás, os lo agradecería mucho. Porque es verdad que lo que vamos a hacer es bastante raro, ya que generalmente no sueles acabar de jugar a las 12 de la noche y jugar a las 2 de la tarde. O sea, prácticamente solamente hay 14 horas de descanso que no son reales porque ahora mismo tienen que volver a casa. Y ya sabéis que con la adrenalina después de competir puedes llegar a tardar hasta 2 o 3 horas en dormirte. O sea, que hoy va a ser un día de dormir poco, pero de ir con lo que tengamos puesto. Un poco como el equipo de la LEC. En esas Boz 5 que teníamos, todavía peor, porque obviamente este partido ha acabado muy tarde. Y es que jugamos muy pronto, a las 2 de la tarde. Así que mandadles ánimos, que podamos dormir bien, que podamos estar toda la noche preparando el partido. Al final, con la adrenalina, yo creo que da igual un poquito lo que duermas que lo sacas adelante. Y muy orgulloso del equipo porque ya han pegado una guerreada brutal. 10-5 íbamos ganando, 10-10 nos han empatado. Y terminamos 13-10, en el momento donde las armas más calientes están. Hablábamos de lo importante que eran partidos así, de que siempre perdíamos, siempre perdíamos. Hoy ha cambiado la historia, Black. Hoy ha cambiado nuestra historia. Este partido, Ferra, era de perderlo 2-0 el año pasado. Sí. Era 14-12 en Icebox y 11-13. Una cosa, puede ponerle simming que hay entrevista a Star Show. Lo vemos rápidamente. Vamos a verlo. ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué lo ha dicho alguien del chat? Ah. Vamos a verlo. Tengo igual hack. Madre de Dios. Bueno, pues mañana va a haber 5 horas de valorante. Gente. Está hablando de la importancia del cuerpo técnico que tienen, del nutricionista, del psicólogo. Que nos están apoyando mucho y que saben cómo mantenernos con energía siempre a tope. Que da las gracias a todo el staff, que les están ayudando muchísimo. Dicen que las chicas se han clasificado. A ver. Pero si juegan mañana, ¿no? No, era valiant. Ah, era valiant. Te digo ahora. ¿Le está preguntando que ha jugado el mapa 2 del Icebox? No. ¿Qué tiene que cambiar para mañana? El de chat habrá visto que me ha ganado y se ha equivocado. Ah, grande, Starcito. Pero si jueguemos, ellos van a saber. Pero no. Oh, sí. Pero sí. Estás bien. Hemos dificilado mucho para plantar. Hemos dificilado para plantar. Sé que fue un poco. Hemos paniqué un poco. Hemos olvidado de algunas cosas que su utilidad fue súper buena. Que han olvidado cosas de… Bueno, que han olvidado cosas y que su utilidad ha sido tremenda. Que ellos lo han hecho muy bien. Sí, están clasificadas. Están diciendo por el chat que hoy pone match 3 mañana. Que pone que igual jugamos a las 8. Primero y tercero, aún dicen que están diciendo en el chat. Eso es la puta polla, hermano. Entonces, VLR está mal. Sí, VLR está mal. Sí, porque en VLR nos ponen a las 2 y a las 5. Bueno, al parecer también las chicas todas están dentro. Las chicas, según la cuenta de Mad Lions… Mis cojones. Hostia, esto es vodka. Han evitado la realidad. Yo creo que es la primera gran alegría de la historia de VLR en tener este puto club, tío. Sí, pero… Es un día histórico. Mañana igual nos eliminan, pero esto ya no me lo quita nadie, tío. La alegría de hoy no me la quita nadie. Pero yo no lo entiendo. Si hay un triple empate… Pero, o sea, yo… Da igual, que… Puta madre. Perfecto. Sí, sí, no, no. Ahora que nos lo digan… En la página oficial pone a las 5 y a las 8, chicos. Vale. Pon… Puedes poner… No sé dónde. A ver, un segundo cuando acabe. Vale. Bueno, lo busco yo rápido. La página oficial pone a las 2 y a las 8. Os lo digo rápido. Me cago en la puta. No vamos a comer a las 5 un caco Orbitality. Bueno, pero escúchame, también te digo para los chavales. Está de puta madre, ¿eh? Porque aparte nos afecta. Claro, imagínate que ganas el primer partido. Perfecto. Y al que tú le has ganado, gana. Entonces ya, literalmente… Y tú juegas contra el otro que ha perdido. Vas más relajado. Cuidado, eh. Hay muchas carambolas posibles. El horario es goat para nosotros, eh. Mola. Chicos, tienen razón. Dos de la tarde y ocho de la tarde. Hostia, el horario es increíble, eh. El horario es increíble. Porque Kakor y Vitality. ¿Primero contra quién? Kakor, qué lástima. Bueno, cuidado, Vitality, que también son duros, eh. No, no, digo que lástima porque la gente quiere ver el Kakor Koi. No, no, porque la gente a las 2 de la tarde van a estar trabajando todos. Pero, gente, os recomiendo que el que no lo pueda ver nos pregunte en el chat y ya está. Básicamente. ¿De los tres pasan uno o dos? Uno. De los tres, uno. Uno y sería Eretis o Fnatic. Entre Eretis o Fnatic. Si nosotros mañana pasamos el terminar… Y se decidirá según acabe el streaming. Y si o si Black, a las 8 nos jugamos cosas, ¿no? A las 8 nos jugamos la temporada. Sí, sí. Porque puedes perder… Pero si ganas a las 2, evidentemente tenés mucho más cerca. Hombre, no, no. Si ganas a las 2 y luego ganas un mapa al otro equipo, a no ser que haya quedado 0. Si ganas a las 2 vas a ir con muchísima más relajación al mapa de las 8. No, por supuesto. Dicen que Kakor para las 8. ¿Sabes lo bueno? Que iremos al último partido sabiendo lo que nos jugamos. Contra Kakor para las 8. Pero tío, o sea, ¿está todo roto o qué? El VLR lo pone mal. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Ojalá. Ojalá. Que quiere tener los fans de Koi que tuvieron en la… Hay que fletar un autobús. Hay que hablar con Koi Cepillar. También en Berlín. Espero que nos mostramos un buen partido y que podamos competir con buenos equipos. Y estamos esperando por su apoyo. Y gracias por su apoyo online, obviamente. Es… Quiero decir una mala palabra. Oh, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias por todo el mensaje. Estamos recibiendo en privados DMs y en nuestras redes sociales. Y en la stream. Es súper enorme. Pero estamos esperando por ustedes aquí. Hay tantas spots aquí. Everyone will get comfy. I will, you know, give everyone a warm hug after, if needed. That's all, guys. Thank you so much. ¡Iremos! No, 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 I'm really thankful to be here and to have such a support like Spain and Koi. ¡Está timidín, eh! ¡Está timidín! ¡Está timidín! Pues ya que no podemos estar de momento allí a bombardear las redes sociales de todos los jugadores, chavales, que eso le va a dar un boost increíble. Ferra, se nos tiene que ir la olla. Si pasamos al entrenamiento, se nos tiene que ir la cabeza. Una cosa. Y ahora de corazón, los horarios en la página de Riot Oficial, que son a las 5 y a las 8. Ahora, lo han cambiado. Ahora ponen 5 y 8. Hostia. Pues 5 Vitali y 8 Kamaiq. Tendría sentido a la hora en la que hemos jugado. Sí, sí. Entonces, la han cambiado por eso. La han cambiado 100% por eso. Porque hemos acabado las 12 de la noche. Hemos acabado reventados. Sí, bueno. Ah, bueno. Y también para que no haya, a lo mejor, ventaja de que uno juega primero, ¿sabes? No, pero eso supongo que iría por Sydney y tal en horarios normales. Hubiéramos jugado el primero y el último. Pero supongo que habrá ido Koi y habrá dicho, oye, chavales, EG. No, no, se déjole. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no tendría ni 12 horas. Porque Riot te dice que tienes que estar dos horas antes allí. O sea, sería dormir y no tienes trabajo de nada. O sea, porque tú date cuenta que ahora los entrenadores, el staff técnico, va a tener que trabajar toda la noche sin dormir para ir preparados a los partidos de mañana. Mientras han ido K-Corp y han ido Vitality, con bastante más margen de maniobra, evidentemente. Pero nosotros tenemos más cojones que esos gabachos. Por cierto, ha dicho Starsho que miraba hasta los MDs de Twitter, ¿no? Mandarles cosas, chicos. Mandarles cosas. Me alegro de jugar a las 5 de la tarde en vez de a las 2. Así que, gente, ya lo sabéis. 5 de la tarde Vitality y 8 de la tarde Carmine Corp. La verdad que vamos a tener, pues bueno, bastante valorante en el día de mañana. 5 de la tarde, entre comillas. Es decir, puede empezar a las 4. Sí, claro. O sea, estad atentos a ver a cuándo acaba el partido anterior porque puede ser 4 y media. Si es un 2-0, a las 4 estamos jugando. Sí. Y nada, nos encantaría estar en Berlín, la verdad, pero está tomada por culo Berlín y para muchos fans… ¿Por alguna casualidad si ganamos mañana cuando jugamos el final? Te lo digo. Pues dentro de poco, me imagino. Se juega el jueves. 5 y 8 de la tarde. Hostia, si ganamos mañana es muy calentad ir el jueves. Podríamos ir el jueves, sí. Si ganamos mañana hay que ir con… Pero voy a ir con una metralleta y con bengalas. Sí, sí, podríamos ir el jueves. No podemos colar bengalas, ¿no? Pues hombre, en un sitio de Riot Games… Pero afuera podemos hacer como la previa. Complicado. Afuera podemos hacer de todo. Afuera podemos ponernos ahí… Sí, el tema es que organizar un viaje de las 12 de la noche para mañana… No, es imposible. Es complicado. Claro, no podemos copar los billetes y no sabemos qué vamos a jugar mañana. Pero para el jueves, sí. Sí, porque si juegas el jueves te clasificas el lunes. Te clasificas mañana. Te da tiempo. Mañana va a ser un día muy jodido, ¿eh? Porque K-Corp son duros, Vitality son duros, pero… También te digo… La guerrera que vamos a pegar no tiene sentido mañana, ¿eh? Pero también te digo, a partir de aquí todo el mundo es duro. O sea, de hecho, desde el primer día ya era duro todo. 100%. Hombre, duro es Team Liquid, que Team Liquid ha caído eliminado. Sí. Un equipo que el año pasado ganó la VGT europea. Y quedó top 4 de Europa contando sus resultados en el mundial. Han caído eliminados. Team Liquid ha caído eliminado. Futbolist. Ya, ya. Ha caído eliminado. Ya, ya. Que fueron tres equipos que fueron al mundial. Es que son tres equipos que han ido al mundial. Y tres eliminados. Más BBL, que bueno, que quedó séptimo. Más BBL, pero a lo que voy es… BBL, que parece una tontería, nos ganó el año pasado. No, por supuesto. De hecho, nos pegó una paliza, creo, en el tercer mapa. Un 13-6. A lo que voy yo es… Estar en el top ya 5-7 es una locura, pero como pasó con el equipo de LEC. No os conformasteis con el top 4. No os conformasteis con el top 3. Está siendo una historia parecida. Fuisteis a por el top 1. Bueno, es que yo os digo una cosa. A partir de aquí soñemos. Sí, soñemos. Todo el mundo nos ponía último no solo de Europa, sino de los 33 equipos de VCT. Sí. Y resulta que ahora mismo estamos entre el top 5-7 de Europa. O sea, ya mínimo estamos por delante de cuatro como mínimo en nuestra región. Y hemos ganado dos tero a BBL y dos uno a Team Liquid. Rivales con los que evidentemente nunca les habíamos ganado el año pasado. Así que, bueno, muy contentos la verdad de los chavales. Que le han echado un par de cojones. Ahora, señores, nos vamos a ver ese partido entre Sentinels y Leviatán. Sí. Me voy a hacer cinco pajas ahora, tío. En uno de tus baños, me daba pela. ¿En cuál de ellos?